Hello, hello Buenas tardes a todos ¿Qué tal estáis? Bienvenidos ¡Feliz Navidad! ¿No? ¡Feliz Navidad! Iba a decir Javi Verde otra vez ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal chicos? ¡Buenas fiestas a todos! ¡Felices fiestas! ¡Buenas fiestas! ¿Qué coño es esto? ¡Feliz Navidad! Y próximamente ¡Happy New Year! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz de fiesta! ¡Buenas fiestas! Bueno, bueno, hoy se viene un día top, gente Se viene un día cojonudo Today Hoy vamos a tener, por fin, que me lleváis Spameando con este juego Lo más grande, Lethal Company ¿Qué cojones acaba de pasar en mi casa? O sea, ¿qué cojones acaba de ocurrir En mi casa? O sea, ¿qué cojones? Bueno, chicos ¿Qué se viene en el día de hoy? Os voy a comentar Hay varias cositas Bueno, Lethal Company Un juego que me lleváis dado por culo mucho tiempo Que lo está petando muchísimo ¿Vale? Juego de Semiterror Multijugador Tiene buena pinta Nunca he jugado ¿Vale? Lo podéis ver aquí Ocho minutos Que ha sido poner unos mods ¿Vale? Me he bajado 16 mods Me ha dicho Notic Vamos a jugar con estos mods Más o menos sé qué hace alguno Otros ya ni me acuerdo Los tengo aquí, chicos ¿Sabes? Ocho minutitos Para que lo veáis Y nada Me he bajado un montón de mods Los tengo por aquí Pero vamos, ni idea O sea, están aquí todos No se ha bajado por aquí Y ya estaría Y a ver qué tal Uno para Un poquito de mejores gráficos Y alguna cosita ¿Sabes? Bueno, dicen que está muy chulo, ¿no? Puto Pry No me dejas suscribirme aún Gominolo Gris Estás flojete, ¿no? Compañía mortífera Enlata en el juego ¿Sí? Empate Vale, os voy a contar, ¿eh? Ayer, bueno, mira Ayer iba a abrir Y al final Me tomé el día libre Estuve casi todo el día Con Marti Vimos alguna película Tal, no sé qué Y por la noche Digo, bueno Vamos a jugar un poco Al Pokémon Gente, en serio Estoy enfermo Necesito que esta videoconsola Se rompa Es en serio Y que no me pueda comprar ninguna No Estoy enfermo con el Pokémon Pero mucho, ¿eh? O sea Estaba Con el Pokémon en la izquierda Haciendo unas movidas En la derecha Calculadora de daño No sé qué Claro Empiezo yo A pensar Y digo Atención a esto, ¿eh? Digo A ver ¿Dónde coño se consiguen Los Pokémon que me faltan? ¿Vale? Por ejemplo El Registil ese de los cojones Que se juega mucho ahora ¿Dónde están los Eh... Los genios Tal? Digo Porque no son del Pokémon espada Ni nada, creo Entonces empiezo a buscarlo Por internet Y están en el Arceus ¿Vale? Menos el Registil Que está en el Pokémon diamante Brillante Que también lo tengo Claro, entonces, bueno Eh... Me he bajado el Pokémon Arceus Otra vez Otra vez Y... Un momento No... No lo recordaba No lo... O sea, no lo recordaba tan bueno O sea Creo que es mejor O sea Que el Pokémon escarlata Que no es muy difícil Y el Púrpura O sea, gráficamente Lo veo hasta más bonito Ayer disfrutando Digo, ¿qué es esto? No, no, no pongáis interrogantes Que es real, eh Es en serio O sea, yo os pongo el juego ahora Y vais a decir Hostias No se veía tan mal Acostumbrados a lo que tenemos ahora Y es real, eh No, no Arceus God Es horrible Kenkri Que va Es una bomba Entonces Estuve haciendo misiones Porque hay que hacer un montón de misiones Para desbloquear los Que ni me acordaba Del juego O sea, no sabía Ni por dónde me andaban Los controles y tal Estoy muy perdido todavía Entonces yo Me pasé el juego Y lo dejé ¿Vale? Entonces En las últimas misiones Puedes desbloquear cositas Y os voy a decir Lo que se viene Porque claro Con lo del Arceus Digo, hostias En el Arceus está Ursaluna Está el Gudra de allí Hay otras formas de Isui también Y estaba en los El Arcray Que he pillado uno Está el Giatren ese Y demás Que eso lo vamos a pillar Luego por la noche Que va a estar divertido Porque está guay Son como bosses y tal Y digo Vale Digo, el Ursaluna Y digo, hostias Si me saco el Ursaluna En el juego normal Shiny Y luego me lo saco aquí Y luego lo paso Lo evoluciono Y me lo devuelvo Efectivamente Me saqué un nido Del puto Del puto oso Saqué Dos Shinies Saqué dos ¿Vale? Y Espérate Porque lo mejor Porque lo mejor No es esto Lo mejor Es que saco Dos Shinies Y por el camino No me digas Cómo Conseguí Dos putos Gusanos Shinies En el mismo spot El Feelings Ese se llama ¿No? Cómo se llama Feelings ¿No? ¿Sabes cuál os digo? ¿No? El Feelings Ese Cómo se llame ¿No? De esos me salieron dos Por la cara Eso es lo que hice ayer ¿Vale? Luego Me puse Tenía para un bocadillo Y digo Mira Me voy a tirar un bocadillo Porque han salido Las apariciones nuevas De los dragones Tienes Aparición masiva De Dratini Del Duraldón Y del Como Ese ¿Vale? Claro Pero tienes aparición masiva Pero no tienes más chance De Shiny Como los anteriores Y digo Vale Tengo para un bocadillo Lo tiro Y si no sale Reinicio la consola Me fui al Duraldón ¿Vale? Y no me salió ¿Y sabes dónde fui? A la manzana Digo Voy a ir a la manzana un ratillo Vino aquí Marta Digo Marta Vamos a ver si pillamos un Shiny Marta ya estaba hasta los cojones En plan Estamos en navidad Yo si si Ven aquí un momento Digo Mira Marta Vamos a pillar esto Y salió La manzana A los 10 minutos Y luego fui donde el Duraldón Y salió también O sea Me he sacado Un Duraldón Shiny La manzana Shiny Los Los he Una bomba Ya estaría Así que Entonces Bueno Hay que hacer cosas hoy Hay que hacer un montón de cosas Para el En el Arceus Cuidado Se viene Autobús Ruta Manzana Una polla Hijo de puta Le veo a un bit histórico Cabrones Sí Autobús Y tiene unos Estas de mierda Dile la verdad ¿Te lo pasaron por algún Discord chino o algo? Que no coño Así que nada Eh no se escuchan las donaciones O sea ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se oye las donos? Ah Están quitadas Loco Por la cara La gente Suscribiéndose en silencio Faire Navidad A todos los que me están diciendo Chicos Perdonad Que no se que coño ha pasado Gracias a todos Mis stream favoritos Necro No será más guapo Ni más inteligente Soy gilipollas directamente Claro Te jodas No voy a leer ese comentario Pero me han visto Feliz Navidad Kenkri y Chato Ya estaría Los Signs of Streaming Claro Realmente no Pero no han sido todos Hoy le daremos caña Hay que hacer un montón de cosas En el Pokémon Estoy muy motivado De hecho ayer Tú fíjate Ayer Cojo la consola ¿Vale? Estábamos en el salón Viendo una peli Y tal no sé qué Termina la peli Digo un momento Marta Que voy a hacer una cosa Marta sé que estaba Miedo cuajada Miedo dormida De las 7 de la tarde Porque estaba medio mala Entonces yo cojo la consola Y cojo la suya también Y digo voy a mirar Lo de las partidas guardadas A ver si Digo porque como pueda conseguir Los del Pokémon espada y escudo He triunfado Mi partida antigua Cojo la consola De Marta Que era mía Meto mi usuario Y no estaba Me le metí un formateo Las días Hostia duro ¿no? Joder Es que ni siquiera me preguntó Loco No me jodas O sea Claro Me acuerdo que le dije Voy a jugar a Voy a jugar a Animal Crossing Quería hacer un directo Del Animal Crossing un día Claro Yo quería hacer un directo Del Animal Crossing un día Porque me acuerdo que jugamos En pandemia Y fue muy divertido ¿Sabes? Y salió una expansión Y quise hacer directo Para sorpresa de nadie Me borró La isla me la borró Le digo Ah Marta Déjame un momento la consola Que tengo que mirar lo del este Y me dice Si tú no tienes isla Digo ¿Cómo? Dice que solo es una por consola Digo ¿Y qué significa? Que me la ha borrado Ni me ha preguntado O sea Borró la puta isla Toda por culo No Yo creo que formateo ¿Eh? Esto Así que bueno Es un poco Lo que hay ¿Vale? Es un poco Lo que hay Y nada Entonces bueno Claro ayer Me bajé yo El espada y escudo Por si acaso En mi consola Tenía la partida Que creo que no Claro ya no tenía espacio Y encontré Una tarjeta Que compré Hace dos años O por ahí Que no la he usado nunca Una SD De esas Micro SD De 128 Y nada Me estoy bajando En los juegos De hecho Voy a aprovechar Y me voy a bajar El reluciente este Dame un momento Que no lo tengo aquí ¿No? Espera Me voy a bajar El ¿Dónde está? ¿Por qué no me sale aquí? Se supone que tengo una partida ¿No? Volver a descargar Me voy a bajar el diamante Que se lo hicimos aquí en directo ¿No? Era el diamante O el perla ¿No? Que hay para conseguir El registil también Buah Es duro esto ¿Le darás hoy al reminiscencia? No sé si dará tiempo Y tenemos otras cositas Pero bueno A dar un momento Cuarenta y un meses Cuajencro Feliz Navidad Se te quiere Pokémon diamante brillante Efectivamente Me lo voy a bajar Ahí está Descarga iniciada ¿Vale? Ya con esto vamos volando Así que nada He organizado un poquito Las cajas también ¿Sabes? De los estos Luego lo veis Cositas Señor Sergio Feliz Navidad Acá te mando Mi regalito de 30 Hoy es mi cumpleaños Y estoy lejos De mi familia Por trabajo Me cantarías Feliz cumpleaños Sería feliz No Pero te lo voy a poner Un abrazo No Te lo voy a poner Happy Verde Y aquí Happy Verde Pero ¿Quién eres? A ver si vas a ser Que el otro día Me pusisteis aquí Un traficante No sé qué Espérate Que no sé qué le pasa a esto Y no funciona Loco Espérate Nada Ahora A ver Vale Happy Verde Official Son Venga Te voy a poner esto Happy Verde Son Aquí está 700 millones De reproducciones Y no la pela ¿Qué joder es esto? ¿Qué joder es esto? Joder Esto da mucho green Venga Felicidades Y pasa buen día Oh es durísimo esto Me jodas La voz esa de la tía es dura Felicidades 30 pavos Ah que ha sido 30 euros No no Espérate Te llamo por teléfono No jodas 30 pavos Dame tu whatsapp Una llamada Hijaputa 30 pavos Feliz Navidad Ah sí ¿Verdad? No 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 Claro 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 Espérate Diego No no Diego Espérate Esto es duro Claro 30 pavos Espérate A ver A ver Taú ya va a cuelga Te hizo buen del libro Feliz cumpleaños Diego Muchas gracias por la donación Y espero que lo pases Con tus seres queridos Que lo pases como mejor quieras tú Pero que sea un gran día ¿No? Así que mira Tú fíjate El día 26 Tu cumpleaños Casi te pilla el año que viene Felicidades Diego Mira todos los canegres Felicitándote coño Que ya estás a la edad De que te cagas Encima cabeza De ñandú chupala No has leído la donación Joder Ha dicho que sí Hoy No 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 Dice Hoy es mi cumpleaños Y estoy lejos de mi familia Perdona eh Diego Y yo Pásalo con los tuyos Diego Te lo juro Si estás ahí Métete a Discord En serio Te felicito en directo Porque es que esto está siendo ya O sea Lo estoy intentando arreglar Y cae va peor eh En serio Métete a Discord Te lo juro por Dios eh Que te felicito ahora mismo eh Padre ayer En serio Padre ayer 25 de diciembre Fue mi cumpleaños También menor que tres Que vaya bien el fin de año Loquete Y que joder Se acaba de pasar Diego Happy birthday to you Happy birthday Diego Happy birthday to you Ahí lo tienes Joder Ya no puedo hacer nada más Chicos Ya que queréis que haga Hostias No me ha mandado nada Claro No había leído Ni la gente No ha leído ni el mensaje El hijo puta Y yo ¿Qué dice el coño? Jesús Darko Muchas gracias Te donan 100 euritos Y un saludo Lo que te decís Pásalo con los tuyos El tío Estoy solo Joder Es que Hostias Ha sido duro eh Lo siento eh Hostia que risa joder La madre me parió Ay dios Otro mes más Otro año más La madre que me parió Loquete Voy a poner esto por aquí Joder Yo bueno A ver Voy a poner esto por aquí Estás cuajao Feliz navidad Feliz navidad Felicidades chicos A todos Felicidades de navidad No de cumpleaños Ya se ha dado la regulación FDVGC Para que le des un vistazo Si ya la he visto Luego hablamos de ellos si queréis Al final Ha habido alguna sorpresa Para mi Feliz navidad gente Pero en general Bueno Básicamente la regulación nueva de Pokémon Son todos los bichos Quitados los tochos ¿Sabes? Todos los demás están Ah por cierto También he cogido Claro También Es que ayer hice muchas cosas Hice también raids Y he pillado los nuevos bichos Bueno Hay uno que creo que no Pierwalking Guay que esto Como saben Hostia Para que te desenganches un poco del Pokémon Han sacado a Metaglor Soy en el Juraid Juan el porro Tengo un enganche Me voy a meter el Pokémon Arceus Tú fíjate El Arceus loco Va a pillar los bichos Ay Dios Ay Dios Que bueno ¿Qué es esto? Dice ¿Has visto lo que se ha liado esta mañana Con Grefg y Juan Guarnizo? Y me paráis esto Por la cara A ver Gozario Gente ¿Tan bueno es el Lethal Company Como me lo habéis pintado? ¿O qué? Vamos a jugar Notting, Marte y yo En principio ¿Vale? Y a ver que tal ¿No? Estas risas Es risas Pero no da miedo ¿No? No me metéis en un juego de miedo ahora mismo No me metéis en un juego de miedo Que estoy ahora mismo tranquilito chicos Diego está en Discord No Sí claro No No está en Discord El chaval se gasta 30 pavos Y le deja un mensaje full triste necro Felicidades lo que te pasa lo bien con la familia ¿Viste el GOTY según Sony? No te sé los comentarios cerrados ¿Sabes qué es esto? Puedo hablar los idiomas de todos los animales Excepto el del pingüino ¿Quién pilla la referencia? Pero esto que coño Feliz Navidad a todos gente Los de la Play dice Felicitaciones a Marvel Spiderman 2 Que ganó el trofeo platino Al juego del año de Play 5 De Play 5 Pero Es que O sea La cosa es Pero esto ya Va más allá de Quiero decir Pero la playa de Play no tiene vergüenza Ni que se la ponga ¿Cómo funciona esto? Feliz Navidad Felicidades a Marvel Spiderman 2 Que ganó el trofeo platino De juego del año de PlayStation 5 Los premios del juego del año 2023 del blog de PlayStation A ver Está claro que es juego de PlayStation Pero igualmente no es el mejor suyo O sea Si es juego de PlayStation A lo mejor Quiero decir Con todo y con eso Imagínate que no entra El Baldur se está en la Play ¿No? Supongo ¿No? Pero da igual Si quieres hacer como un exclusivo tuyo ¿Creéis que es el mejor? Casi me suscribo con el Prime Al canal del Boquerón Perdón padre Mondongo O sea Es rollo Es como si yo hago un premio ahora No chico Voy a hacer un premio de los Canegra ¿Quién es el mejor Canegra? Yo Con todo mi polla ¿No? Claro Vas a ver los comentarios Ah que no hay Nadie puede responder a Play Hostia Pero esto es una movida Esto es turbio Esto es turbio Es una votación de la peña No, no A ver si habrá votado la gente Supongo Pero es raro Es raro Sí pero Vale Bueno Espérate Ah ¿Queréis que vea los citados? No pegaría mucho Un remake Del I2 y Play 2 A ver A ver si va a dar alguna cosa rara A ver Hay mucho meme aquí Ya se está acabando el año Porque no vemos de nuevo este vídeo O que fue risa Por favor te quiero Dice Los de Playstation Viendo que el Spiderman 2 Ha sido Ignorado En los Game of War Y en todos los sitios Dice Bien lo haré yo mismo Gracias por tu saludito Sergio Fue mejor de lo que esperaba Mi familia también te lo agradece Eh que grande Diego Machote Joder A ver que me has dicho ahora Hombre Voy a parar Esto solo por ti Cuidado Nada que ha dicho Gracias por tu saludito Fue lo mejor De lo que esperaba Mi familia también te lo agradece Que grande Diego Con arzo a los tíos también Hombre Aunque no la pases hoy con ellos Vale Está bien No te preocupes Vale a ver Claro A ver Es que Decid vosotros Que ha sido la peña Los que han votado Por fin me deja esto El sub Las diez han se las pelas No han saltado todavía Gente Ahora saltarán Ahora saltarán Ahora saltarán Que hay Hay cola Como no he hecho dur ya directo Hay muchos jaleitos ¿Sabes? Padre Un saludito A mi amigo Víctor Que no espabila Ni a palos Víctor Espabila ¿No? Dios Que buen momento Que risa Joder Feliz Navidad Y Año Nuevo Padre Saludos desde Chile Menor que 3 A ver ¿Qué es esto? Para nada chicos En serio Voy a erradicar Los chipichipi Los mondongos O sea ¡En la boquita Sergio! ¡Qué grande! Ese tío En diez subs El Reye El Reye Muchas gracias El Reye 22 Con diez subs Muchísimas gracias No pero se acabaron ya las tonterías Este 2024 Que está por llegar Cuidado Hay que hacer otras cosas Y ponese serio Gente al fin y al cabo Padre me acabo de poner en situación Y creo que el premio a Canequerer del año Se lo debería llevar Choli Encarna perfectamente los valores Que un buen malito tiene que tener Guajadísimo padre No ya no El Choli duro Por alto en reminiscencia ¿No? No Gente Porque me tiene una semana Si jugar un juego Y no hablemos de nunca No quiere decir Que no hay Que igual alto O sea Me lo voy a pasar Es en serio Joder Pero es que ahora mismo Dejadme vivir la vida ¿No? Noche buena Navidad Jugar con los coleguitas Ahora esto Luego un poco de Pokémon Que tenemos pendiente Típico Joder Claro Ya estaría ¿Viste que volvieron a hackear? Ah lo he visto Sí Rockstar y Ubisoft también Un saludito Ah sí Han No había visto lo de hackear Ubisoft Eso sí que no lo había visto O sea Vi lo del GTA V Que ha salido del código fuente Que eso es una barbaridad Pero lo otro no Eso sí que no lo había visto ¿Viste los líderes de Honkai? Se ha filtrado todo ¿Jugárselo a 1.6 o a 2? Ya veremos Sí Vi lo del GTA V Que se habían cancelado varios DLCs Y alguna cosa Los leagues ya aburren ¿No? A ver Yo no lo he visto mucho del GTA También A ver A ver No he visto nada del GTA Porque a mí GTA me mola Pero no me vuelve loco Si en vez de Filtrase todo eso Si hubiese filtrado Todo lo de Pokémon Estaría viendo todo Obviamente De hecho de Pokémon Sí que Hace un año O este mismo año Se ha filtrado en cosas ¿Os acordáis? Hubo un leak Pero no tan tocho como este Hubo un leak de Que es un leak de De cosas antiguas eran De que se estaba preparando Un Pokémon en PC Y cosas así Que se cancelaron Pero Tampoco tenían mucha importancia ¿Verdad? Yo creo ¡Qué grande Marti! Con esa ride ¡Qué grande! Con esa canción Con copyright ¿No? Gracias 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 Grande padre Diego un abrazo Pero eso fue en Nintendo en general Sí No me acuerdo del leak Que Lo que pasó Con lo de Nintendo Pero no fue tanto ocho ¿Verdad? No fue tanto ocho Tanto ocho Realmente Si Nintendo ya está en móvil Porque no está en PC Ni puta idea 64 meses Siendo ignorado Un besito Por navidad Vivo Vivo crew Vivo crew baneado Media hora Ya está Es muy pesado Joder Mira que siempre Los dos comentarios Ahora no he leído El puto nick Y es que Antes has dicho algo de Oh mira este mod Del Lethal Company Es Estoy full canekre En serio Claro Ya Pero ahora ha puesto No sé qué Vamos a recordar No sé qué De la navidad Y no he leído el nombre Claro Yo a veces no lo leo Vamos a ver lo que hay Ay Dios Viste que en el TOF Habrá colaboración con Evangelion Algo he visto Sí Lo he visto Lo he visto Ale que voy Por cierto No ha habido Claro Hay un juego navideño Por aquí De Steam nuevo Y tal O sea Aparte de este Que ya vamos a jugar ahora Que no es navideño Pero Extremadamente positivos Es una locura La cantidad de gente que hay ¿No? En este título A ver Cuánta gente hay ahora jugando A ver El de Fainas ¿Qué tal ha ido? Porque había mucha gente Quejándose De varias cosas 100.000 personas hay Está bien Sigue estando bien Y el Ezra Company A ver Lo de Ezra Company Tiene mucho más mérito Que el de Finals ¿Por qué? Porque es un juego Que te cuesta 10 pavos 92.000 personas hay ahora Antes había 130.000 Por la tarde Eso quiere decir Que hay mucha gente A lo mejor de China O ¿Sabes? Asiática Que juega Es lo que le pasa Al Naraka Y esos juegos también Yo creo ¿Viste que chaman Los servidores De Davey Ford? Sí Lo he visto Claro Sí, sí Lo he visto Lo he visto Simplemente Bueno Por cotillar un poquito ¿No gente? Cuidado Habrá que ir Pero si ya lo sabes Todo 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 ¿No? 6 El asiento Que voy a tener Ni nada Mira este juego De terror No sé si lo viste Es Christmas Nightmare A ver A ver Tiene buena pinta ¿No? Para el juego El juego de miedo Saludos al chat De malitos También Felices Fiestas Está guay Este juego Lo jugó Menos 13 ¿Qué tal está? Gráficamente top ¿No? Joder Está guay ¿Es un Rainyine 5 ¿O qué? Christmas Nightmare Sí No No Es una mierda ¿En serio? ¿Es malo o qué? No da miedo Hola cangrejo Soy el hijo de Diego El que te ha donado 20 pavos antes El muy mentiroso Me ha dicho Que no tenía dinero Para regalo de reyes Y va el hijo de perra Y te manda 20 pavos Por un saludito No 20 no Han sido 40 en total Encima te ha engañado 20 no Han sido 40 pavos No estaría Fein Había Hace dos días Había la última caja De sobre de One Piece Que ha salido Y me tocó Una carta de 2000 euros Tienso A ver Pásame esa carta A ver que tal es Mira este para jugar Con los cangreers Bad bab Próximamente ¿De qué va este juego? Es la primera vez Que suscribo a un canal En tu it Me haría mucha ilusión Un besito Kencro Pero un saludo ¿Qué tal? ¿Este juego De que va? Es Que es un BR ¿No? Es un BR Y me recuerda Al este Es que el Battle Royale Flipaba loco Está guapo No A ver Oh my god Eh pues me llama la atención Pone próximamente Battle Royale multijugador Bueno Habrá que ver Una cosa te voy a decir ¿Eh? Ah Solicitar acceso Vamos Espérate Hola padre Antes tenías muteado Feliz navidad Igualmente Os pongo hasta arriba ¿Sabes cuál es el problema? Que me vais a gostear No juego yo contra vosotros Ni aunque me paguéis Hijos de puta No ¿Sabes? Te abro con cualquiera Y me abres con el puto counter ¿Sabes? No, no Y me va a salir todos los movimientos Vais a ser aquí Los putos campeones del mundo Olvidaos Hijos de puta No te va Hombre No te gosteo Ya tú Pero en el 90% El Vabab ya está para jugar en Steam Aunque ponga que está en beta ¿Ah sí? ¿Y se puede jugar ya o qué? Mira Una cosa que voy a decir Y es la siguiente ¿Vale? Es mi opinión ¿Eh? Creo que meter en un trailer Oficial O algo de ese estilo A ver Este se llama Highlight trailer ¿Vale? Pero me estás metiendo Como un trailer Y reacciones De creadores de contenido A mí Me da Un poco de cringe Y aparte Le quita como seriedad O sea Entiendo que los creadores de contenido Te pueden hacer publicidad del juego Y está muy bien Pero cada cosa en su sitio Meter un trailer Es como si No sé Sale mañana el Cualquier juego El que quieras El GTA 6 El que te salga de los cojones Y el trailer oficial O uno Uno de los trailers oficiales es Y vais reaccionando al gameplay Jugando El chocas El otro El no sé qué Queda mal A mí no me mola A mí no me mola No me mola En los trailers de las películas Es así ¿A qué prefieres? A ver No Que yo sepa no Vale O sea Este juego se puede jugar ya Solicitando acceso Voy a solicitar acceso Eso eh ¿Queréis que lo probemos luego? El Bap Bap este Bap 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 Dibidibidin Bap Bap Bidibidibidin Este hinchado A ver ¿Cuánta gente hay jugándolo? Hace dos días Abrí la última caja De sobres De One Piece Que ha salido Y me toco Una carta De 2000 euros Estoy en shock Ya te he contestado antes Qué cabrón eres Joder No me sale Cuanta gente Hay jugando Un saludo Pero si el juego Está cerrado Creo ¿No? La sabes de hace 20 minutos Y qué queréis que haga yo Qué queréis que haga yo Gente Battle Royale de ardillas Guapo Esto me lo bajo yo Ahora mismo ¿Está disponible ya? Estos son los juegos Que a mí más me flipan Lobo Estos juegos son la hostia ¿Verdad? 30 Hay 30 30 estas 30 putas ardillas Por mapa 39 ignorados Ah mira 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 Tú ¿Qué coges es esto? Rompes todo Es como el de Failas Pero de ardillas ¿O qué? Lo teas todo También Este va un fado Me quedo ciego Por el camino Pero bueno ¿Y este juego Dónde me lo puedo pillar Loco? ¿Cuándo sale? Ardilla táctica ¿Eh? Boku no giro Con ardillas Literal No, no, no Pero que juego Está bien ¿Eh? Pero ¿Dónde se puede pillar Loco? Steen Acceso anticipado ¿En serio? Por la cara ¿No? ¿No? Felices fiestas Señor Espérate Un momento Un momento ¿Qué cojones es esto? O sea Esto es una copia De Lego ¿Qué coño? ¿Esto qué cojones es? Pixo from Pixo Wall Esto es un Lego impostor ¿No? Mezclados personajes De todos los universos Habidos y por haber Solecito XL Se llama ¿Vale? El barco de One Piece Orejotas XL Sweetie ¿Qué cojones es esto? Manolete el inmigrante El mariano El mandalorio Se llama el mariano ¿Qué cojones es esto? Padre que tan cierto Es que banearon A Kingambit Del competitivo De Pokémon Es mentira Este tipo está hablando De cambios de VGC Muy grandes Es mentira La nueva pijotita Cientos Gwen se llama ¿Cuándo? Claro Gwen Te ves bien perro Gwen es ¿Cuándo? Pero esto Espérate ¿Esta página es real O es scam? ¿Qué cojones? Blockster El iguana ¿Qué es esto De tragarme un anuncio Habiéndote pagado La dictadura? Feliz Navidad Viejito Block E Tarsius Montoro Jabman XL Electronejo Electronejo Y el Yoshi es Mosky ¿Qué cojones es la tienda? Jason el supersticioso Me apetece comprar algo Solo por esto Jason el supersticioso Dragonites Dragonice Dream Beer El Snorlax El Asmois El El Joder ¿Cómo se llama este? Que no me acuerdo el nombre Coño El Lapras ¿No? Este es Lapras Guardotel 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 Es Blastoise ¿No? Barthotel Bathortel Luffy es Luis Fran el lugareño Miguel Pizón Miguel Pizón Bertín el calavera La Bonica Golden Boy Peluso Y el Brutote Un besito padre Y felices fiestas al chat Hay algunos que no están aquí Que no se ven Como Pepito El Globito Ah mira Mira ya que esqueletón Juan en época chicha Pero esto es La página que es de Natan ¿O de qué es? Hola cangrejo Hace tiempo que veo tus vídeos en Youtube Pero no está mal verte Es española Felices fiestas a todos Cold woman Cold woman sister Hielo chalado Vale voy a pasar a la siguiente página Espera que no creo que haya nada Esta página puede salir una polla ahora También espérate ¿Habéis petado la web hijos de puta? ¿La habéis petado? No me deja entrar ya Padre no te cachondees Que en Natan se llaman así ¿Quién es este? Miguel Elojete Miguel Elojete Feliz Navidad necro Hace dos días Abrí la última caja de sobres De One Piece Que ha salido Y me tocó una carta De dos mil euros Estoy en shock Otra vez el mismo de antes Ya nos hemos enterado Megaman es handgun Chucky Puxi El dañino Bomberman es el traca Explorabot Ah pero aquí hay muchos Que salen otra vez Pepi Nectarina Santi El arratortas Emanuel el puntual Pero es que no se ve el dibujo Martínez del monopatín La zagala virtuosa Eduardo el salivita Venom Toli Lombarda Rumba El pastorcillo Por la cara Fungus el tontete Alpaca de la suerte Cara Caracrater Por la cara Energizer Doraemon es Micho El doctor Robonding Mostachik La chuponera Enrique el ilusionista Los de Cougedes Caraorchata y Carabatido Caraorchata Ricardo el piripi Mortadero el bobo A la cara Coblick el perrete La pokeball es Esferejous Click here Ah el link Azunete Esto Que coño es esto chicos Osea Que cojones es esta web Mira la descripción De algunos Que no me de Va lenta la web Porque la habéis petado Hijo de puta Me habéis jodido Gente Felices fiestas Padre Espero que vaya Todo bien Te veo feliz Y eso me hace Feliz a mi Me regalas Un besito Y un abracito Felices fiestas A los necres Menor que tres No pero esta Imagina que cojones es Eduardo el salivita Es el típico amigo Que te está hablando Y no para de soltar Perdigonazos Dice que tiene Mucha habilidad con la lengua Y que es capaz De hacer un nudo con ella No se lleva bien Con Pedro el telaraña Pedro el telaraña Es el Spiderman Claro si yo pongo Por ejemplo Rita la bromista Harley Quinn Espera voy a cargar Es que no me cargan las cosas Y quiero verlo Loco O sea que Habéis petado Gente habéis tirado la web Chicos no puedo ver nada En directo Habéis tirado la puta Ya no funciona La habéis petado ¿Cuánta gente ha entrado? Hostia Habéis petado la web Loco Chicos Mira Miguel 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 el ojete Es más alegre Que unas castañuelas Y nunca le importa Lo que opinen los demás Siempre dispuesto a ayudar Miguel es el sindicalista Número uno En su trabajo Esto no entiendo nada O sea esto Es scam la huevo Es real Familia de los payasos De la tele Podemos decir Que es lo más parecido A Leticia Sabater Que conocemos Por la putísima cara Voy a hacerme un té Y ya he instalado todo Vale Pues ahora jugamos Está malita Un besito No Un besito no Marta Yo tengo que estar Como un puto toro Si no puedo trabajar En la distancia Margarida Vale Gente Habéis tirado la web A ver si funciona No Marta Para No Link de la página No hay página Chicos No puedo Chicos Habéis tirado la puta web Es de coña La habéis petado Gente Me jodáis No puedo ver nada Ya tenía gracia Y ya no tiene Quiero ver Que había cuatro páginas Loco Manolete ¿Quién es Manolete? Ah No pero me hace gracia Porque O sea Están movidas Eh Ahora sí que salen Ahora sí A ver Juan Only Han Solo Lady Elche Lolo el caminante El cobrador del casco Orejota North Escarcha Juanes Risitas Juanes Risitas ¿Qué nos pueden decir de él? A ver The Total Destroyer El bola Cabo primero Esteban de German Teletetris Samu El ojo vago Salita para rayos Salita para rayos Salita para rayos Ay Ah El Ayman Sagal Eh Jaime Jaime El Pezuñita ¿Qué cojones? Pedro Duque John Wayne Arturito Mira Arturito Archur Hicho Joder Buenísimo esto En la catártel No sé qué Queda una web Una página Es duro esto Ya, ya Ya sé que se llama así El LATAM Si es que la página Es de LATAM O no O es empate Grande padre Ah Ponen euros Igual Perú Ah, claro No sé Aquí está Mira Saladasaurus El Electro Conejo Dino Fire Dragon Fire Jaime El Gatito Miguel El Ojete Secuaz Plátano Y Secuaz Banana De fruto Pasamos A Neptuno Gonzalo El Zopengo Margarita Picipreta Donato El Enguaraz Luis El Suplente Luis El Suplente Luis El Suplente Es que genera Luis El Suplente Mosky El Glotón Miguel El Hámster Miguel El Hámster Y Minerva La Cobaya Joder, de puta cara Hiper Bruno El Vampiro Jamman El Goteras Pichor Esto yo no lo veo aquí Estrellito El Noble Manos Largas El Malaje Eugenio El Tenacitas Y Bloco El Malos Pelos Antonio Pecholata Por la cara Por la puta cara Antonio Pecholata Brocolín Man El Tío de la Vara Roberto Manoplas ¿Ves? Pedro Telaraña Está aquí Y Esteban El Patriota También Esto es una puticia Fumada ¿Qué cojones es Este web? De la discreción De Iron Man Pero ¿Esto qué cojones es? El Zagal No tuvo una buena infancia Y empezó a ganarse la vida Recogiendo metales Que transportaba En un carro del Prika Y vendiéndolos al peso Por suerte A Antonio No le fue mal Y actualmente Es dueño De una Chatarrería En Murcia ¿Qué coño son Estas descripciones Luego? ¿Qué cajas? ¿Qué dice De Pedro El Telaraña? Estoy cojones Durante su adolescencia Pedro Desarrolló un toque Le impidía ir de un sitio A otro Si no era por el camino Más corto Su problema Fue a más Cuando se aficionó Al parkour Dicen que se pone nervioso Cuando está en medio De un escampado Inventada histórica No, no, no Es increíble esto O sea Esto es una puticia Fumada No sé qué coño es esto Es una locura A ver Al menos Está A ver Está currado O sea Hay lores ¿Sabes? Ocasionalmente Ayuda a su hermano A los trabajitos A los que no le da tiempo A acudir Siempre bajo la estela De su hermano Es una persona Muy conformista Y que presume de ello Veintiséis mesecitos Hasta mi novio Está enganchado A verte Te queremos Padre Feliz Navidad Esto es bueno ¿Viste este juego? El Roden Royale Voy a pedir acceso también Al de las ardillas Este Hoy va a ser risas Esto A ver si me dan acceso A cosas Me meto a probarlo Ahora Lo que jugamos La partida Oh Qué risa Me duele la tripa Loco Hostia Es cojonudo esto Qué caja A ver No me han dado Ninguna beta Todavía Gente De las dos Que he pedido Loco ¿Por qué? Soy streamer Hostias Joder No me han dado Ni el Roden Royale De las ardillas Ni el otro Es duro En serio Vas a pillar legendarios En el Arceus Voy a pillar Los legendarios Que se pueden pasar Al juego este Para el competing Vamos a pillar Los cuatro genios ¿Vale? Vamos a pillar El Hitron ese Vamos a evolucionar Al Ursaluna Buah Se viene Contenido topo Feliz Navidad Feliz Navidad Necro Hace dos días Abrí la última caja De sobres De One Piece Que ha salido Y me tocó Una carta De dos mil euros Estoy en shock Que pesado eres Llevas toda la tarde Con lo mismo Ya nos hemos enterado El backup Lo cerraron hace poco Para el release Ya meses en beta Ah De puta madre Me dices que sigue estando Y pido acceso Y ya no está Muy bien Gracias Cresselia También se puede conseguir Mira Eh Mira Os digo lo que vamos a hacer ¿Vale? Aquí están Mira Mira Vamos a jugar Al Arceus Por pillar los bichos Que me puedo pasar Al juego ¿Ves? Mira Vale Una cosa El de Ziuye Este está Este está en el Pokémon Esto lo puedo jugar yo Competitivo Este bicho Planta lucha No, no Este no me suena Este se puede jugar Sí No Sí Ah, sí Sí, pero es malo Es más malo que da hambre ¿No? Y el T-Lotion también Felices fiestas Puchencro Y felices fiestas A los malitos Del chat Mira Vamos a Vamos a capturar Por cierto ¿Cómo funcionan los IVs En el Arceus? Igual es más fácil Conseguir un Pokémon malo ¿No? Mira Vamos a pillar El Clibor No lo podemos pasar Aunque ya he visto yo Incursiones en el juego Ese es uno Una mierda Los IVs en el Arceus ¿Sí? Igual nos interesa Ah, son random Si no lo puedes mirar Hasta que no pasa el home Vale ¿Ves? Aquí Ursaluna ¿Ves? Mira Un saludito Un saludito Aquí está Ursaluna Luego El Gudra Aquí lo tenemos Otra cosa que puedo hacer Con el Gudra Es conseguir Otro Shiny Pasarlo aquí Y evolucionarlo Yo tendría Shiny ¿Vale? Es una idea Este le vamos a pillar también Ursaluna lo tengo Shiny también Tengo dos Os intercambio uno Cuidado, eh Que más, que más, que más, que más Que se pueda jugar Que nos interese Que solo sea de aquí Necrofelices fiestas Te quería contar Que ayer fui como loco A abrir los regalos Y ¿sabes qué? Me regalaron un sobre De cartas de One Piece Lo abrí Y me tocó una carta De dos mil pavos El felices Está la polla Ya, en serio Es durísimo esto Hortia El Zoroark Es brutal, eh Y tiene un typing cojonudo, eh Y es súper bonito Este, loco Buah Mira cómo mola Este Este podemos intentar Sacarlo en En Shiny Es que no sé cómo se hace ShinyHunt en este juego ¿Alguien me lo podría decir? No sé cómo se hace Está guapísimo Uf Ah, no Lo que puedo hacer Espera, espera Claro El Zoroark Un momento Si yo me paso este bicho Y lo crío en mi juego Sale este, ¿no? Porque ya es la forma, ¿no? Podríamos hacer eso Incinero lo hace mierda Ya, eso, ¿verdad? Vale, sigamos Vale, ¿estos se pueden jugar? No me suena El Mesprit y esto Estos tres se pueden jugar En plan O sea No es que se puedan jugar Están en el juego No, no están ni en el juego, ¿no? ¿Puedes pasar Pokémon de juegos distintos o sí? Si están en el juego Para pasármelos Por tenerlo, ¿sabes? El Hitran Estoy para pillarlo El Reji este No me gusta Cresselia La queremos Y luego, mira Que esto sí que se juega en Compety Todo, loco Incluso esta se va a jugar, ¿eh? He visto por ahí algún equipillo En TR y tal Tenemos aquí los Genios Tal Dialga y Palkia Que ya los tengo Arceum me la pela Y luego sería Pues ya está Eso son Es un poco lo que vamos a hacer ahí Luego Hay que conseguir Se me ha bajado ya el juego Voy a mirarlo, a ver En el Pokémon Diamante A ver Es que no me acuerdo Yo dónde está A ver Voy a mirarlo Pokémon Diamante Brillante A ver si tengo al Reji Quiero el Reji Steel Que está en el Pokémon Diamante Loco También Ya estaría, ¿no? Los totens los quieres para viento Los totens los quieres para viento A fin compromista ¿Qué totens? Los genios, dices Manafi, lo puedes pasar Y conseguir el huevo Vale Déjame que mire Buah, qué bonito se ve aquí En modo portátil Buah, buah Pasada, ¿no? Buenas tardes, papi ¿Veis la compañía con Juan y yo o no? Vamos a jugar con Noti y con Marta Hostia, si parece los putos Pinipón Vale, yo este juego Vea dónde está Bobo Ah, Bobo era mi Espérate un momento Déjame mirar esto, eh A ver, Pokémon Tengo Coaginasink Joder, Coaginasink Le puse a Marta esto, tú Me recordaba a ella cuando se reía Coaginasink, mira Con la cara, ¿no? Pero, a ver, ver cajas Es que no sé si tengo yo a los Regis, eh Claro, de aquí me puedo pasar también bichos, ¿no? Absol, no sé qué Buah, no tengo nada aquí Bueno, tengo otro Manafi Gente, ¿cómo puedo conseguir aquí los Regis? En plan, en Endgame ¿Tardo mucho en conseguirlos? ¿O los puedo conseguir relativamente fácil? Una vez te pasas el juego En el Pokémon Diamante y tal Eh, eh, ¿tardo mucho? No, es fácil Lo haremos, ¿vale? Bueno, voy a cerrar aquí Ya que lo tengo todo Eso me lo decís Luego, cuando sea Vale, cuando sea esta gente Jugamos ahora, eh Tienes que coger los nuevos Regis En el DLC del War and Siel ¿Cuáles son los nuevos? Yo quiero el Regis Steel Es el único que quiero De momento Pa, 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 pam, pam ¿Con quién vas a jugar? Pues con Notic y con Marta ahora Yo ya lo tengo ya aquí todo listo, eh No he jugado nunca, eh ¿Te pusiste el último mod? No Esto nada, me lo pongo Ah, el Regileki, ¿no? ¿Pero ese de qué es, Notic? De sangre, ¿qué es eso? ¿Pero ese mod hace falta? Feliz Navidad, Necro Hace dos días Abrí la última caja de sobres Ah, el More Blood este Y me toco una carta de 2000 euros Estoy en shock More Blood Vale Ah, pues soy muy pesado Sé con la puta carta ¿Veis otros cojones? ¿Cuántos más mods, más bugs? ¿En serio? Hostia, pues tengo casi 20 mods Espero que no dé problemas, eh Porque como no he jugado nunca No tengo ni puta idea De lo que puede pasar, eh O de dónde viene el problema Espero que no me den fallos A ver, tengo 17 mods ahora mismo Espero que no tenga problemas Primera partida Con 20 mods Efectivamente Mira lo que dice Álvaro ¿Estáis fatal de la cabeza? ¿Pilláis una broma Y le explotáis hasta la aborrición? Tiene razón ese tío Ya fuera bromas Te paso link de card market de la carta Estoy en shock Con mod Se buggean los pajaritos Nada más No sé ni qué es eso ¿Qué hora es? Es pronto Son las 7 Jugamos ahora Hasta las 10, 11 Bueno, hasta que nos apetezca realmente O sea, como si queremos estar todo el día O sea, lo vamos viendo ahora No sé cuánto dura cada partida ¿Cuánto dura cada partida? Lo que dure es Pero el juego da mucho miedo Necesito saber los controles y todo Ah, estoy cagado Feliz Navidad, Necro Hace dos días Abrí la última caja de sobres De One Piece Que ha salido Y me toco una carta De 2000 euros Estoy en shock Uy, me tenéis a dar los cojones ¿Eh? Lo que aguantéis Depende O para mí es la primera expedición O podéis durar No, es que no he jugado nunca Así que ahora lo vamos viendo ¿Vale? Jugaremos con el Con el chat del juego de voz Y alguna cosa Joder, que no me dejaba Resuscribirme esta mierda Gachapon gay Hola ¿Eh? Vale, voy a cambiar el este De toda company Voy, si quieres lo hago yo Lo haces tú A ver, si ya Ya, ya estaba ahí Click Caz, cabrón ¡Echad de voz es de lo mejor! Ahora lo vemos, chicos, eh Claro, que digo Que si quieres vamos creando ya Estamos en el lobby esperando Y ahora viene A ver, es que Marta se ha ido a hacer El café a París ¿O cómo va la baena? Vale, Marta No, yo estoy aquí Ah, mira, ahora ya ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues un rato Pero avisa Te estábamos esperando, Marta Ah Marta, si vas a estar Mala Marta Es familia, eh No, no, yo se lo he dicho, eh Hasta de quitar el mod De Skinwalker Porque tú imagínate La voz repetida De Marta Mala Qué miedo, loco Ya Tú imagínate Hay un bicho de repente Sí, tenemos un mod Que El bicho te pilla la voz Vale, y habla como tú Entonces, a ver qué tal Eso puede dar miedo, ¿no? Vamos a ver Yo creo que incluso A ver, me da igual Pero confundir mucho Pero O sea, el tío que coge la voz Puede coger mi voz Y hablarme a mí, ¿no? Porque sé que soy yo, ¿no? Claro, supuestamente Creo que no, claro Que hablará otro En plan, igual Yo qué sé Mi voz Y no, ¿qué quieres? No sé qué No seas tonto Ven, no sé qué Te acercas y te mato No, no, me cago Eso que no me acuerdo Eso, eh Yo de momento Digo, he puesto solo mods Eso, que en plan Que no cambian nada Del juego Que tal Le dan más Algo más guapo, ¿sabes? Porque imagínate Empezar a la de primeras Y meter unos 500 bichos No, no, no Que viene el bicho por ti Y hace dubi, dubi Daba, daba O sea, tú imagínate No, eso no A ver, mira Os digo así un poco Tenemos Custom Sounds Tenemos Que esté en español Quitar el mapa O sea, el chat, ¿vale? Más emotes ¿Qué más tenemos? A ver Eh, 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 eh Que los walkies estén activos siempre Para que no haya problemas de comunicación Para que lo oigas bien Y en HD Un poquito más de sangre Un poco más Un saludo Yo antes de empezar Claro, yo me pregunto al chat Porque si es que te busco más El amor suite lo tenemos, sí Metemos uno más Pero quiero preguntar El chat primero A ver si es mucho cambio Que no creo Gente, el de Mimics ¿Lo meteríais de primeras? ¿Qué hace eso? Otro bicho más No, de momento déjalo No, no, no Joder, bichos El Mimics es básicamente El típico Mimico Que se transforma en cosas Y si es mentira es falso Te mata Y es igual Hay demasiadas cosas Que nos van a reventar, ¿sabes? Vale, de momento no Bien, bien, vale, vale Lo de la radio sobra, ¿por qué? Si dicen que está mejor así, ¿no? Claro, yo El de la radio es No es que esté siempre activa Es que si tú hablas Y hay alguien al lado tuya Pueda escuchar al que habla Porque yo vi varios streamings Y de mierdas Que era como muy pocho En plan, un tío hablaba ¿Qué dice? Repítemelo Que no me he enterado Porque no lo escuchaba, ¿sabes? Claro, si soy mucho sobra, ¿no? Si no te está bien Bueno Vais a morir más que una flor Bueno, yo voy entrando, ¿eh? Sí, lo creo Tengo miedo, loco ¡Uh! Pero haces tú de host Con ese PC pocho Cuidado, así a ver, ¿eh? ¿Qué dices? Tengo un PC de la verga, cabrón A ver, mejor que el tuyo gente, ¿no? No soy streamer Pero ¡Estoy motivado! Vale, te he invitado Marta, no quiero que grites Ni que tengas miedo, ¿eh? Marta Que yo soy tu protector Aquí está tu hombre, Marti No, voy a correr como un hijo Vale Exacto En el primer bicho que hay Marti, ponte adelante Me voy Esperate, que la he liado Un momento Que la... Que lo ha abierto sin los mods Espérate Soy gilipollas Vale Pues salgo otra vez para atrás Bueno, gente, una duda Cuando entran estos tíos al lobby, ¿se escucha el tío hablar? ¿O si lo escucho yo ya no sale más? Me da rabia que no lo escuchen Ya no sale Joder, pues salgo otra vez para atrás Salir Vale, ahora ya sí que estoy Vale, sé cómo ser los dos y la vuelvo a crear Es una tontería de la voz, pero yo qué sé Online recomendado Sí, sí, Nelson Solo recordaré que hay un bug, luego se lo digo ¿Un bug de qué? Nada, que cuando tienes que vender, a veces si buggeas Tienes que darle varias veces al tínebre mucho, mucho, mucho Y es cuando ya te vende el ítem Vale, configuración lo dejo así, ¿no? Mira, esto está así, habla bien Se ve bien, todo bien Sí, si te escuchas bien y eso, perfecto No es un bug Ese no se ha enterado en la jugada en su vida La gente se está riendo Algo me estáis vacilando, ¿no? No le digan Vale, vale, algo me estoy entiendo Vale, gente, no sabéis fingir de verdad Sois pésimos No sé, pero escucha que no me estoy enterando de nada Así no te preocupes Escucha, no sé ni de qué estáis hablando Es en serio, estoy muy perdiado, da igual Vale, ¿me uno? ¿O qué pasa? No, 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 espera, que esté Marta ¿Marta estás ya? Es que Marta creo que no está Hola Marta, ¿estás o no? Marta, abre ya Hola Hola Llevo media hora hablando Pues estás muteada No, creo que se ha jodido lo del cacharro del... Claro, he dicho, ya estoy dentro, hago algo, he dicho Ah, vale, pues no, no, os invito ahora a verla, creo Vale, ella, o sea, habéis hecho prueba que le vaya bien a ella y todo No, la voz no, lo único no Porque me voy a hacer café Menor de tres Pero no, la voz no, pero... La fe no, un té Pero tienes... Eh, Sergio, bájate dos tonitos, eh Pero ponte el micrófono, Marta, en configuraciones Sí, te salía el bueno, eh Eso sí Pero si me salía bien, eh Ya, ya, pero mira, a ver que lo tengas ahí en el bueno Pero que no sé qué hacer, unirme a la tripulación Sí, unirse, unirse, unirse Sí, pero unirse no hay en tripulación Te invitan, ¿no? Ya os he invitado los dos 72 mesescillos ya En Steam te he salido Ya lo tengo Vale, entonces ahora ya nos muteamos aquí, ¿no? Ahora cuando entréis Uy, te invito a quien quiera a verlos ¿Dónde está el tesoro de la Sink? ¿Eh? Pero si le has dicho que lo aceptas El primero sí, el segundo, ¿no? Ahora, ahora, ya está Hola, hola Vale, me muteo en Discord Y tú también, Marta Vale Vale, ¿me oís? Sí ¿Y tú a mí? Sí, ¿hola? Marta A Marta no la oigo, eh ¿Marta? Marta, habla por Discord Yo estoy muteada en Discord Ya, ya, es para ver si... Porque entonces le salía el micro, ¿qué era? Había salido una cosa de abajo Es que igual... Vale, pues Claro Claro Hola A ver, espera un momento No ha puesto bien el micro Claro Seguro no ha puesto bien el micro Mira que le he dicho que mirase en opciones Ha salido un mensaje ahí abajo a la derecha De algo de... De un mod suyo Algo de un mod ponía, ¿verdad? ¿El qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Abajo a la derecha ha salido algo de Marta De un mod, no sé el que era Como un error o algo, creo Ah, dice, yo no lo he visto Pero vamos, que ponía que siempre sale Pero tenéis que poner el micro bien, Marta A ver si lo tiene pulsar para hablar o lo que sea Ah, bueno, claro Sí, claro ¿Estás enociada al ayuno del juego? Claro, eso está bien ¿Qué? ¿Yo estoy saturado? ¿Estás saturado de qué? Ahora Ahora sí Ahora te oigo, Marti Ahora ya sí Ahora me oís, ¿verdad? Felices fiestas, cangrejito Sí, yo me escucho bien tu streaming, ¿eh? Mi voz Sí, está bien Vale, manual A ver, ¿qué es esto? Agarrar Vale Vale, aquí lo primero Tenéis trajes por si queréis que hay de color Vale Quiero el rosa ¿El rosa? ¿Quieres tú? Pues toma No, quiero el azul, el azul Ahí tienes otro azul ¿Azul que es obrera? Ahora, Roderasing Vale, a ver Estoy mirando esto El escáner ¿Estás por el blanco? No, es azul celeste Objeto de interés Vale Bueno, esto yo lo iré viendo Es la tónica Pero si es este El que está al lado del blanco Mira Mira Dice que lleva azul celeste Tú no eres azul celeste Es el azul celeste, Marta Nene Está al lado del blanco El al lado del blanco es el azul ¿Qué dices? Pero, a ver, a ver Escucha Dale a Mira a A la ropa Y dale a la B De bobo ¿Ves? Es azul, bobos Que no Que tú Así, gente Es un poquito más azul Que el blanco Marta, ¿qué llevas el blanco? ¿Así está bien? Que no llevo el blanco El blanco es este Mira Vale, yo me voy a poner ¿Cuál me pongo? ¿Cuál queréis, chicos? ¿Ves cómo cambia de color, coño? Ahora se ha cambiado Los puedes cambiar, ¿eh? Tú, Marta O sea, Marta ¿Necro? Dándolo a la B o a la V No, a la N, perdón N y B Vale, ¿y ahora? ¿Cómo me pongo amarillo? N y B Ya está, ya eres amarillo La has cogido Ah, vale No me veo Cabrón Vale, salimos A ver qué pasa, ¿no? Hay que elegir la misión Y todo aquí Ah, ¿sí? ¿Qué misión hay que hacer? ¿Dónde es? Aquí Acceder a la terminal Claro, y ahí la pone ahí Moons, me parece que hay que ponerlo, ¿no? Te lo pone ahí No El animal preferido Ah, claro Primero pon tu animal preferido, claro ¿Pero en inglés o en español? En inglés Cat ¿Qué? Ah, vale Pensaba que ibas a trolear Ibas a poner otra cosa Tengo que describir Espera, espera, espera Describir tu rol Tu rol Cagao Líder El puto líder Sí Vale, ¿y ahora qué? Salir del terminal Pero esto no Aquí no me ha salido nada De misión, ¿eh? ¿Ves? No, pero que más te pone Sí, que más te pone Ah, ahora ya sí Vale Vale, me sale lo de Moons Para elegir Tienda Bestiario Para guardar cosas ¿Cómo dejáis las cosas en el suelo? ¿Cómo soltáis las cosas? ¿Estás negro? A la G lo he tirado Moons Si le doy, ¿qué pasa? Ah, hostia, locura Oh, mira Tengo una cosa Vale, Moons Elige una fácil Ya, pero yo también Podría ni cómo se elige Pues fíjate que por ejemplo He sido de dos streaming Pone Asurance Y pone Rainy Rainy que es en inglés Pues eso es que estábido viendo Ah, pues no Pues ahí no Las tres primeras son gratis Voy a pillar Bow Vale Confirme Enjoy Loco Vale ¿Y ahora qué? Aquí Esperando a la tripulación Enjoy your fly Thanks Le voy a poner Vale, por dir Se ha abierto una puerta Ah, vale Porque estamos aquí Tú Vale, uy Voy a ver la sensibilidad Igual te voy a bajar un pelín ¿Qué pasa? Son las 8 de la mañana Son las 8 de la mañana Ah, pues escucha Dormir No, vengo de empalme Chicos Vale, yo A ver Nos separamos ¿Y qué hay que hacer exactamente? No, no, no ¿Cómo vamos a separar? Que nos morimos Que yo no sé la de aquí No, no, no Separado No seáis cagones Escucha, solamente te digo Necro Mier, toma Coged la linterna Y todo Toma, mía ¿Dónde está la linterna? Eres un puto Es un normal Clicolla Que no, vámonos Aquí me sigue Ah, la del azul En este Vale, aquí es para Estamear el botón ese de escáner Igual hay algún ítem Uy, cuidado, cuidado, cuidado Ay, hostia Que aquí no podemos caer Vale, pero O sea, ¿qué hay que hacer? Coger chatarra y ya está Es el juego Hay que ¡Nos cagáis! ¡Nos cagáis! Ah, tomad Marta, eres bock, eh Que estoy tocando bien Como en la piscina Mira cómo mata Mira la cuajada Mira la cuajada que lleva Marta Mira el histórico, eh No puedo subir Ay, sí, sí puedo Ah, mira hay un puente aquí Feliz Navidad, padre Bueno, aquí no hay que comer ni nada, ¿no? No, 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 no Suficiente que hay que sobrevivir No hay que comer No hay que comer No hay que comer Ah, en esta hora principal Eso es Pero no es de miedo el juego, ¿no? A ver, de miedo como tal Eh, chicos, que me he perdido Hola Es de abajo Sergio, tienes que subir ¿Cómo anda? Ya, ya no, es igual, mira Corre como una malita Mira, mira, mira como corro Un saludito Cuidado, que te quedas atrás Claro, pero aquí lo suyo, a ver Para que sea más eficaz, entrad Hay que separarse, gente A ver, aquí dentro Vamos a ver, ¿esto qué es? Claro, a ver, el objetivo es, chicos Estamos aquí reclutados, estamos reclutados Hay que encontrar materiales, hay que coger ítems Y llevaros a la nave, ¿vale? Vale, vale, una cosa O sea, es súper realista, ¿no? Como se veía todo Sí, pero un momento, un momento, ¿no tenemos linterna o qué? Eh, no, porque No hemos comprado Deberíamos haber comprado, pero no hemos comprado Que es como el farmofobia Eh, sí, en ese aspecto, sí Te veré por ahí Así que yo, ¿qué suena? Si no te han baneado, si no te han vetado Cuidado, no estás calentando bien Vale, yo invio esta Rune Y limpia juntos, ¿eh? Porque vamos sin linterna Vale Venga, tú primero no tic Vaya troleado, sí, claro Oye, pero Un momento, pero Un momento, un momento, pero ¿por qué entramos sin lutes con la puta fumada? Porque somos tontos Marta Venga, primera muerte Se ha muerto Marta Se ha tirado No 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 ¿Me entiendes? Claro, ven aquí Ya, pero entonces ¿Por aquí podemos ir sin saltar? Vale A mí se me da bien el parkour, eh Mira Ah, no Una llave, loco Ah Que susto me ha dado, felipollas Es que soy yo como muy realista todo Marta, tú no lo escuchas Nosotros a ti no, ¿vale? Está muy alta la voz Tienes que ir usando el escáner para marcar los ítems Sí, sí, botón derecho, eso es Ya, pero a mí lo que me raya Es que vamos sin luz, loco Ah, pero hay luz Una cosa, si hay alguien que eres tú Pero no eres tú ¿Qué es lo que pasa? Pues que me despille hasta afuera ¿Pero si le escaneo? No sé, que no he jugado, ya tío, yo Que grande, Riopasser, con esa raid Bienvenidos, chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí dando un poquito de... Bueno, estamos aquí jugando al Lethal Company Y luego un poquito de Pokémon Bienvenidos, ¿cómo ha ido directo? Espero que todo sea muy bien, un abrazo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tira para adelante, Nautic No veo, ¿eh? Tengo dos llaves No veo, Nautic, estoy perdido ahora mismo, ¿eh? Vuelve para atrás ¿Nautic? ¿Nautic? ¿Nautic, estás ahí o no? Me voy para... ¡Nautic! ¿Está muerto? ¿Hola? Ah, Nautic, vuelve atrás ¿Aquí, aquí? Tengo dos llaves, loco ¿Para las puertas? O sea, este juego me agobia, loco Hostia, me agobio, ¿eh? No se ve nada, loco Hostia, ¡eh! ¡Muy bien ahí abajo, eh! ¿Me está demarcado? Molde para galletas, mira Hostia, pero tengo que abrir la mano Eh, y tengo esto también, mira Ah, pero sale... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Hostia, esto va a pegar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale A ver, esto se puede abrir ¡Adiós, tío, tío, pegado! Las cajas estas no se pueden abrir, ¿verdad? Eh, no Eh, fine, existe Salimos ya, yo en mi día, ¿eh? Hostia, he puesto, he puesto No me acuerdo si he puesto el mod en mi ¿Qué te creo? Bueno, tú sí que abres, a ver ¿Qué quieres comprobar? ¿Si he puesto el mod o no? ¿Mod de qué? ¡Abre, abre, abre, abre! Querido Sergio, afrontar la realidad De que no reconoces a nuestro propio hijo Es un dolor que ni las palabras pueden expresar La ausencia de tu presencia ¿Qué hacemos entonces? Vámonos, para que juegue Marti, vámonos ¡Qué guapo este juego, eh! ¡Eh! Ahora buscá la nave Nos vamos de aquí, ¿no? Allá arriba, ¿no? A la entrada principal Y la llave no vale para nada La llave, yo por lo que he visto en TikTok Es para abrir puertas Ya está Vale, tiene sentido, ¿no? Claro, en plan, que no se puede vender Vale, una cosa, una cosa Lo que voy a hacer es Hay que comprar linterna Yo no puedo jugar sin luces Sí, 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 sí El tema es que Yo por lo que vi Cuando mueres Pierde el dinero Entonces como Marta ha muerto Tenemos una deuda Pues la pagué ella Y tenemos Sí, tenemos tres días Ahora os explico eso ¿Cómo tres días? Ahora te lo explico Si encuentro la nave, también te digo Hostia, ¿y dónde está? ¿Puede haber enemigos aquí afuera? Yo creo que sí Prueba el arma Ya lo he probado Mira Pum Aquí queda ¿Dónde está nave, loquete? Espérate, vamos a checar ¿No? Eso, yo estoy pameándolo Hay que tener cuidado, chicos ¿Qué? ¿Dónde estás? Me muero, me muero, me muero ¿Cómo que te mueres? ¿Notic? ¿Te ahogas? Pero este... Hostia ¡Eh! ¡Una casa! ¿O es nuestra nave esta? Ah, si la... Estábamos aquí al lado ¿Sois gilipollas o qué? ¿Notic? ¿Notic? Está muerto, mira ¿Dónde está? ¿Qué cojones que...? Me voy, ¿eh? Esto... ¡Ya está! Me he pasado el juego, loco ¿Qué? Mi pirata ya ha sido muy bueno Got Scrap Vale, ¿y ahora? Necesita un dispositivo de batería Almacenar objetos, gente Ok Voy a cerrar la puerta, ¿no? Hostias Lo de la puerta, ¿eso qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué es esto? Es Genkri, ¿no? Tiro los objetos aquí Nada que almacenar ¿Cómo que nada que almacenar? Let's go, papito Los voy a dejar aquí Luego ya que sea lo que sea Y el arma también, ¿vale? Vale, ¿y ahora cómo hacemos otra party? Finish, ¿no? ¿O cómo va? Una palanca Yo no veo ninguna puta palanca, gente No veo ninguna palanca Ah, aquí ¿Estáis ahí, chicos? Ok ¿Debo ir a cerrar la puerta? ¿O no? ¿Hola? Uh ¿Sale? Falleció Necro ¿Cómo? ¿Pero eso quién ha sido? Con el 1, 2, 3, 4, tal O con la C o la V, creo que es Hola, buenas Hola ¿Qué tal? Dos días restantes ¿Para cumplir con qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo haces eso de moverte? Esto es en el 1 Mira, aquí a tu espalda, Necro Tenemos tres días Ahora ya uno O sea, dos Mira, Necro, quiere ver Mira, a ver aquí Que te perre, huevón Marta, a ver eso ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso, Noti? Que lo hago yo ¿Cómo haces eso? Pues es que no sé cómo es la tecla normal Creo que era la... No sé cuál es, la verdad Yo le he cambiado la C Pero la C no es No sé cómo se hace ¿Cómo hacemos lo de los dos días? Y he metido... He metido las llaves Aquí arriba te pone Dos días límite que te quedan Y la cuota es a un 130 ¿Y si no lo tenemos, qué ocurre? Pues que nos... El jefe nos echa la bronca, no sé Vale, ¿dónde está el dinero que tenemos? Cero No hemos traído nada Tenemos la deuda de morir Marta y yo Pero ¿dónde está el dinero que debemos? ¿Y lo que debemos? ¿Dónde es lo que debemos entonces? Le ponía que debíamos 40 Vale, pero ¿dónde está el dinero que debemos? Es que no lo sé Igual sale aquí en las máquinas Eso no lo sé Gente, ¿dónde es lo que... ¿Eh? Creo que ponía menos 40 o algo así Store Ah, vale, será este Será ha sido 30 Escúchala, habrá sumado Tenemos 36 de dinero, ¿no, Tic? ¿No? Compra la interna Flashlight Compra 3 ¿Puedes? ¿Cuánto cuestan? Marta O sea, vamos a ver Tenemos 36 Cuestan 15 Compra 3 No, que no te escucho cuánto costaba Marta, ¿qué? Flashlight, ¿no? ¿Cómo haces eso? Es que prueba a la... ¿Qué está haciendo? Estoy diciendo algo con el 6 ¡Eh, mira! ¡Nene! ¡Nene! ¡Mira, espera, espera! Mira a la derecha Mira Marta, tú me no sé Escucha, escucha Marta, no te he quedado por ahí A ver A ver si te vas a caer Me dice Me quería agachar Y salte Igual estamos trolleando, ¿eh? He comprado una ¿Has comprado? Comprado dos, comprado dos Ya está Ya no tenemos más dinero ¿Ya dónde están? ¡Estoy perreando! Sí, ya estabas perreando ¿Dónde se supone que estás? Mira, ya le escucha El planeta Llega un airdrop Vale, llega un airdrop Pues voy a elegir el planeta, ¿no? ¿O qué? Vale Mientras lo eliges Voy a echar un medio rápido Moons ¿Cuál pillamos, gente? Decidme una que queráis Feliz Navidad, weones Sí, chicos A ver, no me digáis las últimas Que no soy gilipollas, joder Chicos, no voy a pillar las últimas Que os den por el puto culo La primera Vamos Experimentation Tampoco puedes, ¿eh? Las últimas son con dinero Porque son muy tochas Hombre, quiero yo ver Cómo funciona el juego ¿Quién está dando palmas, loco? Un aplauso al capitán Que lo está haciendo muy bien, ¿no? Mira, mira, mira Por lo menos yo no me he muerto, ¿eh? Por lo menos yo no me he muerto Muy bien ¿Has visto? ¿Has visto cómo agarro la vara? Con el dedo, la mano izquierda Clarísimo, ¿no? Vale, pues, a ver ¿Ya está? Marta, coge tú una llave No, o tú no ¿Dónde están? Aquí, coge tú aquí una Vale, quita No me puedo cambiar ¿La tengo que llevar en la mano todo el rato? ¿O puedo cambiar? Sí, no, dale a la ruleta Y pasas por los cuatro y demás Ah, perfecto Con todo Gracias Con todo La abreviar Ah, vale No hace falta ponerlo todo en este nombre Vale ¿El qué? Se puede abreviar Pero no sé exactamente cómo Peligrosidad B, ¿eh? ¿Dónde os has traído, loquete? Eh, no sé Es el primer mapa Es el de la primera Si no más Si vivíamos aquí Intentaros no caeros por ahí No os ahoguéis y tal, ¿vale? Vale, ¿el airdrop dónde está? ¿Puedo tirarme? Sí, claro Sin morirme O sea, ¿has comprado seguro, no? Sí, sí Si no tenemos el dinero ¿Y ahora dónde están las cosas? Pues debería llegar Se oye ¿Dónde? Pues el viento Mira, ahí está Aquí, atrás, atrás Está guapo, loco ¡Feliz de vida! Ahí va Yo voy a coger una de estas, ¿eh? Vale Pues tú con Marta Ah, no Marta, pues Marta Tú con negro Yo no tengo nada Ha comprado dos Se gasta, ¿eh? Cuidado ¿Sí? Sí, sí, sí Ah, es verdad Vale, pues Vale, vamos con la calma, entonces Venga, vamos La puedes recargar aquí, ¿eh? Vale, yo la tengo full, ¿eh? ¿Qué recarga qué? Cargador en la máquina Vale El pam, ya está Un segundo, ¿ves? Nada Gastarlo poco y ya está, ¿sabes? Busquemos la entrada Eh, ¿puede haber algo aquí arriba o qué? Vamos a mirar Lo que me he dado cuenta es que no existe el 1-2-3-4, ¿no? Yo no me subo ¿Qué que dice él? Nos separamos ¿Dónde está el negro? A echar su vida ¡Socorro! ¿Qué dices? Yo estoy aquí ¡Miré, vengo! Baja, baja al revés Vale, vámonos Vale, vámonos ¿Qué digo? ¿En esta etapa nos separamos o qué hacemos? Ahora lo vemos, ¿no? Usted no se es dónde está la entrada A ver, si no nos separamos Le dimos con la litera a Marty Y voy con la para yo O al revés Vale, es aquí dentro, ¿no? Ah, no No, aquí no es Buscamos la entrada Aquí, 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 aquí ¿Dónde estás? ¿Veis? Ah, vale, estás aquí ¿Ahí, no? ¿Esto no son edificios? ¿Aquí arriba? ¿Dónde? Ah, es ahí ¿En frente no está? Sí ¿Ostia, Marta? Marta por aquí Ah, vale Deja de cuajarte, Marta No me digo yo que es el de aquí, ¿no? Voy escaneando Pero no creo que haya objetos fuera, ¿no? O sea, escanear está bien Pero fuera Yo creo que fuera, ¿no? Claro Cuidado, ¿eh? Espera, mira, caiga, caiga Buah, yo aquí no entro Paso, paso ¡Avispas! ¿Eso es un avispas? Algo hay, es un bicho Pero entra con la pala Y los gualsoteas, loco Sí, claro Con las avispas, cabrón Oh, están aquí, ¿eh? Pégalas, pégalas ¡Ah, me han dado a mí! ¡Estúpido! Ey, pero ¿por qué tengo 70 de vida? Porque te he metido un guantado, supongo, ¿no? Pero no tenía 45 Yo tengo 45, pone Claro, yo creo que si sobreviviste cura O pone que peso Vaya hostia Pero vamos a entrar a ese sitio, ¿no? Oye, a mí me pone 45 a la izquierda, ¿eh? Sí, a mí también O sea, yo creo que él tiene más Porque como él se ha sobrevivido O sea, ¿dónde es? Me estoy agobiando, ¿eh? Aquí no puede Pero que yo creo que es ahí Tenemos que entrar ahí, ¿no, tío? Pero y no pone entrada Escaneando Bueno, vamos para allá Y abre de paso con la esta, coño Sí, pero que yo no puedo matar a las abejas Que no les doy Hombre, yo creo que Como no se puede matar a las abejas A ver, clic derecho, pero... Es que tenemos a la derecha Aquí tenemos un puto edificio gigante, loco ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo creo que sí Pues vamos para allá Señor, pero aquí puede que haya algo o no Ni muerte No veo nada ni con la linterna, chaval Aquí no hay nada Algo ahí, no, tío Yo no veo nada ¿Dónde estás? No veo nada ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí sale de otro lado Aquí no hay nada Salir, salir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no sé, me había rayado ¿Y Marta? ¿Marta? ¡Está aquí! Ah, vale ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí? Es con quien nos abrí la hierba No puedo correr A veces no, no, no No corre La estamina, la izquierda, la naranja La estamina ¿Dónde está? Ah, lo veo Yo creo que es aquí, necro, vente Sí, es aquí Por aquí ¡Hostia! Salta Marta, no te marea el juego ni nada, ¿no? ¿O sí? Bueno, voy como los gráficos Ahí no creo que sea, ¿no? Pero que tiene que los gráficos de igual Ah, sí, sí No, los gráficos no La cosa esta de sensibilidad, sí O sea, estoy perdido, ¿eh? Estoy perdido Aquí, la he encontrado, aquí Ha entrado, pone aquí, pone aquí ¿No has visto tú el meme o qué? Sí, sí, sí Aquí, aquí, a la derecha, a la derecha pone Es que no eres lava Que sí, chico, que lleváis 25.000 horas Déjame respirar Pero si yo estoy escaneando todo el rato Está aquí, aquí, mire No, pero si yo digo a los malitos Que ya lo sé, ya lo sé Que no está ahí Voy con la calma, un segundo A ver, lo suyo es separarnos A ver, hola ¿Nos separamos, entonces? ¿Con dos cojones o no? A ver, estoy cagado, ¿eh? Uno por cada puerta Y a todo, por culo No, no, no Mátame se puede ir sola Le falta mi carna He pasado con el teatro Lo hemos comprado Hostia, pero escucha Y tú en el streaming Lo ves con mucho más brillo que yo, ¿eh? Yo aquí no veo nada, loco No, pues yo lo veo normal No he tocado nada, ¿eh? ¿Te callas? ¡Necro, tú te hablas, tú! ¿Eh? ¡Es tú! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Pero, hijo de puta! ¡Entrad, loco! ¡Entrad! ¡Tenéis una pala, loco! No creo que venga un bicho corriendo, ¿no? ¡Necro! ¿Qué? ¡Estás hablando tú! ¡Ahí, al fondo! Aquí, aquí, adelante ¡Ha dicho no sé qué ni una vara! Vale Es que... ¡Calla, calla, calla, calla! Me acabo de ir a mí mismo ¡Sí, que sí! ¿Qué estás haciendo? Pues por si no, estaba aquí esperándome No digo, eh... ¡Ay, ay, ay, qué miedo! Eh, toma ¡Ah, pero no hay nadie aquí, eh! Estoy súper putos cagaos, joder, vamos ¡Mata, toma, toma, toma! ¡Dale! ¿Cómo se... cómo se... Toma? ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡No he matado, lo he matado, lo he matado lo he matado! ¡Soles la cabeza! ¡Lo he tenido en mi cabeza! ¡Lo he tenido en mi cabeza ¡Ya está! está muerto dónde está pero podéis lo que hará el bicho o no se lo ha escuchado a mí no puedo momento no por la puta cara no la tengo no pasa nada marta no le des todo el rato a la luz que se gasta eso es pero yo y todos juntos no es una troleada es un tipo de colectivo sí computer me habla la gente en el juego los de afora que hay algo ahí he oído como una ratilla o algo no chicos chicos recogedor recogedor lo has cogido hay un regalo ven 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 dame luz Marta 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 ven por favor alumna aquí pero no haces está guapo el juego no 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 te quiero sacar la pila en serio ya has usado la pila entera Marta pero tengo un regalo mira ah bueno ya está regalo que hago con el regalo tienes que llevar esto Marta todos se caen ahí cuantas cosas tengo que llevar está guapo el juego eh no se ha quedado tan bueno vale a ver y el regalo lo abrimos o como no no deberías ver tanto y por qué gente si yo no he tocado nada pero claro que hacemos fua estamos jodidos eh no tengo ahí a a ver bajo el brillo un poco a ver un momento lo bajo un poquito o que es que lo tengo de fault eh si pasa yo estoy viendo el stream del negro en verdad lo tengo muteado pero lo veo súper bien yo aquí no veo nada veo todo negro aquí no está bien vale venga para adelante para adelante la sincronización vertical no la voy a quitar que si no se me revientan los FPS espera la salida donde estaba adelante para adelante no veo nada no veo nada no veo es que no sé donde estoy es rayada veo mucho polvo no veo donde estoy ah una válvula mira la válvula literalmente veo nooo los filtros de mira y los tengo alt F3 ya que no es aquí me pido con una salida no es ni compatible hay varias salidas hay varias salidas ah notic es el que tiene el video bajo o se lo mire eh visibilidad baja por hostia no veo nada hostia que está pasando he activado eso oh socorro como salgo de aquí me estoy mareando eh que es esto ah nada pero si no se ve una puta mierda gente por aquí Marta era por la luz por la luz que se nos va que se nos va la nave como nos vamos de aquí como que se va la nave la nave para tirarme ahora nooo no me la he quitado el bicho hostia corre corre hostia pero la nave se va sola por donde salimos socorro tu pero que este juego es una puta fumada no no lo se tu ves algo tu ves la hostia si te pierdes cuidado es que de verdad yo todo oscuro el negro estoy guiando por esto el negro mira 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 que ahora tengo esta mina ahora agarra daño de caída hostia esperate un momento no pero a ver que el juego se echo por la persona es una fumada corre martii como daño de caída ay no 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 tengo que saltar aquí y luego abajo si me muero me he refavibilado me voy a morir socorro por donde eras tio toma por el culo 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 no puedo nooo toma por el culo que locura tio Es que escucha, tú ves súper bien, Nekrof No, 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 pero yo lo tengo de faul, me ha dicho todo el mundo que es normal, eh Mira tú a ver el brillo, eh Ya, ya, pues a mí se me ha movido algo Yo no veo las luces de los techos, ¿sabes? Yo lo veo normal Vale, un día para cumplir con la cuota, complicado, ¿no? Y no tenemos ahora ya nada Si nos lo marcamos, se puede ¿Hemos perdido el regalo? A ver, yo me he caído, es que si no me ha caído no me muero Pero hay que espabilar, eh, y hay que lotear y tal Vamos, o sea, lo que pienso es Esto lo digo en serio, eh Creo que hay que separarse O sea, si quieres ser efectivo, si vamos los tres juntos Es que estamos perdiendo el tiempo Porque va a lotear uno, ¿entendéis? Sí, claro Sí, nene, pero escúchame Y el bicho que me ha caído a mí en la cara Claro, no vas juntos y me mata ¿No te puedes pegar contra la pared o algo? Ah, ah, no te que se le he bugueado Hombre, era lo único Creo que es lo único que no se me ha ocurrido Golpearme la cara con la pared Hombre, claro, si lo tienes en la cara yo lo haría en la vida real Sí, una polla Tú saldrías corriendo y te caerías igual como te has caído Te conozco Empezarías Tengo bicho en la cabeza, no veo nada Escucha, yo lo que haría es una cosa ¿El qué? Es imposible que lleguemos a la cuota Es imposible, sin linteras, sin nada ¿Por? Nos matamos y empezamos de nuevo O por lo menos vamos a jugar una partida Jugamos y por lo menos testeamos, mejor Ah, bueno, digo, digo Porque si aprovechaba yo y reiniciaba Dicen que estoy bugueado Que tengo que reiniciar Ah, ¿sí? Que es por lo que yo no veo nada, ¿sabes? Se puede Es posible 30 es muy fácil Vamos a intentarlo Vamos una y luego si se reinicias Vamos a pillar Asurans Vale, y si yo quiero poner Asurans Puedo poner As, por ejemplo Ah, mira, sí Si pongo Com Pues venga A morir ¿A dónde estamos yendo? A Com No, As, o Asurans Ah, mira, os veo aquí, loco Y la llave esta No la cogemos, ¿no? Sí, la voy a coger yo Hay un mod que te pone aquí como la cámara del tío que ves, ¿sabes? Pero no sabía si iba a ser muy fácil Dije, mejor no lo pongo Bueno, de momento estamos bien 8 de la mañana hay que espabilar y rushear Eh, mira, una esta Gigante, loco Eh, aquí hay un ¡Hostia! Una colvera Vale, pues vamos Vienen Corre, seguidme Vamos a buscar la entrada rápido, va Yo tengo que ir con alguien, sí o sí Porque veo todo negro, básicamente Bueno, espera Eh, he vuelto a ir pichos ahí Ya me los he comido de tiro Menos mal Pero los pájaros no hacen nada, ¿no? Yo creo que no Mira, yo creo que es ahí alante, ¿no? Aquí, aquí la escalera, la escalera Arriba, ¿crees que es? Sí, porque hay como edificio ahí alante, ¿no? A ver, vamos para ahí No, no, si no es el brillo, agente Si ya tengo el esto Es allí, tienes que ir ahí, todo cojones Ah, los pájaros los tratan con si vas solo Un momento, un momento Aquí hay que saltar, ¿eh, Marta? Hostia Pero un otro Escucha, saltad ahí en la roca Porque tiene un poquito de delay en el salto, ¿eh? Para que lo veáis Sí Saltad ahí en la roca tal cual donde estáis Para que lo... Ah, mira, está la entrada aquí Marta, tienes que subir, ¿eh? No, pero repite lo mismo de antes, Marta ¿Pero dónde? O sea, vuelve ahí arriba y salta No, 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 no hace falta que suba, ¿eh? Puede entrar por abajo Ah, puedes entrar por abajo, Marta Me van a comer los bichos No, puedes entrar por abajo Vete, vete por abajo Marta Los bichos Se nos atacan, ¿no? Sí me han atacado Ah, mira, si es aquí Si hay que bajar De hecho, hay que bajar Las hormigas Ah, si estáis aquí De vueltas quedan Adentro, chicos Vamos a intentar rushear, ¿eh? Creo que se me ha fixeado, ¿eh? Ahora sí veo por aquí Creo Vale, nos separamos ¿Ves, no? Venga, yo tiro por la derecha Venga Hostia No, no Que está oscuro Un tornillo Aquí no hay nada No veo Usa a llave ¿Por qué no funciona, gente? ¿Hoy va? Perdón No Bueno, otro día que estoy pegando aquí Ah, escaneo todo el rato, ¿no? Y si no hay nada Pues es que no hay nada, ¿no? Vuelvo atrás Una llave No sé dónde ir Estoy perdido ¿Por dónde voy? Me estoy rayando, ¿eh? No, no, no Estoy cagado No puedo jugar esto yo, ¿eh? Así ¿Quién viene? ¿Quién hay atrás? ¿Quién eres? ¿Hola? ¡Quita! ¡Oh! Eres gilipollas, Marta Estaba fácil Me cagado Me cagaron, ¿eh? Pensé que me mataban Vale, que hay que hacer parkour, ¿no? Y bajamos ahí No, yo Sí, hay que ir saltando, ¿no? ¿O no? Venga, tú primero Viene Espera, espera un momento ¿O no hay que hacer parkour? Ah, no, espérate Ahí adelante se puede llegar por aquí Ven, mira Marta, coño, lo hagas eso Aquí, joder Ven por aquí ¿Dónde? Está resfriada Frasco de pepinillos reconectado Tengo frasco de pepinillos ¿Pero quién lo ha pillado? No sé Eso lo está looteando Noti Porque aquí no hay nada, ¿eh, Marta? Pues seguramente Espera, por aquí tiene que haber algo ¡Aquí el regalo! ¿Dónde? El que he cogido otra vez A mí no me salen ítems, loco Uh, tú la teraraño Marta Ah, pero mata la, ¿no? ¿Se puede pegar? ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Es enorme! ¡Ah, Dios mío! Es gigante Marta, ven por ahí ¡Corre, corre, Marta! ¡Corte! Que no puedo hacer nada por ti Lo siento Vete, vete, vete Que no puedo hacer nada por ti ¡Ah, mi hijo de puta! No hay ni un ítem No he cogido nada, gente ¿Qué es eso? Una llave ¡Ah! ¡Ah! ¡No estoy, estoy! Joder, qué susto, loco ¿Qué era ese bicho, gente? Loco ¿Hola? ¿Notic? ¿Hola? ¿Notic, Notic? Eh, no he conseguido nada Eres tú este, el de Stop, ¿no? ¿Qué haces? No, yo voy de negro Marta ¿Marta? ¿Qué? Ahora tengo un arma Me has abandonado Ahora te pego Sí, cállate, párate Hombre, te he abandonado Hombre, te he abandonado Porque no puedo hacer nada Pues entonces ven por aquí Y mata al bicho este Aquí hay bichos Yo champeando Y esta gente de la palabra Pero es que no hay nada, Notic Yo voy spadeando Así canto el rato Entrad ahí Matad al bicho Matad al bicho ¡Es una araña! ¿Dónde está? No la veo Cuidado de la araña Pero no me veo la araña Escanea Eh, índete aquí, eh Ah, araña aquí La veo Está abajo ¡Me he atrapado a la araña! ¡Apartad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Acaba de subir! Matadla aquí, matadla Matadla ahí, chicos ¡La trepó, pida! ¡No, porque no hemos jugado! ¡No, qué! ¿Notic? ¿Notic? ¿Chicos? Me piro ¡Me piro! O sea, pero ¿por dónde? Intento... Es por ahí, ¿no? Hombre, por lo menos salvo esto ¿Qué es eso? Ah, perfecto Gracias Marta Ah, no No eres Marta Claro, claro, claro Perfecto Gracias, la polla No, no, claro Claro, Marta No, si Marta está muerta Si me tiro ahí ¿Qué pasa? Es que tengo que ir ahí, ¿no? ¡Cabrón! ¿Quién está riendo? ¿Quién está riendo? ¿Quién está riendo? No puedo matarle, gente ¿Por qué? No puedo matarlo, ¿eh? ¡Con todo! Espero que estés pasando buenas ciencias ¡Oh, qué juego, es histórico! Muy buen año y por muchos más Un saludito Un saludo Voy a intentar irme, ¿eh? ¿Cómo puedo ver la hora que es? No puedo, ¿no? Por lo menos para recuperar esto ¿Sabes? Ahora era en la izquierda ¿O dónde era? Por allí todo el resto A ver si puedo salvar esto El regalo Que no sé lo que es ¿Sabes? Era por aquí Me piro ¡Buah! Lo que estoy jugando, ¿eh? Pero no salvo esto, loco Además que mira lo que era eso Me piro ¡Loco! ¿Qué está pasando a las nueve? Tengo mucho peso, ¿no? ¿Eso qué es? ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Pájate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! ¿Qué cojones era eso? ¡Me electrocutaste, Mikrito! ¡Me electrocutaste! ¡Me electrocutaste, Mikrito! Si yo hablo Me escuchan Los bichos Sí Hay un bicho concreto Que sí es ciego Y si hablas te oye ¡No! Esto ha sido lamentable ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! La cosa es Claro Escucha Le he pegado 25 palazos Al Gloom Es que no le he hecho nada Es que no le puedes matar ¡El Flubber! ¡Ah, no! ¡El Flubber! ¡El Flubber! ¡El Flubber! ¡No tienes que saltarlo Y a tomar por culo! ¡Claro! ¡Bueno! ¿Qué es esto? ¡Cero días! ¿Vas a bailar? ¡Hemos completado nuestro trabajo! ¡Preséntense en la compañía inmediatamente para vender la chatarra! ¡Quedan cero días para cumplir la cuota! ¡No tenemos dinero! ¡Se puede usar el terminal para dirigir la nave a la ubicación de la compañía! ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir, gente? ¡Store! En español tenemos un mods Sí Hay que escanear todo el rato ¿Pero qué es? ¿Store o qué? ¿A dónde tenemos que ir, gente? A company pone A company tienes que ir Vale ¡Hostias! Me estaban hablando todo el rato vosotros, muertos Ya, si te habéis escuchado y dices ¿Marta? Ah, no, si Marta está muerta no sé qué Claro, claro porque dice Marta Yo no veo ¿Y tú? No veo nada no sé qué Pensaba que se había bugado al principio The autopilot ship is already orbiting this moon Vale, pues vámonos Ya está Bueno, pues a ver ¿Quién de los tres se vende? ¿Vendemos a Nick o lo vendemos a Marta? ¿Qué tal pasa? Claro, ¿y ahora qué pasa con el dinero? Pues te vendo a ti Espera, que tú habías cogido Tú has cogido cosas caras, eh Menos mal que no has dicho una machistada de manual, eh No, porque al morir la nave se pila perdemos todo Sí, pero tú antes habías pillado una cosa de cuarenta y pico o sea, que quiero decir que pasta se saca, eh Sí, lo había dejado aquí el tornillo y lo otro pero cuando morimos Ah, ¿lo habías dejado aquí? Sí, sí, claro cuando te sale abajo a la derecha es que he llegado a la nave y lo he dejado Ah Vale, pues vamos ¿Y ahora qué hay que hacer? A meter Sí, porque no tenemos nada Escucha Tú has trabajado más años que yo que te llevas en el otro jefe Dale, spamea el click hasta que salga No, pero spamea, cabrón Si no, ya me digas tú ¿Qué está pasando? Coño, que tiene que salir Sigue llamando No, pues ya ha sido algo raro, loco Marta, has llamado tú si quieres, coño ¡Parao! ¡Aaah! ¡Paputa! ¡Va, man, de que lo que no está en venta! Pero eso, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa lo del bicho? ¡Dábelo! Yo sabía que iba a pasar algo raro pero no así, loco Claro, esto es porque no tenemos dinero, ¿no? No, esto es porque lo spameas De normal De normal ¡Ah, esto es porque lo spameas! ¡Claro! Si lo llaman mucho se molesta ¡Ese es nuestro jefe! Claro, ahora Marta sí ¡Hostia! Vale, ya aquí estoy yo No me voy a dar porque me va a... ¡Uff! ¡Hola! Dale una vez a ver qué pasa Es que claro, no llevamos ningún objeto ¿Qué coño va? Habla con él, a ver qué pasa Es que lo spamee, total ¡Ey! ¡Que se va, que se va! ¡Es eso! ¡Que viaje, que viaje, que viaje, que viaje! ¿No hay ningún objeto para vender o algo? Déjala que suba ¡Ay, ay, ay! Dale a la palanca, Marta, por favor ¿Qué hace? ¿Qué va a vender eso? ¡Las instrucciones! ¡Hijo de puta! ¡Ese ha llevado la cosa! Y en adelante, ¿no? Valoramos tu compromiso La única que sabe jugar soy yo Valoramos tu compromiso No, que se le ha quedado, ¿no, tío? Claro, lo he dicho Y dice que no tiene que... No tiene valor para eso ¿Qué hace? ¿A dónde va la Marta? Bueno, espérate, jefe de Marta ¿Qué está haciendo? Extrañar el traco Esta en verdad era la de la compañía Era como mentira Trabaja para ello ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Esto! ¡Es como un juego a la mar, ¿sabes? Ya, ya ¡Qué cosa, eh! ¿Qué ha hecho eso? ¡Eh! Era una cinta ¡Me cago! ¡Me cago, tío! ¿Qué quiere decir que se caga? Es un coleccionable ¿En serio? Easter egg Eso también hay que dárselo ¡Ey! ¡No me ha quedado nada! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Dónde está? ¡No le he cogido, ¿no? ¡Un momento! ¡No le he cogido, ¿no? ¡Entonces no tengo! ¡No tengo nada! ¡Pero un momento! ¡Entonces ahora qué pasa! ¡O sea, tú tienes que morir por cojones! ¡O sea, tienes que ir a la nave! ¡O matarse o irse a la nave! ¡Un saludito! ¡Claro! ¡Si no tienes nada que vender! ¿Qué haces? ¡Te tiras la nave! ¿Me he perdido? ¡Vale! ¡No! ¡Eh! ¡No está ahí! ¡Martha! ¡Vale! ¡¿Dónde está la cosa esa que he cogido?! ¡Ostras! Yo le puse por Steam, ¿cuándo? Si quiere ver el plan, no me vea Igual si vuelvo en la base está justo Igual él se ha metido aquí ¡Una, sí! ¡Para la palanca, Marta! ¡Para la palanca! ¡Nene! ¡No entiendo el ordenador! ¿Qué hay que hacer? ¡La palanca! ¡Palanca, Marta! ¡No hay puta idea! ¿Se lo digo? ¡Ehh! ¡Vale! ¿Esto de ahí? ¡Para la palanca, Marta! ¿No es por eso? ¡Sí! ¡Está muy grande el disco, no te oye! ¡Vale! ¡Mira, mira! ¡Atento, negro! ¡Qué grande, ¿no? ¡Y ahora no pasa nada! ¡Hombre, qué te vas, Marta! ¿Qué va a pasar? Ah, se la lían, ¿no? A ver si no hay dinero Espera que la nave aterrice, pero si está aterrizada ¡Ah, no! ¡Que estamos subiendo! ¿Qué está pasando? ¡Se me ha cambiado la cámara! ¡Ay, coño! ¿Qué es esto? ¡Hola, buenas! ¿Qué me lo he pasado yo, no? Marta, era para hoy, hija ¿Me lo he pasado sin tener ni puta idea? ¿Qué ha pasado entonces ahora? ¡Nah, que se os ha comido nunca la nada! ¡No has cumplido la cuota! ¡Tu rendimiento está por debajo de lo requerido! ¡Se aplicará un proceso disciplinario! ¡Adiós! ¡Hostia, no me puedo escapar! ¡Qué guapo, loco! ¿Estás despedido? Es chugo el juego, en verdad, ¿eh? Hola, buenas tardes Somos lamentables, ¿eh? Marta, hay que currárselo más Marta, si has sido el primero en morir, cabrón ¡Yo nunca muero el primero! Bueno, siga antes ¡Te he comido el crack! A ver, calla Se te ha asignado esta nave con piloto automático Comerás y dormirás en ella mientras tu contrato esté activo No nos responsabilizamos de las muertes o mal uso de la nave Ya sea por fallo mecánico o causas… ¡Ah, mira! El del mod está en el chat El del mod de español Ah, ¿sí? Para una buena incorporación a tu puesto de trabajo Recomendamos leer el manual de estudiación Tenemos alguna frase de canequero o algo Confiamos en que serás un buen ejemplo para nuestra compañía Buen, buen ejemplo, compañía, ejemplo Buen, buen, buen ejemplo, nuestra compañía Ejemplo, buen, buen, buen ejemplo Buen ejemplo, ej-ej-ej-ejemplo God Vale, bien Empezamos Bueno, creo que la primera era de prueba, ¿no? Ahora ya tienes que currártelo más, ¿eh? ¿Vale? Espabila, ¿quién? Espabila No, tenéis que espabilar vosotros Vale, ¿cómo has comprado para prender, negro? ¿El qué? Pues le das a Store Y pones el ítem que quieres Yo no compraría nada todavía, ¿no? Es que, como mucho, una linterna hay que la lleve uno, ¿no? Sí, ¿y los otros dos qué hacemos? ¿Detrás? Ya ¿O qué? Ya, ese es el tema Yo creo que lo básico son tres linternas ¿Tres? Y ya, full dinero, no compras nada más Es que no tenemos para tres Sí, tenemos 60 de pasta por aquí Ah, pues pía tres, entonces ¿Puedes poner, por ejemplo, un ítem y por tres o algo de eso? No lo sé ¿Cómo lo compro? ¿Que pongo flashlight? Ah, dijeron que la linterna buena es la cara, la otra es pocha Ya, pero da igual, no vamos a comprar una gana Ah, es verdad, la pro, tenéis razón, ¿no? O sea, pero eso no lo vamos a pillar ahora A ver Un segundo Uy, que me he salido sin... Ah, mira, si pones flashlight 3, te dan 3 y ya está Vale Un segundo, ¿eh? Vale Hombre, lo de que el juego tenga tanto osmos y tal está guapo, ¿verdad? La vería Es una basada ¿Cuánto...? A ver No hagas ni putísimo caso al chat en este tipo de juegos No, si yo no le hago caso, ni en este ni ninguno, o sea que me voy bien Imagínate Sí, está de rebaja, ¿eh? No, pues no he hecho cuenta nunca, voy a echarla ahora, cabrón No, hombre, yo pido consejo de alguna cosa, coño Hola, nene Hola Hola, nene ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido? Al Experimentation, el resto tenía mucha mierda Ah, este es el de antes Vale Yo no puedo poner emotes, gente Pero que se... ya sabemos por dónde es, ¿eh? Peligrosidad B Es durísimo este, ¿eh? Vale, es por el hidro, el hidro, el hidro No, es por aquí Ah, ahí hay hidro, vale La entrada está aquí delante, o sea, siempre está en el mismo sitio, ¿no? Sí, claro, lo que cambia es lo que está dentro, en principio ¿Dónde está? Ahora caerá Eh, hay que pasarse este mapa, ¿eh? Hay que espabinar Sí No, pero es que a Marta la veo muy perdida, ¿eh? Porque molaría llegar al mapa este en plato Pero si me he pasado yo el último mapa We wish you love it Sí, creo que todo el rato me levanta ¡Vamos! Aquí está es la pro, ¿eh? ¿En serio? Que no la uses, ¿qué? Sí, estaba de rebaja, 17 Vale La pro... Dos más, pero es la pro... Si no la estoy usando, pero la puedes llevar en la mano, coño como Sí No, no, no ¿Si la llevas a la mano? Claro, pero... No, no le des, claro ¡Ahhh! Vamos a intentar rushear, ¿vale? Ya verás A ver, rushear, cuidado Pues entonces creo que la otra ni siquiera la he rusheado ¡Claro! 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 ¿Dónde estáis? ¿Pero dónde está el regalo? Lo tengo yo ¿Dónde está Marta? Aquí Es que vamos iguales, nene, jopé A ver, no te pongas igual, ¿no? Pero es que no nos hemos cambiado ninguno Espera, un momento, aquí hay algo, ¿eh? Notic Hola Spalmea, spalmea, spalmea Aquí hay esto, sepa de metal Pero yo no lo veo A mí no me sale... Que tienes que spalmear No me sale ¡Notic! Escúchame, tienes que spalmear lo de la izquierda Lo del ratón en la izquierda Scalmear todo el rato Sí, lo estoy haciendo No, de la izquierda no, botón derecho Es el derecho Sí, lo estoy haciendo Sí, el botón derecho, eso Pero no me sale que hay nada Toma, que he encontrado dos llaves, fíjate No, que no puedo llevar el masino Cojo yo Vamos Rápido lo hace, ¿no? Para llevarse los... Ah, mira, pero se buguea, ¿no? Pero me he hecho lo que voy a interrumpir Porque está alguien, ¿eh? Marta, te llega el interrumpir Claro, claro, Marta, no gastes Si yo no llevo nada Aquí acaba de llegar yo Me he hecho un trazo Porque me estaba perdiendo ahí Aquí un poquito de parkour, ¿o qué? ¿Te la juegas? Uy, qué miedo No, pero puedes entrar por aquí Por aquí, por aquí, venid Hay que hacer el parco Que no hace falta, que no hace falta Aquí, 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 aquí He encontrado algo, chapa Perfecto Eh, mira, ¿es esto? ¡Frasco! ¿Qué le pasa a esto? ¡Norty! ¡Mira un momento! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mira ¡Ábrelo! ¿Cómo lo abre? ¡Ahí! Mira Mira Será que yo no lo he visto al mismo tiempo ¿Quién ahora sí? Es que no lo he visto a la mano Un momento Un momento Un momento Un momento Va a ir Exit Creo que por aquí podemos salir, Marta ¿Sí? A una mala, ¿sabes? Vale Hola 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 ¡Hola! ¿Dónde estáis? Pудra, moja Es tan bonito La Hola, hola, hola ¿Dónde estáis? Mira, 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 mira Escucha, escucha, ¿qué tenéis? Yo tengo una chapa, ¿eh? Ahí es el tornillo Nene, el tornillo que me falta está ahí Sí, lo pillo, ¿eh? No, 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 confíese en mí Eh, no le bloquees, no Dame una, por si acaso Vale, espera, coged mis cosas, toma Coged esto Vale, que no sé cómo Tirar esto, loco Aquí Coge eso No, no, coge eso, Marta, que eso tiene más valor Vale, quítate, quítate, echa para la izquierda Voy con todo, ¿eh? No diga No diga, ha muerto, ¿eh? ¡No me jodas! ¿Hola? Tú, he cogido un item Era una bomba casera, más frota en la cara Y no escuchaba ni veía Vale, no me jodáis ahora, porfa Voy a hacer esto, ¿eh? No, 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 no No, pero por favor, callao, callao, callao Ah, ha jugado mucho Lo que juego es histórico Coge, lo coge Joder, el tornillo es más grande en tu cabeza Vale, ¿y si os lo tiro desde aquí? No, no Quítate todo de la mano Ponle la ruleta Cangrejo No lo vas a guardar ¡Vámonos ya, chicos! ¡Uy, Dios mío! Hay que irse ya, ¿eh? Que no tenemos mucho espacio No, me queda un item, pero yo me iría ya Vamos de puta madre, es worth it, ¿eh? Hostia, ¿dónde estamos, loco? Sí, pero ¿cuándo se va el autobús este? A las 8, ¿no? No, es a las 12 de la noche, creo O sea, que aún tenemos tiempo Perdón Sí, pero que... No tenemos tiempo, ¿no? Pero que está bien Una cosa ¿No se puede tener una mochila para más slots o algo? No Solo 4 Claro, entonces estás jodido, ¿no? Hostia, voy muy lenta, ¿eh? ¿Dónde era? Por el peso, gordi Estás gordi con el peso Pues os dije yo que había un mod que no quise poner Que es lo de la linterna ¡Eh! Mucho cuidado con lo que dices Va una es otra parte, ¿sabes? Estamos aquí al lado, ¿no? ¿La nave no está allá delante? Sí, nave ¿Sabes lo que te digo, necro, de lo del mozo, o no? No, no... Ah, vale, sí, pero yo no lo pondría Lo de claro, que en vez de ir a linterar un eloto abajo Va uno aparte Claro, pero eso no, eso no puede Claro, yo creo que es más fácil Porque te cae más cosas Claro, no, lo dejamos así como es y está ahí Claro, claro, claro A ver, ¿y ahora cómo se venden los objetos? Hay que esperar a que pasen los días No, no, déjalo Claro ¿Y qué valor tiene esto? Pues tú ahora le das al botón derecho Hostia, es 29 de valor, ¿eh? El tornillo No, pero está al botón derecho Ah, ya Mira, en total 46, ¿eh? No, más, más Toma Otra vez Ah, que eso también se puede vender Ah, el recogedor Eh, pues no está mal, ¿eh? 114 ¿Tenemos algo más? 84 me pone a mí 125 No, pero negro, no mires ahí Mira, mira el barco y da al botón derecho Toma, yo he dejado todo Ah, vale Pero eso está, pero porque nos está contando las linternas, ¿o cómo? No, no, te cuenta todo lo que esté en la nave 5 Vale, cargad la batería ¿La batería dónde se carga? Aquí Aquí Cargad la batería el Martin Hola, hola, hola Ya tienen la cuota Casi la tenemos ya, ¿eh? O vamos si nos vamos O esperamos al segundo día Ah, ¿puedes esperar aquí al segundo día? En plan, podemos cerrar la nave y nos vamos, ¿sabes? Ah, claro, vamos a otro lado, ¿no? ¿Es eso? Marta, lo mejor de Marta Es que no se mutea nada Marta, cámbiate de ropa, que vas igual que yo, porfa ¿Y tú también? ¡Cámbiate! ¡Cámbiate la tú! Vale, no, me cambio yo, me cambio, que tú eres el butanero, cabrón No, escúchame, me cojo el purple, ¿eh? No, 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 el butanero, tú El butanero Lo he cambiado ya, ¿eh? Sí, ya nos vamos al siguiente día, ¿eh? Vale, pero un momento Ey, ¿por qué voy a ir de repente de este? Vale, a ver, un momento, un momento Ah, ¿pero no le he cambiado al rosa? A ver, pero vender ahora no renta, ¿no? No, no, que no es vender, tenemos dos días Sí, pero por ejemplo, si nos matan, ¿qué pasa? ¿Perdemos los sitios de aquí? Soy rosa ya Ah, no, pues entonces te voy a vender, claro Que no, a ver, Nico, escúchame No te puedes ir a vender, hay que pasar los tres días Ah, ¿sí? Claro, entonces ahora vamos al segundo día Y vamos a seguir sacando más pasta, ¿sabes? Vale, 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 vale De hecho te piden 130 y tenemos 125 Dicen que sí que puedes, pero te dan menos dinero, vale, vale Claro, sí, pero a lo que... Vale Te piden 130 y tenemos 125 Ya, pero si nos matan no perdemos los objetos Sí, pero si tú vas con 125 y te piden 130 Te matan igual, porque no has cumplido lo que te piden Ah, pero no puedes dejar 120 y luego ir y luego volver 30 veces Feliz Navidad No creo, ¿no? Yo creo que si vas a vender ya acabas el contrato, ¿no? Pero es que están dentro no los pierdes Ah, o sea, hay que sobrevivir uno al menos Vale, pues vámonos, ¿cómo nos vamos? En plan, ahora para ir al segundo día, ¿cómo es, gente? Volvemos a viajar a... A otro sitio, claro Eliges al terminal, lo que tú quieras Claro Aquí vuelves A ver si puedes, pero paga menos Y tendrías que volver a otro planeta toda otra vez Es mejor del tirón, ¿sabes? Ya, 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 ya La cosa es no morir ahora, eh O sea, en plan... Si mueren dos, que el otro se pire Porque perdemos todos y nos matan ¿A dónde vamos? Ningún... Creo que la activa en la palta Y primero te... Ah, vale ¿Por qué Omar te hace ruido como la aspiradora de los Teletubbies? Está mala Porque estoy resfriada Estoy resfriada Y eso es no solarme los mocos, coño Mira, mira, acarreando Yo el 3 ahí cacharro raro Y yo me lo he marcado, eh Lo más grande Uf, durísimo Vale Y yo... Pero... Si subes de nivel, ¿qué te proporciona, gente? Literalmente... Yo notaba a los dos A la mitad de barra me ha subido, loco A mí un más 4 Mejores ítems Vale Pero eso... Vale, pero... Lo de subir de nivel... Cuando te matan se reinicia, ¿o cómo va? La aspiradora Marti, eso es Please, enjoy your fleet ¿Eso qué quiere decir, negra? Enjoy your flight Que disfrute del vuelo Que disfrute del vuelo Ah, bueno, le voy a poner gracias Error Pero, ¿mejoras la nave o...? Claro, yo lo que quiero saber es... Si te matan O sea, por ejemplo, si te matan Pierdes ese progreso ¿Has cagado la linterna, Marti? Sí... Un momento, me estoy dando bisvaporo Joder, esto empieza bien, eh Hostia ¡Hostia, que hay abejas! Ya ¿Dónde vas? No es por ahí No digues por aquí, ven ¿Quién eres tú? ¿El naranja? Vale Sí, la cosa... La cosa es que antes me han matado, claro No puedo hablar, o sea... Si hablamos, los bichos te oyen, dicen Depende que bichos, no todos iguales Ah, claro El que... Hay bichos que son ciegos y... Eso es Es por aquí, por aquí, mira Por aquí ruseamos No hace falta ni subir Vamos por aquí abajo Claro, si morimos todos hay que tener progreso Si uno sobrevive... No se pierde Espera, a cambio... La entrada... Me acabo de perder, eh ¿Me están llevando al huerto? No, pero... Estoy aquí, eh ¿No era por ahí arriba? No era por ahí... O sea... ¿No quieres ir a sujeta a velas? Ah, mira, es aquí, venid Ah, sí, ya sé dónde estamos Ya lo veo No hay daño de caída, yo creo, ¿no? Yo creo que sí Hombre, si no, claro que tienen... Yo siempre tengo un fuerte de 5 de vida, loco Ya yo también Ah, sí que hay, dicen Recordad que aquí había arañas No, pero cambia, ¿no? Creo que es por su lado Ah, vale Creo, eh No me hagas mucho caso Venga, let's go Vamos a intentar marcarnoslo aquí, va Que se me ha desbogueado, tú Bueno, mal ¿Marta? ¿Marta? Ah, vale Nos podemos separar en verdad, eh Y así debemos más dificultad al juego No sé, difícil eso, loco No hay nada aquí, que raro Cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué pasa? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Eso qué es? Una mina Ah, sí ¿Y por qué? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué si lo rastreo no me sale que ahí sea nada? Porque supongo que es una mina trampa Si te la coges pum Es una rumba Es una rumba Se va dando, loco Ella quiere tu rumba ¿Eh? Pero es raro, no la puedes escanear, que raro ¿Dónde está Marta, loco? Ya, pero ¿y Marta? Marta... Negros No te lo voy a decir yo, ha muerto ¿En serio? No, no No lo sé, en verdad Marta está perdida ahora Y está la... ¡Deme! ¡Deme! ¿Qué es eso? Eso es lo de la mina, ¿no? Vámonos, ¿no? Ah, que está ahí, loco Hay otra aquí, ¿eh? Hay otra más Claro, pero ¿podemos pasar por un lado? No, ¿verdad? O sea, es que habría que pasar por ahí, ¿no? Escucha, escucha, ¿confías o no? No, 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 no Te vas a explotar ¿No puedo saltarla? No sé yo Igual explotas, ¿eh? Puedes, dicen que sí Ya se está spoileando Venga, salta, salta Ella tiene su rumba Va, ¿tomo? No, no, no ¡Uuuh! Yo no muevo en ella, un pato, ¿eh? Ah, bueno, esas cagón Eh, hay cosas, hay tochas, ¿eh? Botellas, valor 50, ¿eh? ¡Botellas! ¡Pillaras! ¡Pillaras! ¡Nos vemos en la nave! Hostia, ¿y ahora? Espérate ¡Lo tengo que llevar con las dos manos! No, pero las botellas no puedo mover, entonces nada, ¿eh? Hay aquí un montón de loot, ¿eh? ¡Notic! ¡Hostias! ¡Notic! 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 Escúchame, tienes que saltar ahí, hay otra botella de estas, son 50 pavos, loco, tienes que pillarla Tengo otra de esas yo al otro lado ¿Tienes el qué? Otra de esas, al otro lado, justo atrás ¿De qué de estas? ¿De botellas? Sí, de cerveza, correcto ¡SALTO! Ten cuidado, ¿eh? Hostia, no sé lo que he hecho Vámonos, vámonos Vale, yo es que no puedo hacer nada, o sea, tengo que ir con esto, ¿entiendes? O sea, pilla tú algo y nos vamos ¡Cógela! ¿Quién está aquí? Hostia, ¿y cómo se ha morto Marta? Pero escucha, vamos a seguir loteando, la dropeamos, pasamos más intensos y nos vamos, ¿no? A ver, son 100 de pasta, ¿eh? Aquí nada ¡Ah, son 100! O sea, son 50 y 50, coño, claro Ah, vale, vale, vale Vale, pero vámonos El tema es, que estaba Marta aquí, ¿quién le ha matado a Marta? Una mina Seguro Es una mina, es una mina Vámonos de aquí No, yo me iría, yo me iría O sea, vamos a... Que no podemos perder todo esto, ¿no? Que son 100 de pasta, que es más que antes, ¿sabes? Venga, se ha acabado, vamos Voy con la interna puesta, creo que... No veo, ¿eh? ¿Por dónde se sale? Aquí ¿Qué es eso? ¡Dobles, dobles, dobles! ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Es enorme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, ahora at convenienceé ¡Ah, eh, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! No sé por dónde es. Un añito con el mejor clap, clap, clap. Un añito con el mejor 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 clap. ¿Qué Algumbr星 que tiene Marty? Pues estar enfermita a contratarlo... Fácil. Marta, ¿juntos o cómo quieres ir? A ver, Rene, escúchame, si le das a la E y entras cuando me están diciendo Marta no sé qué... ¿Qué has dicho? Que si quieres ir juntos o no A ver, tu llevas la interna, yo no Ah, vale, pues sígueme Luego quedarte en el sitio a ver que hay que hacer luego Es por si explota, entonces me voy para atrás Ah, no hay nada aquí La válvula no se puede mover, necesitamos algo Marta, confío en tus saltos ¿Eres capaz? No Aquí al que se le da bien el parkour es a ti Sí, pero da igual, Marta Mira, mira, frasco químico, 79 de valor Hostia, que grande No, no, yo me iría con esto, eh Y alguna cosa más, tira para delante Aquí no hay nada Esto ya es worth it, eh Espera, lo voy a llevar a la nave Pero no hay ninguna cosa más, eh Lo voy a llevar a la nave y ya la volvemos, si da tiempo Pero que no había nada más Ah, Dios Sí, hombre, claro que hay más cosas A la nave Pero era por la... o el otro puente ¿Se rompe esto? No lo sé, igual se rompe el puente Cuidado con eso ¿Dónde estoy? Marta ¿Qué? No, no te vayas lejos Hola ¿Dónde está la nave? No lo sé, estoy buscando Es por aquí, síganme No, no, ven aquí, allá es donde está Aquí, aquí No, para izquierda, ahí, ahí Eso de recto Ahí está Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Hola? Venga, pues voy para allá Venga, pues voy para allá Venga, comparta si quieres No, es por aquí, es por aquí Vamos a cortar Estoy aquí, gente A ayudarme en el chat con lo del monitor ¿Marta? ¿Hola? ¿Venga? Venga Bueno, está a las 12 Ya, te lo he dicho Escucha No, ha dicho él a las 5 Ruseada histórica Marta, ruseada No, Marta, ruseada histórica Tiene que confiar en mí Vale Hola, nene Vale, perfecto ¡Lo he marcado! Marta Hola Mira, mira, mira Que nos lo marcamos, eh Hay que jugar al parkour Espera, espera, espera ¿Por qué no queréis ir por aquí? Por la izquierda primero A ver ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ay! ¡No eras tú el que ha hablado! ¡El cabrón era otro! Dice Notic Esto puede ser calentada será, cabrón ¡El que ha hablado era otro! Ten cuidado, ten cuidado Está por aquí el malo, eh Hay que escanear Va a estar aquí el malo, eh Espera, espera Pero vente tú primero ¡Caña, caña! Están hablando a la izquierda ¡Que no llevo ni tierra, venga! ¡Que no llevo ni tierra, venga! ¿Qué es esto? ¡Coge, oh! ¡Una bocina! ¡Eh! ¡Pero si me da la bocina! ¡Ah! ¡Lele, para, para! Voy yo, joder ¿Lele? No sé que he hecho ¡No vamos! Espera, espera ¡Vámonos! ¡Que se nos acaba el tiempo! ¡Vámonos, vámonos, Marta! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué? ¡Que no se te has tocado! ¡Para, déjalo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, vamos! ¡Que tienes tú la... ¡Que tienes tú la linterna! Aquí no era, creo Es por aquí ¿Qué es esto? No sé, lele, que llevas el interno Yo no Es por aquí, creo, ¿no? ¿O dónde era? Tira, tira Me he perdido, eh Espera, sígame Es para atrás, para atrás Ahí ¡Coge esto! ¡Coge eso! Espera, voy Y rápido Hemos entrado en otro sitio Este no es, aquí no es, aquí no es Vámonos Me estoy agobiando, loco ¿Por aquí? No, por aquí Rene, Rene, Rene Ah, vale, vale Salto Tres No, salto yo primero Aluciname Corre, corre, una, dos y tres Me toca ¡No, no puedo! Tienes que saltar hacia la izquierda Hacia la izquierda, rápido Que se nos acaba el tiempo, por favor Me toca Vale Vale, corre ¿Ahora qué? ¿A dónde? Por aquí, por aquí Ven, 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 ven Por aquí ¡Aquí no era! ¡Corre! ¡Aquí corre! ¡Vámonos! ¡Por aquí! Sígueme Voy, que voy por la tinta No se ve nada, eh Cuidado ¿Por qué andas así? ¡Es todo recto! ¡Es todo recto! ¡Es todo recto, eh! ¡Es caiga, 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 caiga! Agáchate, agáchate, agáchate Agáchate, agáchate Agáchate Marta, deja hacer eso Claro Deja de hablar No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Cuidado! ¡Feliz Navidad, Padre! ¡Feliz Navidad, Padre! ¡Feliz Navidad, Padre! ¡Hola! ¡Abre, abre! hay un bicho ¡¡Ábrelo! Se abre solo, que hay un bicho ¡Cuidado! Abre Rápido, rápido, rápido Hay un bicho gigante, hay algo gigante Cor, 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 cor Cierra Oh Eh, dale a la puta blanca, loco, Nuti Ya le he dado, ya le he dado Hostia ¡Que vienen! ¡Arranquen, joder! ¿Qué coño era? Era gigante, loco Bueno, a ver, el bichillo ese pequeño no era No, 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 hay unos gigantes que matan Ha pasado un bicho, escucha, al lado de la puerta Le he dado la puerta en la cara, me he cagado Ay, Dios santo Y este, y este hablándome Y yo, cállate Que hace una bobina esa, loco Escucha, estaba viendo las cámaras Que estaba a piso Eh, nos lo hemos marcado, eh Claro, con esto se abre la puerta, Nuti ¿Se puede usar el terminal para dirigir la nave a la ubicación de la compañía? Sí, y yo estaba aquí Aquí estaba yo, mira Aquí se está Hostia, pero se, escucha, hemos salido Y, y se te ha oído a ti un bicho que dice Claro Y era un bicho Sí, era de los ciegos O sea, la bobina ha puesto una pasta, eh Suelta eso, eh Vámonos que hay que meterlo, es verdad Vale, espera Ey, ¿dónde están todos los ítems? Ah, aquí Lo estoy cogiendo yo ahora, llevo encima cuatro Yo llevo Coged, coged para vender, eh Eso es Sí, cojo todo, vamos Hostia, escuchad, no sé si llego, eh No, no spameéis Marta, no le des todo el rato, eh Vale, lo dejamos ahí Lo dejamos todo Sí, 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 sí Voy a vender hasta la llave, que no ha abierto para nada Pero espera, espera, espera Déjame coger todo, ¿no? ¿Está ahí coger todo? Sí Ya está, ya está, ya le he dado bien a la Ya está, no os calentís Igual se enfadó a la jefe La bocina no Hombre, es mucha pasta, eh ¡Ay! Qué susto me he llevado, coño Iba justo a darle Yo iba a coger la bocina justo Tienes que venderle a poco, dicen Sí, una polla, mira No, tres mil, o sea, trescientos y treinta cuatro Llegó la paga ¡Uuuuuh! Hombre, trescientos y pico de pasta ¡Para, párate, falta! ¡No muéas, no muéas, falta que pierdes todo! ¡A tomar por culo, espalina! Eh, pero se podía investigar ahí abajo, ¿habrá algo? Eh, no sé si qué Ah, mira Miramos, a ver primero Investigamos ahí, a ver qué hay, vamos Vamos Lo que he encontrado yo antes Sí, eh, que había dicho en el chat que era como un coleccionable Aunque no sé si es verdad Eso nos da algo Ah, pero ha cambiado aquí, eh, ya Oye, por cierto, porque yo no tengo linterna Ah, la verdad que la perdí Pues nada, no, aquí no veo nada ¿Nos vamos? Eh, vámonos Claro, cambiará Eh, aquí, 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 Necron, ¿me oyes? ¿Aquí? Que te matas, ¿no? No, hombre, no hay daño de caída Ah, no hay daño de caída Ah, no hay daño de caída Hola ¿Qué haces ahí, Marta? ¿Eres tú o no? No, es el skinwalker si quieres Pero cómo ha llegado Pero cómo ha llegado hasta aquí Pero espérate un momento ¿Y dónde está coleccionable? Yo no lo he visto, eh Vámonos, ¿no? Y aquí, aquí se puede hacer, ¿no? También Puede que haya algo más, ¿no? A ver, estoy seguro que algún easter egg meten Vale Yo lo que me gustaría saber Voy a ver qué hay para comprar, ¿vale? Claro, a ver Mínimo voy a comprar dos linteras para mí y para Marti Sí, de las buenas, ¿no? Sí, por favor Las procs, de las buenas, sí A ver, quiero ver qué tipo de ítems hay De un momento Bueno, yo tengo mucho nivel ¿Afectará mi nivel o es global? Yo creo que da igual, ¿no? La palanca, ¿no? ¿Y la palanca por qué? Hay que darle primero a la palanca Ah, mira, podemos upgradear Vale, necesito una duda, una duda Espérate, espérate ¿Cómo funciona esto? En plan, si yo compro algo para la nave Lo tenemos para siempre ¿Cómo funciona, lo podéis decir? Ah, ¿se puede upgradear la nave? Sí Es solo para la run Vale, tenemos Sí, claro, hasta que muramos Si morimos se pierde Vale, lo que podemos comprar es Waltis, ¿vale? Claro, pero es que llevar walkie ¿Tú crees? Para, 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 para El walkie lloraría solo si alguien se queda la nave, ¿eh? No, pero es que el walkie A ver, la verdadera idea del walkie Es que si es, si es un slot, ¿no? ¿O no? Claro, claro O sea, es como al interno Claro, pero es que todo este Queda con dos slots También te digo que si coges algo de 70 pavos Es worth it, ¿eh? Una pala que no sé para qué es La pala La pala será para pegar, ¿no? Como lo de la señal Tenemos una ganzúa por 4 80% de descuento Como la llave, básicamente Sí, la pro Frashlight, 25 Una granada que estunea Es la que ha subido ya ¡Hostia! Granada que estunea 30 pavos Boombox Que no sé lo que es eso La música será TZP Inaland 120 Luego una pistola FabGum Que será para estunear o algo 400 Un jetpack 2,80 60% ¡Hostia! Extension ladder Eso será para poner tus propias ¿Cómo se llama? Escaleras Radar booster Y un spray Para pintar Para ver por dónde ha sido O no, quizá Sí, pero si pintas la entrada Aquí ya ha entrado Y luego se puede ugradear Load horn ¿Qué es eso? Eso es para la nave Que será algo rollo Como un cuerno de algo Es un cuerno Para hacer ruido No sé cómo funciona Hombre, horn Claro, es lo de la bocina, ¿no? Sí Luego Signal translator 200 y pico Un teletransportador Por casi 400 Y luego Teletransportador inverso O sea que hay con carlos dos Supongo Para que pudieran O que Ni puta idea O un teletransportador es Que mueves la nave Pero el otro hace Se supone que va cambiando Cada X tiempo Y luego tenemos Este sí que me parece top Que es suite De camuflaje Por 50 Oh, qué guapo Una linterna por 50 Ajá Un pijama Pero hay Por 100 Pero la linterna que Ya, no lo Es una linterna Que es de como De Halloween, ¿sabes? Que será con una Jack O'Lander Será rollo la de Lo diré ¿Cómo la ha llamado? Jack O'Lander Eso Es una calabaza, cabrón Pues eso Una calabaza De Halloween ¿Es una linterna eso? Sí Es la típica No linterna Es como un candelabro Sí Una televisión por 130 Record player 120 Que no sé para qué es eso Yo pillaría A ver Los suite de camuflaje Tienen que estar rotos, ¿eh? ¿Tú crees? Lo que yo no sé Si te lo puedes poner Pero a ver Pero claro Dentro de las ofertas O sea, hay ofertas Porque eso hay que verlo siempre Ah, esto es decoración Ah, es decoración Lo de abajo No vale para nada Claro Vete para arriba Y mira descuentos Claro El jetpack 280 Nos ha jodido 80% No, pero otro descuento Que no sé El lockpicker A un 4 4 Que es una ganzúa Para abrir Ya, pero la llave Yo creo que es innecesario, ¿no? Bueno, cuesta 4 Eh, a ver Yo una pala para Para, ¿no? Los walkie, dicen Las veñas Pero es que Los walkie ¿Walkie está rebajado? Ah, sí, a un 20 ¿Cuántos walkie pillamos? ¿Dos walkie? ¿Dos, no? Sí, en plan de Dos personas en un lado Y otra en otro, por ejemplo O esta rumbe Puedo que haya una nave Para probarlo de la cámara No, 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 no No hagamos eso No, no, no Eso para el final como antes Walkie 2 voy a poner Vale Pues compra 3 entonces Está rebajado Que luego cambia Voy al baño Pero es un 20% Vale, compro tú Si quieres Si está barato Compra 3 por si acaso Vale Y luego Eh Dos linternas flash pro Si pongo pro ya es suficiente Pro 2 Eh Supongo Sí Eh Que está cayendo aquí En vez de la nave Troleada, ¿no? El siguiente papa Vamos a pillarlo Pero Marta no está, ¿no? Ah, no veo nada, ¿eh? Búscalo Se anda de nuevo Aquí Vale, tengo a los dos Vale Ahora tengo que entrar otra vez Con las linternas, ¿no? No, pero yo Ah, vale Entiendo lo que dice Claro, y ahora como ¿Cómo va eso del cacharro? Hola, hola Diciendo por el chat Ah, con la Q primero Eh, ahora miramos gente Que estamos aquí dándole Espérate ¿Has dado a la Q? Eh ¿A la Q de qué? Q, vale Ah, hay que darle a la Q Detrás Hola, ¿me escucha? Vale, un momento Espérate Me quiero quitar esto Lo que pasa es que perdemos el log Vale, escúchame Me voy a ir por la radio, ¿no? ¿Qué cojones? Me voy a ir por la radio Vale, pero me voy a ir por la radio Pero... ¿Esto tiene batería o algo o no? No, esto no tiene batería ¿Me escuchas? Cambio Vale, vale, perfecto Pero di cambio Un poco corto, ¿no? Si no, no sé Tengo que pasar por eso Cambio y corto Ah, sí que tiene batería, ¿eh? Mira, arriba se me está gastando Roger that Roger that Ah, vale Sí que tiene Vale, la cosa es que claro Eso lo tienes en la... Vale, perfecto Claro Corto Hola, putitas Cambio Roger that Eh, Marta ¿Qué pasa? Se puede cargar, vale ¿Qué pasa? ¿Qué roller? Vamos a ir diciendo el siguiente, ¿no? Hola, Marta Ah, ¿qué? ¿Qué pasa? Ahí tienes la linterna Vale, voy a guardar aquí un Wattie, ¿eh? Grande, padre Claro, je... Claro, gente, pero ¿se gasta la batería solo con encenderlo o cuando hablas? Vale, entendido Vale ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dice la gente eso? Vale, está poliando No, gente, es infinísimo Es que está el que jugando Aprovecha el jetpack en oferta ya, pero no sé ni jugarlo Y aunque son dos ochenta No sé si me matan No sé si me matan o no son las jugadas El jetpack que es para volar, ¿no? Hombre, claro, sí Sí, es el jetpack de toda la vida El jetpack te lo le ha dado un poco ¿Ahorrar para el teleport? ¿Quién quiere una patatita frita? Claro, el teleport puede ser goz, ¿eh? Sí, pero es muy caro, ¿no? Piensa, negro, que en los últimos planetas que son guapos Cuesta pasta ahí de doscientos a trescientos No, como quieras, ¿eh? Por mí compramos Es una vida A ver Si nos matan a todos, ¿qué pasa con el dinero? Nada Que se pierde todo No, el dinero que te han guardado, no ¿Sabes? Ese se acaba en el tercer día Y me ha caído en el tercer día Escucha, escucha, da igual Vamos a ir un poquito más Envalentonados Dejamos el dinero Y a unas malas Con ese dinero podemos pagar el siguiente ¿Sabes? Tú fíjate que la cuota ya la tenemos hecha O sea, si ahora entramos y nos vamos Ya está hecha Vamos a ver, porque dicen que cuando subes de nivel Traen nuevos ítems Pues vamos a jugar un poco a eso, ¿no? Vale Mejor eso para TP's y planetas difíciles El teleporte puede salvar Y te sirve para recuperar los cuerpos Y que no te penalicen ¿Vamos a uno de mitad? ¿Vamos a Marte? Venga, vamos para allá ¿Quieres patatitas, nene? Eh, no, ahora no ¿O de qué son? The cost to route to march is 0 Las de jamón yor y queso Vale Ahora, ahora sí sube Me pone que puede hacer oír Así que le doy, ¿no? Sí ¿Ves? Tú con esto puedes abrir y cerrar la puerta instantáneo ¿Qué dice aquí? ¿Cómo? A ver ¿A dónde quieres ir? A Marte había ido ¿Qué? Ah, que Marte no es Marte Que es Marzo Claro Es Marzo El inglés es Pero no puedes ir aquí Marte No te... Luego me dices a mí lo del inglés, eh Cuidado, eh A ver, yo te pido que cosas me entiendo Ya, te entiendes tú solo, ¿no? Vale, aquí no deja ir Porque tenemos que estar como en una zona Que sea viable ir para allá O sea, hay que ir a la primera antes Quiero decir, a ver Vamos a ver A ver Marta ¿Qué comes? ¿Me comí de los mocos? Patatitas ¿Quieres? Claro ¿A dónde tenemos que ir para ir a March, gente? Ah, porque... Claro No, no, no Claro Ya sé por qué Claro Claro, daré la palanca Y ahora sí, ¿no? La luna está en orden de dificultad Ya Vamos entonces No vamos a ir ahí entonces, eh Venga, pues vamos a donde tú quieras A la anterior A ver, Bow no... Espera Bow no nos hemos pasado, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto lograda? ¡Go! Ah, hostia Nos piden más ahora Nos acaban de pedir 235 Vamos a Bow primero Y luego a Offense Vamos a hacer todas Venga, venga, venga A Bow ya hemos ido antes Ahora mismo, de hecho Ah, sí Hemos ido ahora a Bow O la anterior, sí Hemos ido A las tres primeras ya hemos ido Pues vamos a Offense Venga Enjoy your flight, man Espera, que como luego dentro cambia todo Ya ves tú, ¿sabes? Lo único que te sale es la entrada Claro, lo que pasa es que ¿Qué trole ha de decir sin armas? También te digo si te matan en los golpes, ¿no? Sí Vamos a... Recargar las cacharras, ¿eh? O sea, pero ¿por qué se me ha gastado esto? Porque lo tienes con la Q encendido Hostia Claro, dale a la Q Eso es Y ahora ya cuando nos venimos a separar Lo enciendes De hecho, déjame hacer una prueba ¿Hemos llegado ya? No, espera, ahora Claro, a ver si A ver si funciona el mod De que Marta te escucha Cuando hablo yo, ¿sabes? O sea, me escucha a mí Vale, pues quédate aquí, Marta Quédate aquí Marta, quédate aquí Eso es, quedaos ahí en su Tengo que encenderlo, ¿eh? Encéndelo, ¿sabes? Dale Vale, juego un poco y ya está Yo creo que no tengo guay ¿Me oyes, Marta? Sí ¿Me escucha Marta o no? Yo ayer no lo oigo, ¿eh? Sí, te oímos Cambio, corto Perfecto, corto Cambio No, corto es cuando ya no hablo más Cambio es para darte a ti la frase Y luego me conteste No, no es corto No, 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 es cambio Cambio es que sigues Claro, hombre No Cambio y corto Es como que ya no voy a hablar más Ah, vale, vale Cambio y corto No, cambio y corto es para dar una orden Y ya no hable nadie más En plan, de que se ha terminado la conversación No Cuando te digo algo y te digo cambio Es para que tú hables algo Claro, cambio es eso Y cambio y corto Es que te toca a ti decir algo Y yo ya no digo más Me he despedido Claro ¿Entiendes? 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 Esto me recuerda a mí el RP cuando estaba de policía Vámonos Que tenemos tiempo Right, go, go, go ¿Qué es eso, guys? Vale, ¿dónde es? Hostia, las nueve de la mañana, eh Estamos mucho más adelantado No, no, porque ya hemos venido ahí dentro, te jode Soy corto Cambio Vale, ¿dónde es, loco? Ah, se da ahí arriba Tiene pinta ahí arriba Ir spameando Sí, ahí, mira, mira Spamea, ahí está Hay que dar la vuelta ¿Qué es eso? Ah, coño Va, me flipa el emote este Lo del ¿Aló? Que siempre me ha hecho mucha gracia Pero recuerda lo del Scott, ¿acuerdas? Sí Es que es buenísimo Eh, vale ¿Dónde es? ¿La entrada? Ah, vale ¿Seguro? Uh, calentaba, ¿no? No, no, pero es que A ver, es ahí adelante Pero no sé cómo llegar, eh Por aquí Ahí, ahí, ahí Sigue por ahí Va, es un poco fumada esto, eh Y ahora baja No, no, pero no bajes Por aquí Acorda que cuando salgáis Salís derecha Roger that No sé cómo antes Tenías 70 de vida, ¿no, Tick? No sé qué lo he hecho Yo creo que es por sobrevivir Y al segundo día te curas o algo así Es lo que yo espero, eh ¿Marta? Que corres mucho ¡Opa! ¿Eres? Hostia, 36 de pasta Porque hay Que lo lleve a alguien, ¿no? Vale, escucha Lo voy a dejar aquí ¿Afuera? Vale Lo dejo ahí, ¿sabes? Y luego lo pillamos Vale, joder La pasta corriendo Claro, pero yo puedo ir con el walkie Y con la linterna, la de sé Yo estoy riqueza Literalmente Me he puesto de todo ¿Me oyes? Sí Cambio Cambio corto ¡Eh! Un regalo ¡Ah! ¡Es a mi verde! ¡Ah! ¡Socorro! Me acabo de disparar, eh Me han disparado, loco Apaga, es un momento que estamos juntos Pero que me... Escucha, dice que tengo 50 de vida No lo entiendo O sea... Pero me han dado, eh O sea, ¿cómo funciona lo de la vida? Igual, a ver Igual el bot está un pelín bug Y no tenemos cuertetito Tenemos 100 Y de inicio no sale, ¿sabes? ¡Que pego un regalo! ¡Ay, una torreta! ¿Te lo he dicho? ¿Cómo podemos paitar esa torreta? Espera, que de la vuelta Está buggeado ¡Yo llevo un regalo! Ah, está buggeado lo del daño Y cómo sé la vida que tengo Ahora la tienes de verdad Ahora tienes 50 ¿Entiendes? Ah O sea, lo que está buggeado es el 45 de inicio Serán 100 A ver, mira a Macamay ¡Eh, lleva a Macamayú! Apaga la isla, nave Apaga Eh, ¿quién ha muerto? Ah, vale, no pasa nada No, pero worth it, worth it Coge esto Vale, pero no puedo coger la linterna Vale, vamos a dejar todo esto Vamos, vamos a dejar todo esto ¿Qué es eso? ¿Nodick? Bueno Pues Marta Al poco worth it El cuerpo Ah, podemos coger el cuerpo Recojan el cuerpo No puedo Pero ¿cómo cogemos el cuerpo? Con la E Te acercas la E y te lo pillas Activo el walkie Voy a dejar esto Vale, pero aún no Vamos a llevar esto primero, ¿no? ¿Tú puedes coger esto? No Pues vale, no te acabe Vale, espera Y si tiro esto Espera, espera, espera Sí, sí que podrás Pero coge la linterna, ¿no? Ahora sí, la dejo ahí, hombre Ah, vale, para luego Vale, vale Pero esperte Que voy a coger el cadáver de Marty Dejo la linterna Bastos duros ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Nodick! ¡Que me atacan los pájaros, loco! ¡Ayuda! ¡Que me atacan los pájaros, los pájaros! ¿Qué dices? ¿En serio? Sí ¡Aquí, aquí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Me he quedado bugado, Onotic! ¿Qué dices? ¡Que me caigo! ¿Qué haces? ¡Me caigo! ¡Coges, Onotic! Me caigo, cógelo ¡Que estoy abajo! ¡Que estoy abajo! ¡Ven! He caído, loco ¡Oh, Dios mío! ¡Que llevo a Marta a cuestas! Ya, ya, pero escucha, escucha Que lo importante lo he dejado arriba Hay que ir a morir ahora otra vez O sube, sube y cógelo Me la voy a dejar aquí De hecho, no voy a llevar nada Lo voy a dejar aquí todo Por si me matan ¡Claro! Menos la linterna Y yo la he dejado allá Y el walkie lo llevo yo por si acaso No, el walkie no, el walkie no Voy a dejar aquí todo O sea, compramos un walkie Para no usarlo Voy a dejarlo esto aquí No, porque vamos a volver ahora ¡Eh, no, pues subí ahora! Roden asin collected ¿Claro? ¿El walkie lo dejamos? Pues déjalo arriba Sí, he dejado todo Hostia, robot de juguetes 86 ¿Cómo recojo eso, gente? Se me ha quedado cajado ¡Eh! Ha sido worth it esto, eh ¡Abre el regalo! Ya lo he abierto, no, creo El nuestro ¿Esto me ataca o no? Míralo Motor tipo T No, pero yo me voy ya O sea, yo estoy a poca vida Yo me iría, eh Es worth it esto, eh ¿Tienes más vida que yo? Ah, bueno, claro Tienes 50 No, pero pasa una linterna Que hemos dejado allí No, ah, una linterna Bueno, píllala Dos ¿Dos? Voy a aprovechar y a mear Ahora abro el regalo Creo que ya los ha abierto Marta Ah, mira, ves Aquí está El robot God, ¿no? Igualmente Voy a ver, gente Tienes 50 ¿Qué ha pasado? Ah, ya estoy Pues ya estamos, ¿no? Sí Que mentira, ¿hola? Eh, pasante Me he echado a la Marta Vale, pero lo del Rangok ¿Para qué es? Si subes Mira, bajas y cuerpos recuperados No nos multan casi Marta, ¿se está? ¿Está Marta o no? Vale, Sergio Voy a dejarlo Toma, Sergio Para ti Y para ti también Toma, para ti ¿Por? No, no, no Para ti ¿Cómo que yo soy importante? Hombre, Marta Si no paras de morir la primera Es duro, ¿eh? Pero ¿Qué ha dicho? Hay que coger eso Voy a cogerlo Y me ha troleado Me ha hecho bodyblock Y no me he podido ir Pero si no hay bodyblock En este juego, Marta Una polla A ver No hay bodyblock Estoy atravesando al negro, ¿no? Hay muy poquito, me parece Vale, vale, está bien No pasa nada Está muy bien Vale, venga Hasta luego Vale, siguiente A ver Destinación Destination Vamos a March Muy fácil este ¿Es fácil? ¿Llegamos a ti, Walky? Escucha, es fácil Hemos entrado a la puerta Vamos a coger y tenemos Que no hay bodyblock Dice Mira lo que me cuesta atravesar a Sergio Mira Hay un poquito Un poquito Justo para que me mate Qué gracia ¿Me dais una linterna o qué? Aquí está El armario Y tiene el Walky también, ¿no? Marta, ¿o no? Sí Sí, sí, sí Claro, aquí arriba ¿Qué se ha oído? El robot al cogerlo Aquí, en el armario arriba ¡Ah, qué papo! Hostia, da un poco de... A partir de las dos, cuidado Sí, claro Por la noche hay que tener mucho cuidado Esto va a ser una troleada Eh, no, vamos Venga, va Pues venga Vamos para adelante, ¿no? Marta, para que funcione igual Vale, o sea Lo de la vida está mal, ¿no? O sea, eso es... Supongo que tenemos 100 de vida, ¿no? Sí, escúchame 45 en verde, 100 Realmente nos estará bugueado el número, ¿sabes? ¿Cómo se habla por esto? A ver En el momento que te da un hit Ya se actualiza el número real Con la Q lo activas Marta, lo has tirado al suelo Hostia, cuidado Marta, que lo has tirado al suelo Marta, lo has tirado al suelo Que no puedo cogerlo Yo tomarlo, lo dejo aquí Con la Q, pero cuidado, ¿eh? Claro, tiene batería, se basta ¿Cuál es para hablar? Pone LMB ¿Qué es eso? Este es el Live El Mous, o sea, Light, el Left El Izquierdo Le da... Que no, que no hace falta Dale a la Q, claro, dale Eso, dale a la Q Entiende lo primero, Marta Es Live, Light Con la Q Hola Y cuando esté en la pantalla Le das al botón izquierdo Y lo dejas pulsado Hola Ahí Ahora sí, ahora sí Hola, hello, hello Dejarlo abierto En cuanto estremos, dejarlo abierto, ¿eh? Saludo Eh, eh, hay un juego Los pájaros se te atacan, ¿eh? Cuando estás solo, ¿eh? Nos separamos, gente Vale, ese es el del bordillo Cuidado, si os caes el bordillo Vamos muerto Por aquí, es por aquí Marta, ¿Necro? No sé quién es quién ¿Marta? ¿Dónde está yendo? ¿Pero por qué se va para allá? Marta, por ahí no es Sí es Sí que es, sí que es Sí es No es el mismo No es el mismo ¿No es el mismo ¿No es el mismo ¿No es el mismo Que era por la izquierda, ¿eh? ¿Qué pasa? He cogido un He cogido un coleccionable Ah, goodbye Claro Goodbye, hello Era por aquí, era por aquí Pero ¿y por qué no coges la radio? Que la radio es utilizada Venga, Marta, espapila Te lo digo de serio Eh, nene Oye, yo también te digo en serio Hoy duermes en el sofá Pero que no me hables No, no Ayuda, ayuda, ayuda No, no, no Ayuda nada Al sofá No, no, que casi me matan, ¿eh? Me he quedado pillado ¿Qué ha pasado? Vamos a buscar el sitio Casi me ahogo No sé por qué Cuida, cuida Que hay avispas eléctricas O sea, ahora no sé quiénes quieren Es algo igual que la otra Ven aquí A ver Marta, la radio apágala, hija Apaga la radio Marta Marta, apaga la radio Que ya la ha apagado, nene Está de caos Marta, creo que los vecinos Estaban haciendo una parrilla o algo Porque volvía como a quemado Sí, soy yo Que estoy quemada, ya No, pero es en serio ¿No has oído tú algo? Escucha, estamos delante de la nave A ver si se está quemando algo en la casa, loco Vale, es ahí delante, ¿no? Entra, entra Me he encontrado, ¿eh? Ah, vale Pero yo no sé dónde está ahora el este, ¿eh? La nave yo creo que está allí Gente, justo al revés, por allí Yo no voy a saber volver, ¿eh? Estamos fatal, ¿eh? 12 de la mañana ya casi Poco durísimo Fatal Más moscas Hola, hola Bueno, a partir de aquí Vamos a jugar aquí Muy bien Eh, mira Turbo, tipo de beta, papi Vale Podemos aquí afuera Hola, hola ¿Todos activados? Ah, mira Aquí hay una salida ¿Estamos activos o no estamos? ¿Escucháis? Te lo digo, pero te lo digo cerca Con el Waki igualmente ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Pero te escucho aquí al lado Si es que os escucho al lado, en verdad, loquete Yo no estoy como otro, ¿ya? Yo no suego, ¿eh? Ahora sí, ¿hola? ¿Hola? Estoy bien Tengo un ítem Un ítem Y aquí hay una salida Pero luego no se vuelve, ¿eh? En la entrada de la derecha Hay que hacer parkour, así que paso Vale, a la salida A la salida voy a tener otro ítem Que no podía Con los cargados Vale ¿Eh? Te cago en tu puta madre ¿Hay algo aquí o no? ¿Por dónde se sale ahora, loco? Aquí, a vuestra espalda Vale, pero yo Hace falta un ítem más A mí Que susto has dado, Tere Ah, voy a pillar el ítem de Nautic Vente ¿Dónde hay ítem, Nautic? Aquí, aquí, donde estoy yo Pero que yo paso Yo estoy bajando con el parkour Vale, dime de dónde que lo cojo ¿Marta? ¿Dónde? ¿Marta? ¿Qué? Vale, me pregunto a Mart... Me tengo por ti Hostia, este es durísimo, ¿no? Ya Bueno, Marco, ¿eh? Pero es que yo paso del parkour Y luego alante puede ver más cosas Pero claro El tema es para, para, para Antes antes No pesa, tía, la cosa que tú ves aquí Si pesa un montón ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Nada, estaré saldando Ah, vámonos Uy Vale, sigue, sigue farmeando Marta, vamos a dejar esto rápidamente en base O sea, literal, yo no llevo nada, ¿eh? En mi zona no había nada Yo voy full, ¿eh? Hostia, ¿ahí esto? No puedo llevar los dos Pues es lo que lo pille Marta Pero Marta igual muere, ¿eh? Háblale por el este Ahora no puedo, por esto ¿Dónde es? Creo que si nos hablan, por aquí, yo creo A ver, ¿dónde estamos? Hay un bicho por ahí, cuidado Las moscas Hola Uy, está hablando Marta Hola Hola Vuelto Hola Estamos jodidos, ¿eh? Ah, no, no, no Espera un momento ¿Hay un bicho ahí arriba? Nene Oye, ¿por qué nadie habla por aquí? Que Notix se ha muerto No podía hablar Eh, vas a tener que venir Repara un momento Espera, espera ¿Puedes salir? Sí Estoy fuera ¿Dónde? Vale, según sales Un poquito a la derecha Me agachada Está el cuerpo de Notix Si lo recoges Se irá a la hostia Pero aquí también tengo otra Otra cosa para poder recogerla Bueno, vale Voy a mirar Voy a intentar ir para allá Es que es una fumada esto Sí, sí, tienes que haber Claro, hay un bicho gigante, Marta Tienes que ir con cuidado Claro, se ha muerto Noti Porque le ha matado un bicho Vale, yo tengo que ir ahí alante Me muero, Marta Ya, por salir Quiere ir a por el cuerpo Dependemos de Marta Hay un montón de movidas Hay cosas muy chuchas Tiene que salvar Marta La movida Ya Ya, mira todo lo que hay ahí Se tiene que dar prisa ¿Ve la nave ahí? ¿La ve enfrente? ¿No la ve? No sé si la está viendo Marta, Marta se va a caer Marta, Marta, por favor Marta se va a caer Está ahí alante Por favor, Marta Mira dónde está la esa Ahí alante Gira Pero no, 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 no No, no, no Tienes que girar Se está a su espalda O sea, tienes que ir Vamos a perder todo aquí Perdemos todo Mira dónde está La base se ve Pero si no se da prisa Va a morir Mira dónde está Está ahí ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Tiene un bicho a la derecha ¿Un bicho detrás? ¿Pero por qué se va a seguir el objeto? ¿Por qué se va a seguir el intento? Supongo que correrá poco Y dirá me voy ya Se va a tomar por culo Vale, está bien Hay un montón de cosas en base También ves poco tiempo que queda ¿Sabes? Hay mucho sitio en base Tiene que irse También te digo Va con el control pulsado Y se levanta Está bien, en verdad Mira, ahí está la base ¡Corre, corre! ¡Cuidado! Claro, en principio Gente, decirme una cosa Este bicho Si tú vas corriendo ¿También reacciona el sonido De los pasos? Sí, sí, sí No, no, no De los pasos Yo no he hablado Hasta a mí me ha pegado un gankeo No, a mí me ha guansoteado según he salido Solo escucha Corriendo, sí Hay otro bicho ahí Es de sonido también Marta, por favor Se lo ha marcado, Marta ¿Queréis que se lo marca? Tiene a los dos Tiene a todos los Marta, Marta Madre mía De mi vida y mi corazón A ver si puede coger mi cuerpo A ver si el piloto se va Me dice Coge mi cuerpo Marta, sería increíble No, no, no No le daba tanto Ni a mí me daría Con tanto bicho ¡A la palanca, Marta! ¡A la palanca! ¡Se lo marca, loco! ¡Escóndete, que entra! ¡Que entra! ¡Escóndete! ¡Uuuh! ¡Salvada, histórica! ¡Eh, mira mi choc! ¡Oh, pero malo! Habíamos perdido los cuerpos Da igual Da igual Nos meten un debuff Pero da igual ¡Hostia, duro! Y la linterna mía Y el walkie Pero da igual Es mejor esto No, no, no Mucho mejor, ¿eh? Hemos cogido Mucha pasta Hay mucha pasta, ¿eh? ¡Uuuh! ¿Marda? ¡Con Martí! ¡Wow! Salvaste la movida Y dice, y dice Y dice el puñetín dinosaurio Recogedor Con la voz de noticia, ¿eh? ¿Sí? O sea, tenemos un montón de movidas Este mapa era jodido, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Hostia, se ha metido ahí una raya Tenemos 300 de dinero aquí ¡Ay! Ah, pero un momento Vale, compro dos linternas, ¿verdad? Espera, 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 espera Mínimo No, 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 un momento Sí, dos linternas Pero cuidado, ¿eh? Que tenemos ¿Qué? De dinero aquí en total 302, ¿no? Pone Y el dinero que teníamos Lo hemos perdido ¿Cómo va? No, 109 La pantalla te sale Claro, lo que pasa Que yo no he traído nada Porque ¿Cómo 109? Me he dicho Que me traía corriendo Yo qué sé No, eso es lo que tienes que recaudar Abre esta pantallita Que arriba de la izquierda saldrá Ah, vale O sea, tenemos 109 Más los 302 de aquí Correcto El emote es el Jesucristo, loco Cuota Vale, pues Que pillamos Un par de linternas Yo iría a la anterior De aquí Vamos a ir Vale, las dos linternas Las he pillado yo ya, ¿eh? Vale, el walking No lo veo tan tocho ahora Lo veo yo avanzar Cuando sepamos jugar mejor, yo creo Vale, bueno Si, entonces guardalo, Marta, aquí Porque eso lo tienes tú Entonces no funciona Claro, mira Vamos a pillar También te digo, ¿eh? No llegas a ir por último Con el del walkie Y Marta se caga en ciego Porque no sabía Ni habíamos muerto ni nada Ya, eso, perdón Ah, ya Es que yo estaba diciendo Yo estaba oyendo cosas raras La pala hasta qué punto es buena Claro, porque quiere decir Contra los bichos grandes y tal A ver, estamos muriendo Por el bicho ciego y demás Con la pala te cagas encima El bicho grande Eso tiene que ser con la Con la pistola esa que estuñará o algo, ¿no? A saber Vale, voy a elegir lugar Que locura, tú Que miedo, que mal lo paso Vamos a ir a... Siempre me ganquea el tío Dice la gente que yo me muerto por el walkie En plan, de que como estaba hablando Marta Me ha escuchado y me ha matado No sé hasta qué punto es así Sí, no, no, sí, sí Seguro Cuando hablas te... O sea, me ha matado por tu culpa Bueno, son pequeños percances Que hay en el juego Lo siento Estábamos con la carga Esta encima de las manos Que nos podemos hablar Y tú, hola Hola Hay alguien ahí No sé qué Y yo qué Ah, dicen que la pala es Goz Es lo que hay Sí, sí, ya Hay un sitio que está inundado Sí, sí, sí Claro, claro Que te jodas, Nati Esto Por el culito Tu culpa La tuya Y eso se me señala ¿Qué señalas? Toma Toma Vamos para allá Dene Mira, toma Dene He ido a un sitio que está inundado ¿Qué significa eso? En plan ¿Cómo afecta? Hostias, no me jodas ¿Me está yo? Sí, deben volver pronto ¿Me está yo viendo, cabrón? Claro, dicen que hay que volver pronto Bueno, por verlo también, ¿no? Hostias Como torquera Primero hay que esperar a que caiga el aire Para la linterna Espera, necesito cargar la linterna ¿Aló? ¿Hola? No sé ni dónde estoy Flódez O sea, hay que volver Tiene que volver ser pronto Troleada histórica ¿No está de ti como que no? ¿Se le viene saciéndola a quien de Dios en la calle? Ah, pues a mí no A mí no llueve ¿En serio? ¿Cómo que? Hostia, ¿en serio? Pues yo veo un montón de lluvia Que flipas Se habrá bogeado, ¿no? De hecho, estáis pasando por charcos de agua De hecho, pone que hace un montón de sol A mí yo estoy bien Pues aquí sí que está lluviendo a full, ¿eh? Está duro, ¿no? ¿Por qué hay más linternas? No entiendo Dos, ¿por qué no teníamos dos? Claro No, hay más, aquí tengo otra ¿En serio? ¿Has comprado tu negro? Yo he comprado dos, claro Si te he dicho que haya comprado yo ya dos Pues guardarlo Vale, tengo tres Espera que las voy a dejar Guardarla Joder, vamos a trolear Hemos troleado ¿Qué quiere que haga? Claro, digo Yo ya compro linternas, ¿eh? No compré Y compro dos Eh, no puedo Feliz fiestas, adiós Venga, venga Que se nos echa tiempo encima Troleada Nosotros lo podemos secar, hombre Hombre, son 50 de pasta, lo malo Hemos perdido 50 Vale, sí Eh, he visto la... A ver, negro ¿Qué? Pasa por aquí corriendo A ver si vas lento ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, yo veo agua aquí Agua de la lluvia No, yo voy bien A ver, yo, mira ¿Ves? Mira que no te voy Sí, y lo oigo Además lo oigo Está pesado de agua aquí Pues se ha bugueado por algún motivo Se habrá bugueado, sí Igual es por... Igual que yo lo de los brillos Igual es por el HD de textos Puede ser Habrá que verlo ¿Por qué ha podido ser eso, gente? ¿De qué se ha bugueado? Se le buguea a él Que es el host Él sí lo ve, pero yo no Bug, dice Hombre, es un bug, ¿no? Es decir, si él Está en el agua Y yo no Hombre, algo pasa, ¿no? Claro Digo yo que será un puto bug Ah, es por los mods ¿Por qué mod? Será, yo creo que es por el HD de textos Pero es una putada Porque será un juego increíble Es un bug de él No, no, no O sea, de él no Será nuestro Claro Claro, será de ellos Si hemos ido a un plátano con lluvia ¿Ya hay lluvia? Sí, pero es raro Porque el HD de textos O sea, quiero decir Es raro Porque yo no veo el agua directamente O sea, a mí en mi juego Hace sol ¿Sabes? O sea, es raro eso Necrim, lo que cogeis No os da mucha pasta A partir de las 16 de la tarde Aparece un sobre de cartas Coleccionable de Magic Con un 99% de probabilidad De que salga una carta De dos mil pavos ¿Qué? Bajo es esto Aquí hay un ítem Pero lo de siempre El parkour Que yo no puedo ir aquí para No lo cojo yo Pero Marta, ¿dónde está? No sé Me pensé que estaba adentro ya Ahí Ah, no Que no es un ítem Para, para Casi me llevo a la mina A ver qué hay por aquí ¿Qué es eso? Venga ¡Ah, ah, ah! ¡Me cago en todo! Que hay un bicho Cállate Loco A la derecha Hay un bicho ahí a la derecha ¿Quién ha hecho eso? Cojones ¿Quién ha gritado? ¿Quién ha gritado? 13 meses por el mejor canal Si, si Lo he cogido otra vez ¿NO? AAH OJ Hola Me piro sea 20 de vida me piro Que susto el bicho La cara que tiene da mucho miedo Marta no se cace Ahora has muerto Marta Tengo 20 Si no os lo hago en 2 segundos estoy muerto Vale ahora tira Marta Por eso, toma, toma, toma El bicho ese te ve, eh Te lo digo, eh O sea, no es en plan sordo ni pollas Fumada, loco ¡Ah! ¿Qué pasao? ¿Qué es lo que está pegado? ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado? Nada, ha entrado, ha dicho, Marta, 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 Marta Y no ha contestado nadie Creo que ha muerto, eh Ese está sordo, pero no ciego Vete a dar pie en el cuerpo, loquete Vale, pero está el bicho Hostia, pero ese como le matas, con la pala le puedes matar Cambia de traje Y te llenas de vida A ver, eso es una cheta, eso es un cheto, ¿no? O eso es legal Voy a ver si Marta sigue viva ¡Feliz Navidad! Espero que estés genial Al igual que todos los knekkers Espero que los reyes nos traigan muchas cosas Un abrazo, padre Igualmente Cómo sé si están vivos o muertos ¿Quién está gritando? ¡Negro! ¿Qué? ¡Abre la puerta! Está abierta Está abierta Está abierta, ¿acueres? ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Que viene de atrás! ¡Que se ha comido Marta, creo! Pero, ¿cómo sé si Marta está viva o no? Creo que se ha comido Marta ¿Pero cómo podemos verlo? Cambia la cámara y si se mueve Con los botones de la izquierda Ahí ¡No! ¡Sigue viva! ¡Mira cómo esquiva el perro! ¡Ja, ja, ja, ja! Se lo va a abarcar, ¿eh? Estaba, escucha Estaba con la Marta y nos empezó a seguir perro, tú Se la cargó ¿Sí? Ha muerto Hombre, se mueve la cámara, fíjate Descansa en paz, Marta Igual está dry hard, ¿no? No, sí, y no mueve la cámara ni un pixel Marta está muerta Vale, eh... Voy a ir a coger su calaver Una cosa, dicen que si te cambias el traje te cura Pero eso es en plan cheto, ¿no? Sí, prueba a verlo, si no vamos a ir ya a pruébalo para no hacerlo ¿Ha curado? No Vale, voy a ir a coger a Marta Eh... si no vengo en... Bueno, mírame en la cámara que me puedo mover Se le ha caído un Welky, ¿no? Eh, está guapo el juego, eh O sea, tiene mucha chicha, ¿no? Marta Marta está muerta, ¿no? Sí Sí ¿Está el cadáver ahí? El cadáver está atado por culo, creo ¿Está al lado del perro? ¿Está al lado del perro? No, está solo No hay nadie Está... lo... lo tienes al lado ¿A tu derecha? Sí ¿A tu derecha? Sí, sí Y una polla ¡Viva Cristo! ¡Me estoy asfixiando! ¡Me ahogo! ¡Que hay mucha agua! ¡Me hay que irse! Estaba a tu derecha el este ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Corre! ¡Que no puedo subir! ¡Hostia puta, chaval! ¡Está metado de agua, no puedo subir! Vale, ¿y cómo...? Gente, ¿cómo arreglamos lo del agua, eso? El bug ese O sea, no me he ahogado de milagro, loco ¿Cómo arreglamos eso? ¡Mira el agua! ¡Uy! No fuimos ¡Ah, es reiniciando! ¡Que puta! ¡Hemos perdido un walkie en el interior de la Marta, tío! Es por la run Ah, el horse debe reiniciar, ¿no? Claro, pero ahora mismo perdemos la partida ¿Se pierde la partida? Creo que no, ¿no? Pues supongo que sí Y me salta un anuncio Me cago en mi vida ¡Jolín! ¡Hola, Martita! ¡Corre! ¡No paré por nada! Pero que no podía... Escúchame, Noti No podía correr Le he baiteado la piedra Pero al final Ya no podía correr más Y me han mordido Pero escúchame Que tenía un robot La linterna y el walkie Menos mal que deja aquí las minternas Ya, pero bueno No pasa nada ¿Cómo que cuota cero? Ah, vale, se ha bugueado, vale Están teniendo dos Hemos superado la cuota Escúchame, Noti Noti, un momento, un momento Tú has ido a por mi cadáver Y tú Estabas escuchando como te ahogabas Y había agua Pero yo no veía nada de agua Sí, porque por lo visto es un bug Pero eso es un regla Por lo visto el panel host O sea, yo Vale, pues Se guarda la room Pues ¿Cómo lo hacemos? Hombre, primero vamos a vender Porque ya es el día cero Vendemos todo, ¿sabes? Venga Por si acaso, para que no se pierda Estamos ya en el sitio ¿Cómo se llega al sitio? No, hay que poner company Confirm Antes han dicho que pongas scan en el PC Para ver ítems en el mapa ¿Cómo? Ah, es verdad Tú, 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 tú Un momento, un momento ¿Masa? Aquí hay linterna, por cierto ¿Cómo es como me va? Con la B puedes mover las cosas, ¿no? Tick ¿Cómo que con la B? What? Mira, como cancelo, la he liado Vale, ya está ¿Qué hace? ¿Qué es esto, tú? Qué guapo Vale, voy a coger una linterna yo Puedes bloquear a los perros con eso Ah, ¿cómo que con esto? Con esto Ah, pero eso es como muy Muy trama eso, ¿no? Le pones como el cazador en medio Y no pueden entrar en plan No, no, no está mal Cuidado, ¿eh? Hay que vender, chicos Eh, ¿qué habéis hecho, gilipollas? Hombre, ¿por qué no puedo...? Claro Habéis apagado la luz Buenas noches a todos Espero que estéis pasando unas felices fiestas Igualmente, machote Que puto miedo el bicho ese, ¿no? El jefe es un... Hay más bichos por aquí Pone que se... pone seguro, eh No, pues... Con el comando scan en el terminal Podéis ver la cantidad de chatarra que hay en la mazmorra No sé ¿Qué pasa? Ahora miramos Eso dice la chavisa, ¿no? José Luis Espérate, ¿quedan más cosas o está todo ya? Está todo, ¿no? No hay nada, sí No hay nada, no hay nada Por qué no echan cuenta, ¿loco? No sé Para, 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 para Está calentando Ya, pero que fabile O sea, ya vamos aquí una hora ¿Habéis dejado el test bien? ¡Ay! Sí Ya me he cagado ¡Pues ya estoy mía! ¡Oba! Vámonos, para... Marta, en otro les anda Que te gusta mucho hacer bueno Siempre dicen lo mismo Si no... Si salgan, da igual Vale Vale, eso que decís Vale, también Claro, ahora pongo aquí Estoraje, ¿no? Creo que es lo de la SOP La cuota la hemos pagado Ah, no Yo me voy a pillar... No, no tengo una pala, loco Vale Para intentar matar a los bichos Claro, sí Yo no lo... A ver, es que... Es claro, sí Pero yo no voy a pillar Entonces voy con tres ítems ¿Sabes? Hombre Voy a llevar pala Voy a llevar linterna Vale, bien, pero tú vas siempre con alguien Y ya está Y yo me comunico con ese alguien Vale, espera Hacemos lo de reiniciar Para ver si se ven todo bien Vale, si queréis Pero ¿cómo se hace? ¿Hay que viajar primero o cómo hacemos? Dicen que se guarda la run ¿Qué hay que...? ¿Cómo lo hacemos, gente? Lo de reiniciar la run Claro, que me digan cómo es ¿Cómo hacemos? Vamos Tira a órbita ¿Es órbita? En plan a... Salida despacio y ya Vamos a ver qué Vale Por cierto, la puerta esta... Por cierto, la puerta esta tiene, fíjate aquí, no tiene como energía Llega un momento que se abre Para que no pueda cerrar y nunca venga ningún bicho, ¿sabes? Ya, ya, claro Claro, el tema es, ¿se guardan los ítems también? Si no coger aquí la linterna que hay aquí y todo, ¿eh? Dicen que se guarda la run, sí, 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 sí Eso dicen, cógelo por si acaso ¿Cómo te lo graba? Vale, ¿y a mí se me guarda también? ¿El ítem o cómo va? ¿Qué ítem? Es que yo tengo una puta linterna Ah Yo creo que igual se guarda lo que está en la nave, ¿no? No lo que tengas tú En plan, de... Igual es mejor dejarlos aquí, ¿no? Ah, los ítems se caen Se guarda el host, vale Vale, vale O sea, si yo dejo aquí en el armario todo también se caen los ítems Puede ser, no sé Se caen los ítems Déjalo por si acaso, porque tú por cojones vas a perder tú 100% Vale, Marta, deja también tú los objetos Solo tengo una linterna Déjala, déjala aquí Vale, entonces ahora yo cierro y ya está, ¿no, gente? Vale ¡Nene! ¿Qué pasa? ¿Nene? ¿Qué? ¿Pedimos cena o algo? ¿O no quieres cenar? Sí, ahora Sí, ahora... Bueno, solo... Vale, ahora miramos algo Eh... Vale, pues... Reiniciamos Sí, estoy preguntando, en verdad, cierro ya, pero ya está, ¿no? Sí, 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 ya está Vale, pues... A ver... El Discord Vale Vale Claro, yo estoy aquí, en el lobby Vale, privado, confirmar, cargando Vale, ya estoy dentro Mira si te puedes unir tú tal cual, necro, dándole a... Steam unirse, ¿sabes? Vale, los sistemas se han guardado, de puta madre Te dejo unirte, ¿eh? Te dejo unirte, un poquito, ¿eh? Ya está, total... Se habrá rayado Vale, le tengo que cerrar entero Claro, y el tema es que ahora se ha arreglado, ¿no? O sea, ahora ya la gente tiene... Vale Bueno, ahora vemos Mira, hay que update algo, ¿eh? ¿Cómo que update algo? Tengo un mod de update, no sé cuál es Ah, pues entonces hay que entrar entero, salgo Ah, mira, el español es Buggencro Eso siempre... Ah, ¿te imaginas que he metido la frase de Canecker? No No, cabrón Ya está Vale, ¿y cómo has hecho lo de actualizar? ¿Dónde te ha salido de eso? ¿Eh? ¿Eh? Ah, lo veo aquí, hay un update aviable A ver Chipi, chipi, chapa, chapa A ver, te digo, demasiado bien va para tener tanto mod, ¿eh? Qué raro que no pete alguno Salte, Marti, abre el programa y actualiza el de español Que lo han actualizado Eh... Ostras Es... Chipi, chipi, chapa Fácil, cierra el programa, en plan, cierra el juego, te saldrá lo de la aplicación azul Y ahí tienes para... Y donde pone lo de español, el mod que hemos puesto español A la derecha sale como un iconito como para arriba Update al... Eso es Y ya está Y lo vuelvo a abrir Y ahora lo vuelvo a abrir Yo me tendrás que invitar, ¿eh? Sí Y voy online Crear tripulación Eh... Confirmar Vale, ya estoy Eh... Invitar amigos Si va Se me ha bugueado a mí Se ha bugueado el Steam, tú El Steam se me ha bugueado a mí Espérate Por la cara, ¿no? Literal Vale O sea, me sale como el menú de Steam todo el rato arriba y no puedo hacer nada Espérate, porque a mí me voy a dar otra cosa, joder No estás tomando los cojones A ver, otra vez Mode, le doy Vale, abriendo el juego Online Dubi, 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 daba, daba ¿Pero que has puesto la canción o qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, no Está todo el mundo poniendo lo mismo y digo que has puesto la canción del Chipichapa Gente, a mí a veces me sale aquí como un error Que pone Skipping plugin Scan Vikaos, no plugin específic, traslete un asbis registre Me sale esto No, no, porque ni a mí ni a Marta no salió nada de eso No ¿Alguien sabe qué puede ser esto? Joder Me sale a veces, eh, os lo voy a enseñar, mira Me sale esto en la consola Esto Entonces no sé qué hay que hacer Ah, yo las que la consola ni la he mirado Ya, pero claro, porque no me... Es que no me... No me... Ah, usted te sale eso directamente No se abre el juego Ignora lo dice, no puede, si no le abre el juego Dice que no le abre, vaya Pulsa enter Audio folder no presenta un worry Se creará automáticamente Cuando juegues con tus amigos Ah, ya está Vale, sí, pero espérate, pero sigues sin iniciar Claro ¿Sigues sin iniciar ahora? ¿Cierro también esto o no hace falta? Cierro también esto o no hace falta Te invité, Marta A ver ahora Ahora ya está Hasta que cerraba el programa entero, ¿no? No Ah Bueno, espérate que aún nada Ah, no, parece que se había abierto, pero no Ah, no, si sí que entraba, espérate Si estaba adentro, creo Claro, te saldrá como un fallo Pero claro, ya te entiendo Vale, ya qué bobo es Eh, ¿te invito o te invites tú? Eh, invítame, porque yo creo que se ha metado antes a lo mismo, por si acaso, ¿sabes? Ya tenéis los dos el invite Vamos para allá A ver ahora Uy, que me caigo Ahora sí Ahora sí, dentro Vale, está dentro, sí Si quieres que te damos Te da igual Seguro que te da igual A ver, sí, pero no O sea, no da igual, pero... Vale, a ver, ¿qué dinero tenemos? Yo voy a pillarme eso, eh No se ve, gente Ya estoy, eh, me traté de Discord Uy Vale, pero bueno, ¿no veis el juego? No, no se veis, me veis pantalla negra A ver ahora, un momento Está en negro, ¿por qué? Joder, ¿qué coño está pasando ahora? No lleva nada, eh Si el juego está puesto ya, eh A ver si te ha pillado otra cosa o algo, sin querer Hola, Lotic Eh, motel de Discord Ah, es verdad Se escucha, pero no se ve Por la puta cara No se que le pasa Prueba a cerrarlo y abrirlo y ya está Sabrá hueado, yo qué sé A ver si no tiene nada que ver con los mods Es el OBS Sale que lo está pillando, pero... Ahora ¿Ya se ve? Ahora sí se ve Vale, a ver Vale Yo voy a pillarme... A ver, ¿dónde están los ítems? Aquí, ¿no? Tenemos 350 Vale, yo voy a pillar una pala 100% Vale Eh, me pone que no puedo... Ah, hasta que salgamos afuera, ¿no? Sí Pero eso lo tienes que hacer tú, ¿no? O sea, hay que elegir un sitio, ¿no? No, cabrón, hay que elegir el planeta y la movida Pero antes de elegir el planeta Compra primero Para que cuando lleguemos llegue el airdrop con todo Mondongo Vale Hay que poner help la primera vez No, 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 no Sí, me han dicho que podemos escanear ahora el mundo Ahora voy a mirar eso Para ver las cosas que hay en el dinero Vale Vale, yo pillaría... Mira, lo de Eclipsed Para ver si está... No, vamos a marzo otra vez A ver si está... A ver si se ha arreglado, ¿eh? Claro, vamos a ver si se ha arreglado, ¿no? ¿O qué? ¡Ah! Pues le tenemos entonces muy poco tiempo, ¿eh? ¿Qué te apetece, Tere? Vamos a Bow primero El que pone Eclipsed No sé qué coño es eso Vale ¿Te apetece Susi o KCC o qué? Vale, sí, eso me vale No, no, Susi está ahí Susi, vale Vale Vamos para allá ¡Pero no has comprado! Da igual, ahora se puede comprar igual ahora mismo, ¿no? Sí, pero ya perdemos tiempo Va pasando tiempo Stores y es un... Sobel uno solo A ver te traje, Marta, para dónde ir, para confundirme Voy... Espera, que no puedo O negro, me da igual ¿Cuál pongo? Si aún no... Espera, si aún no estamos para allá, ¿eh? Espera, no... Claro, porque primero... ¿Pero puedes comprar antes de viajar? Sí, lo he comprado y he dicho a dónde vamos Claro, si llega la palanca va a empezar a viajar, a pasar el tiempo ya A mí no me sale la palanca para darle A mí sí, iniciar el juego Eh, una cosa, una cosa ¿Dónde está, Sergio? Aquí No está Solo te veo a ti ¿Aquí delante? Ah, qué bugazo, ¿no? No veo a Sergio Lo escucho, pero no lo veo Pues sal y entra Está aquí delante Pero igual el bugado estoy yo A ver, a mí no me deja... Espera, espera un momento Marta ¿Tú le puedes dar a la palanca a esta? ¿Qué? Eh, no le des, eh? Eh... Soy yo, ¿no? No No, no, no puede Mira, yo le doy arameo, mira, bum Ah, pero aquí sí que puedo entrar ¿Me sigue sin ver, Marta? Sigo sin ver, Marta Sigo sin ver, no, yo no veo a Sergio No, no le veo, eh Pues yo creo que va bugueadísima, Marta O igual el bug soy yo Bueno, a la siguiente partida que reinicie y ya está Pero yo puedo coger cosas Voy a dar esto ¿Qué? ¿Has comprado al final? ¿Has comprado al final, negro? Sí, he comprado una pala Vale Hostia, qué raro, tío ¿Pero tú no le oyes, Marta? Le oigo, pero no lo veo Espera, voy a cambiarme... Espera, voy a cambiar esto ¿Ahora? ¿Ahora? No Ponte tu traje que te has puesto el mismo, cabrón No Marta, ¿ahora? Ah, te sacan... Pues yo tampoco te voy a cambiar el traje, eh Te veo en la raza por un rato Vale, pues yo soy igual el bug sí que eres tú, negro Bueno, ahora la siguiente Se reinicia, salís en tres y ya está Vale, eh, lo del eclipse, ¿qué es? Que no se ve una mierda por esto ¿Cómo es, gente? Toma ¿Dónde está? Vale, está aquí Sí ¿Está bien? Lo del hd está roto, no lo use, no es por eso, ¿no? Da mucho problema ¿Sí? ¿Dónde está? Por eso me han dicho, vale, veces, no lo sé Qué raro, es que yo, por ejemplo, lo ves caro, yo no doy ningún bug, igual porque soy de host Pero yo no doy ningún bug No, 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 no sé Pero lo del eclipse está bien así o no? Que no vean el negro en una partida, no pasa nada Que me gustaría saber si está bien o no Bueno, voy a pedir esperar a hacerlo ¿Ves lo mismo que yo, negro ahora mismo, eh? Vale Pero claro, estoy poco adelantado No tienes bug, debería ver el sol rojo y negro Y todo muy oscuro Qué mapo, yo no lo veo así, eh Yo tampoco lo veo así No, está mal Es por los mods Está bien En eclipse salen enemigos desde ya Y tiene que ser rojo el sol ¿Está hablando? Eclipse está perfecto, dice la gente Sí, está hablando, Marti ¿Serge está hablando? Pues yo lo veo ¿Hola? Pero no está hablando aquí, ¿no? Sí Sí, 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 está hablando, sí ¿Aquí? Pues ya no lo oigo Hola, hola Pues escucha, vamos a hacer este mapa Y quitamos el HD Y a tomarlo Vale, vale, vale Porque ahora si no es perder toda la pasta por la cara, ¿sabes? Y morimos Ah, vale Hola, no he quitado Un momento Marta es tabú No, igual soy yo O sea, pero ¿por dónde, eh, loco? ¿Marta? Espera, que somos gilipollas ¿Qué? A ver... Eh, he visto algo por aquí Ah, no, eso es... Va a ser... ¿Marta? ¿Marta? Ahí es por aquí adelante, creo ¿Dónde está Marta? No lo sé ¿Marta? ¿Marta? A ver si a mí no me oye, claro Sí, pero tampoco está aquí No me oye a mí tampoco ¿Marta? Hola Ah, vente, vente Joder, ¿os habéis ido de repente? Es que estamos buscando la entrada Que son ya las 12 de la mañana Claro, pero yo no veo a Sergio ¿A mí, coño, si va a mí? A ti sí ¿Qué pasa? He escuchado a un bicho ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo lo voy a... Con cuatro patas corriendo ¿Qué dices? Mentira Yo he escuchado a un buen también, sí, pero... Ah, ahí, 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 ahí 월, adelante, adelante, adelante Yo creo que ha sido la caída, eh ¿Es serio? ¿Qué random? Puede ser No escucho nada, Sergio A ver ahora ¿Qué tal está el juego, padre? Está muy guay, está muy divertido ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Me ves? Vale, íteres, aquí hay íteres, ¿no? Ah, y aquí también Tengo uno ya Yo sé cómo arreglar el íteres Ah, vale, pensé que era un íteres Es por aquí, por aquí Eh, estoy viendo a Sergio ¿Dónde está Sergio? Aquí No, ahí no está Sí, está corriendo para adelante Pero no puede correr Y pone player Player Está bug, está bug Estoy bug yo Sí, a uno de los dos ¡Eh, eh, una persona, eh! ¿Dónde? ¿Quién es esto? ¿Yo? Este soy yo, el de negro ¿Y por dónde has entrado? Oye, pues por aquí He venido por aquí ¿Qué quieres? Hola, pero He oído una ratilla ¡Upi! ¡Hay un bicho detrás! ¡Gigante! Aquí, aquí, ahí, ahí Al izquierdo, cuidado, cuidado Hay un bicho gigante por aquí ¿Lo necesitamos matar? Inténtalo matar Yo tengo palas Solo puedes pegar tú Marta, hay un bicho gigante por aquí ¡Eh, eh, eh! No, no, yo no me metí ni de coña No, no, nada ¿Me metí mal? ¿O sea, te vas alegre? ¿Dónde? Vale A la de ahí, por ahí Me apagó la válvula Ah, estoy perdido Fumada Vamos a intentar pillar cosas, ¿no? Un ítem me queda Eh, mira, ahí hay un cubo de almacén, ¿no? O sea, eso es el principio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Eso es esto! Intento matarlo Este es el skinwalker que habla Como te pillen ¡Se te mata el cuello! ¡Abiro el negro! No, no, vale para el... ¡Abiro el negro! ¡Abiro el negro! Marta, coge la linterna del negro Apaga el negro Igual mañana, Bruno, lo que te... Le han partido el cuello y se lo han llevado Ah, se me ha ido el cuerpo Sí, ¿dónde está? Ah, claro, ese de hecho es inmortal Yo no lo sabía ¿Dónde? ¿Aquí? ¿No la ves la linterna? ¡Que no veo el cuerpo de él, jopeta! ¡El cuerpo no! ¡La linterna! Ah, mira, la linterna es aquí Vale, eh... Muere, pero quiere muchos golpes ¿Vale? Ya, ya, ya no sé que ha muerto ya Le he dicho que no iba a poder Lo ha intentado Y le ha hecho carra He visto, he visto gusto A ver, tengo el streaming en la otra pantalla Por eso sé que ha muerto ¡Aaah, metagame, mi hija! No es metagame Sé que ha muerto Mira, ¿estás arte? No es metagame ¡Hostia! No es metagame Sé que ha muerto Lo tienes que stunear Son cuatro palazos Arceus ahora Después de fe Marta Vámonos Está divertido el juego, eh Marta Vámonos de aquí Marta Toma Vale, ¿qué hago entonces? Marta, vámonos Gente, quitamos el mod... Neko ha muerto Quitamos el mod de HD Vámonos, vámonos O sea, ¿el mod de HD está dando mucho por culo o qué? Vámonos Está hostilando a que corran el día Hasta luego, cabrón Pero en HD mola más Marta, Marta, quiero romper el puente ¿Se puede romper el puente? ¿Cómo tiembla el puente? Se ha roto el puente Me cago en su puta madre ¿Cómo que se ha roto el puente? Está hostilando a la caja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la base? ¡Me voy! ¡Marta! ¡Suscríbete! Gente, entonces que... ¿Cuál es el que da problema? ¿El HB o el de español? Da problemas bigger lobby Marta ha muerto, Marta Yo no tengo bigger lobby, eh Es el HD ¿Qué cojones está pasando? Me pasaba eso sin el mod de HD ¿Marta? ¿Qué cojones? Entra ¿Pero por qué oigo a Kinkri? Marta, negro ha muerto, apóntalo ¿Pero es porque lo estoy escuchando? Pensaba que lo he mostrado, joder ¿Por qué hay un monstruo detrás? Pero ¿What? Esta, esta, esta fuera Esta fuera, esta fuera Pues lo he matado de milagro Joder, qué susto me ha dado Había un perro Es que estás afirmado, Marta ¿Y tú qué no estás? Ah, en general van bien quitándose el problema Lo único, que está, hay algo que está jodiendo, ¿sabes? No, el bigger lobby no lo tenemos puesto Sí, tenemos actualizado el mod del español Lo hemos actualizado hace un momento, gente Buah Joder, tú en cada mapa hay rayitas, ¿eh? ¿Racky? Hola, rayita Hola A ver, negro, ¿te has cagado encima? ¿Eh? No, porque yo pensé Claro, ese tiene que tunear y meterle cuatro Hostia, me han dicho Vale, a ver ¿Ahora sí? Toma Lo primero, escúchame La linterna la tiene Marta, ¿eh? Dicen que el problema viene o del mod de español o del otro O sea, yo quitaría uno y a ver qué pasa Ya, 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 pero es lo que están diciendo Sí, 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 el de textura sí Pero el del español ¿A qué sentido tiene? No lo sé Pues quita, quita No, no, es simple Quitamos el HD Sí, pero se puede reiniciar ahora mismo aquí, tal cual Hombre, sí, claro Aquí, en el momento que tiras aterrizar nave Aquí podemos salir ya o no Sí, pero el de los lobbies no lo tenemos El de bigger lobbies lo tenemos, no No, para más gente, no No, no, no Yo he jugado sin mod y también pasaba Me estoy vacilando Me dice una cosa No son los mods, es un bug vanilla, dice un tío No, ahora vamos a jugar sin mods, gente Y no, no es igual, obviamente Eso no pasa con mods Vamos a hacer una cosa Quitamos el HD y vamos a algún sitio Donde haya algo, lluvia o lo que sea Y si no, pues vamos quitando hasta que veamos qué es Oh, qué duro quitar el HD Más que nada por la resolución, chaval Ya Así que lo de la resolución Pero va a salir, salgo Vamos a ver, tengo que quitar el HD Eh, a ver Skinwalkers More sweet Too many sweet More sweet icons LC Sound tool Custom sound Español High chat More emotes Late company Los walkies activos Lo de ver la vida Yo lo quitaría también Espérate Eh, no te, ¿qué hacemos con lo de la vida? ¿Lo quitamos o dejamos? Que está bugueado A ver, quítalo si quieres A ver, no es un bug como tal Yo creo que está mal hecho el número, ¿sabes? Que me ser cienes cuarenta y cinco ¿Taríamos del juego? Sí, cierra todo Y el more block tenemos Sí, pero el more block sí que no No, no, no Digo que estoy diciendo todos los que tenemos Ah, vale, vale, vale Sí, quitamos el de la vida si queréis Porque tal, da igual Era porque es que sea más bonito, pero Yo ya lo he quitado Vale, y en vez de quitarlo Poner disable el HD, ¿sabes? Sí, pero Claro, pero la gente juega con ese, ¿no? Es que juega otro mundo con el HD este Es fácil, vamos a quitarlo Es que, a ver, uno de los dos dicen que es el español o ese Uno de los dos Vale, pues escucha una cosa Quitamos primero el del español entonces ¿Qué es el que menos se va a notar? Si no es el HD, es el Late Company seguro ¿Qué es el Late Company? Ese sí que lo tenemos Que es por si alguien se cae que se pueda reconectar Quita ese Quita el Late Company Vale Vale, quitamos el Late Company Dale a disable, no lo des a quitar Como tal Ya, ya, ya Y quitamos el HD también La gente dice que es el HD Vamos a quitarlo, lo vamos a probar, ya está Venga, va, va dentro Vale, yo tengo una duda, gente En principio esto es individual Si yo no lo quito, a esta gente no le afecta, ¿no? Hombre, el tema es que si tú eres el host Yo estoy dentro ya ClientSide ¿Eso qué cojones es? El mod de HD es ClientSide Claro, que es de cada uno No me he enterado Entonces quitamos algún mod o algo Claro, el HD no es de, no es de servidores Cada uno es suyo Claro, entonces, eso no Hola, un momento, Marta Entonces no es ese ¿No? Un mod de traducción no te genera este tipo de problemas Ya lo sé, pero bueno, vas a ver Yo qué sé, chicos Sí que te afecta el ser host Quítalo por si acaso, Marti Vamos a probarlo Vale, vale ¿Entonces cuál quito? Tienes que quitar Vete al este, elimina completamente el... No, elimina no, dale Sí, no, el de las métricas de Vila, quítalo entero Bueno, ese yo le he metido a Disabled también Ah, pues como no lo he jugado nunca El de no sé qué Metrics Geal Metrics o algo así A ver Geal... Disabled Ah, claro, dicen que como es de cliente puede que no esté sincronizado para todo el mundo ¿Y cuál más? Y ahora, en HD Lethal da la Disabled Y en Late Company Disabled también El tema es que está influyendo de... HD Lethal Company O Late Company Sí, HD Lethal Company y Late Company, los dos Disabled El problema es que te está... O sea, joder la experiencia en el sentido del eclipse Que hay bichos desde el principio y tal O sea, es que no se están activando ¿Entendéis? Pero lo que... Y en plan, Noti sí que lo ve, yo no Cosas así O sea, no buguea No sé, hay mucha gente diciendo eso Que dice que es un bug Vanilla Que la gente estaba inventándose Que reinicece y ya está Pero bueno, no sé Porque he leído ya varios comentarios A ver Que es Vanilla Claro, luego está diciendo uno Que es de Vanilla que reinicien Ya lo hemos hecho 20 veces Claro, es que el que está diciendo Que pesados, que hay que reiniciar Que es de Vanilla Lo hemos hecho y sigue pasando Claro, si tengo que reiniciar 20 veces Para alguna partida Pero sigue pasando como Si no lo hemos probado ¿Eh? ¿No? No lo hemos probado O sea, el agua yo lo veía Hemos reiniciado y hemos ido al eclipse Pero el eclipse Claro, el eclipse me han dicho Que la luna tiene que estar en roja Y que hay bichos todo el rato Y eso no pasaba Claro, ¿me entiendes? Vale, vale, vale Estoy aquí Quita esos tres Y vamos para dentro entonces Yo estoy ya, eh Yo estoy entrando Pero en esto es tu invitación Voy, voy, estoy hablando Vale Se viene ahora Es entrar Es no entrar varios de golpe Vale, da igual Que entra uno así Eso ahora lo miramos Ya lo miraremos O sea Lo que no voy a poner ahora Es a testear cada mod Solo haré off streaming No voy a poner ahora Este sí Este no Porque me ha marcado Dios mío Que horror Si funciona bien Y si no, no Vale, ya te he invitado Y ya te he invitado Es que tú fíjate Que diferencia Dios mío De mi vida De mi corazón El eclipse no tiene que estar La luz roja Tiene que estar Eclisada o roja Vale, no pasaba ninguna De las dos cosas O sea, veía desde puta madre Y no había bicho Ni había nada Vale ¿Te has entrado tú ya, Marta? No He aceptado la invitación Y mandamela otra vez Porque no sé por qué No me pone ¿Estás dentro del juego? Sí ¿Con los mods? ¿Entra tú negro mientras? ¿Hasta que entré ya? No, pero mandame otra vez La invitación, por favor Espera, yo primero ¿Y aquí hay uno? ¿Nekro? Ya estoy Y Marta justo detrás, mira Hola Hola ¿Cómo está? Te tengo demasiado Te tengo bajado Mira, ahora Vale, espera Vamos a ir al otro Discord, acordaos Discord Seguido Discord Y aquí bajo un poco Vale, a ver Se escucha doble ya Ya, ya Porque tengo ese Discord puesto Ya está La verdad es que con el HD es mucho más guapo Hombre Dice la gente que no se nota Hostias Tenéis que ir a lo cubrista, cabrones Hombre Se ve igual una polla, chicos Si es que literalmente Por si no lo sabéis TheFoundWise en resolución ¿Cuánto era? 580 o algo así Sí, esto es mucho Pero es No tenemos los milipi Espera Un momento, un momento Se ve un poco más raro, ¿no? Sí, claro Claro, porque has quitado el HD Ahora estás en resolución baja Pero, ¿y por qué lo hemos quitado? Yo no quiero Porque supuestamente se queda el bug Vamos a comprobarlo Mira, vamos a mirar Mira, tenemos Stormy Vamos a las Urans Que es Stormy Tiene que estar lloviendo ¿No? Tiene que haber tormenta O el Eclipse ¿Cuál de los dos, gente? El de la lluvia Que es el que más fácil se ve rápido Si no llueve se acabó Sí Porque eso de No, el Eclipse rojo-azul Bueno, en mi casa es naranja Con lluvia Que ahí Si no llueve Lo vais a ver al segundo Ve el Eclipse Lo que no Que si atormentas ¿La atormenta no era lluvia? No, eso es Rain, ¿no? Bueno, este también Tiene que ser Stormy Tiene que ser algo de eso Claro, si es que es lo más fácil de ver Vamos a verlo Ya está Vamos a coger linternas Es verdad Mira los sitios Como se ve Ah, mamá Le tienes que dar tú Pero tienen como Purulaciones, ¿no? Algo raro A ver si es lo del HD Vale, no lo ves Sí Sí, ahora yo Ahora yo veo que alucinas Vale, la pala, la pala negro La pala Ahora yo así Yo estaba quedando antes Pero lo apuntaba Es que lo hemos hecho mal ¿Por qué hemos quitado los dos? ¿Por qué hemos quitado solo el letal? Y si llovía ya está En vez de ir a los dos ¿Ahora cuál es? ¿El HD o el letal? No, luego se prueba A ver La gente dice que es el HD Todo el mundo me lo ha dicho ¿Por qué pudo? Es que la pala dice, por favor Que yo así lo puedo jugar Hombre, que la actual Está bien que la... Igual la arregla Me da una embolia tú A mí ¡Ay! Es esto, loco, ahora, eh Todos juegan con HD O sea, tiene que haber algún bug De algún parche o algo Igual Puede ser El HD Más vertical Hay un más Con 3 puntos Se da problemas Puede que haya conflicto Entre ambos Eso es Y esos balazos Parecen mi barrio ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Epa! Vale, por aquí Esa es la tonada Lo estoy viendo Ah, sí Es por aquí, sí Coño, si es donde siempre Este Recordad que aquí Luego hay bichos, eh ¡Claro! ¡Claro! Yo también quiero ver lo mismo Pero, ¿la primera vez? No ha dado de oído ¡Uf! ¡No, es que nunca Nos hemos metido con lluvia Ni nada Vale, va a metido ¿Es? ¿Han de que haber encontrado algo ya? Ah, no, no Ha sido Marta Está entiendo Que aquí dentro No se nota más la diferencia Había un motor Oye, no te... ¡Ah! Joder Hay una torreta, loco ¿Cómo se desactiva? No, pero no se puede Espera a la que gire En cuanto un rebato ¡Uy! Pero se puede Se puede joder ahora O sea, ¿la puedo quitar yo Desde aquí o no? ¿La puedo... ¿O no? Ah, es una terminal ¿Dónde está? Vale, estos botones no valen para nada, ¿no? Voy a cambiar el botón Para poder europear y decirlo rápido Mira, aquí hay una salida Vale Bueno, mira Hay un pedado Necro para otro día Esa salida puede ser trampa Y si es trampa Te matan Ah, pero eso es muy random, cabrón Claro Es el mímico Es un bicho que se transforma en cosas ¿Sabes? Se puede transformar en una de estas Ya, pero eso es muy RNG, ¿no? A ver La de la puerta es fácil Si arriba en esta... Si está naranja Es mentira Tiene como... Trujito para saberlo ¿Sabes? Ya Vale, habéis cogido el objeto este ¿Dónde lo habéis puesto? Yo me he dejado uno fuera Y el... Cuidado Eh, mira, señal Como que no ¿Es una señal? No sé, eh Está famo Pero no me deja contarla aquí Eh, yo la para Ah, ahora sí ¿Quién se ha reído? ¿Has hecho tú? ¿Eh? No, yo no He hecho... Yo... He hecho ahora sí No has hecho jejeje ¿No? Sí, que me ha hecho jejeje O sea, no coña, eh Marta ¿Por qué tú me ves a Marta? Marta Marta ha muerto ¿Ves que viene aquí lo walkie Viene muy bien? Mira, ¿onde será? ¿Y una gana? No me deja darle Está cerrada ya Vale, tengo que... ¡Fua! Esto va a empezar a ir afuera ¿Dónde se salía? ¿Y Marta? Marta yo creo que ha muerto, ¿no? Ah, mira, está aquí Perfecto, perfecto ¿Dónde está Marta? ¿En serio? Yo creo que sí Eh, no, mira Vamos a hacer la... Ah, de puta madre Yo tengo para llevar algo más todavía Por aquí no es Mira, cuando te matas Yo que te corto el cuello Creo que te llevo aquí Es una puta macro en esto Es como tu... Cuartito del amor Joder, sí Pues... Vámonos, ¿no? Espérate, ¿qué más queda? ¡Hombre! Hay que farmear Y no voy a caer Es verdad, había que hacer lo del scam Que tenía que hacer No, había que hacer lo que tenía Construyce, no sabía Sí, eso había que hacerlo Pero escúchame Es que yo Me he quedado un slot, eh ¿Cómo es Galo? Falta ahí, ¿no? ¿Ahí no se puede ir? No, no hay nada, ¿no? No Aquí tampoco Está entrado ya Pues es por aquí Si queda algo Por aquí, por aquí no hemos venido Mira, otra caja aquí Una llave, la pillo Pues cojo yo la esta Y ya estamos Sí, pero te queda un slot aún, ¿no? No, estoy full ya con esto, claro Yo tengo cero Yo tengo dos ítems Este y otro, eh Y no está mal, eh Son 100 de pasta ¿Un caracha? Hasta luego, ¿no? No me voy Le puedo ayudar, eh ¿Notic, te ayudo? ¿Notic? ¿Te ayudo o no? Estoy ahí compaciendo Pero que me parecen a... Pero, ¿dónde estás? Aquí ¿Dónde está la ugaracha? No sé por qué Es como que me ataquen y se va No sé por qué Yo tengo que agujar ¿Dónde estás? Aquí, estaba ahí Cuidado Ahí viene No la veo ¡Ah! ¿Y al lado, lo que no? ¡Pija de full! ¡Toma! 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 Nos hemos cargado ¿Y nos da algo esto? Para, para, para ¿Y nos da algo? Mira que ahora tienes un canecre, loco Vale, vámonos ¿Seguro? Sí, coño Yo voy full Tengo agujar el ítem Que no sé ni dónde lo he dejado, de hecho Vale, vamos, vamos, vamos Acabo de perder, de hecho ¡Notic, me he perdido, eh! Aquí, aquí ¡Ven a mí, ven a mí, ven a mí! ¡Notic! ¡Loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Que está ahí abajo! ¡Jajaja! ¡Cada de puta! ¡Jajaja! ¡Me he jodido, mi marido! Mola mucho porque empieza ¡Ay! ¡Cata! ¡Hola! ¡Joder, me ha traído más miedo que a los bichos, loco! ¡Joder, gracias! ¡Claro que dice! ¡Hola! 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 ¡Ah! ¡Voy a dejar cosas a la nave para no jodernos! ¡Vámonos ya! ¿Salimos por aquí o por dónde? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso, eso, eso! ¡Recto izquierda! ¡Ahí! ¡Pero, escúchame! ¡Hai muchos trueros, eh! ¡Ya, ya! ¡Claro que hay que caer esto! ¡Hay que hacer un viaje más! ¡Hostia! ¿Nos puede caer uno en la cabeza o qué? ¡Sí! ¡Nos puede caer! ¡Vale! ¡Aquí pasa aquí creo que es recto izquierda, eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí! ¡No! ¡Alerta! ¡Drome metálico! ¡Dropearlo! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Que tenía la pala! ¡Qué fumada de juego, no! ¡La tetera era! No, y la pala, las dos cosas ¡Hostia! Pues he perdido un montón de cosas, eh Las botellas no cuentan tan bien ¡Me detrascutaste! ¡Me detrascutaste! ¡Perdito, güey! He perdido la pala Esto no se ha dado cuenta de que muerto ¡Hombre! ¡Giraste lo único que no era de metal! ¡Hombre! La cesta era de metal, ¿no? ¡Aplausos! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Digo yo! ¡Porque ha salido, ha salido un mensaje! ¡Sí! ¡Ahora de ese fiesta, tío! ¡Claro! ¡Claro! O sea, si tienes algo de metal Te cae un rayo Y yo he dicho, chicos, tira las cosas de metal Y me he quedado con todo de metal, solo tiro las botellas Claro, yo He visto el pensamiento Y me ha ido a un animal Y le digo, atrás, y de repente se está volando Se va a salvar Marta otra vez, va a cargar O sea, hemos perdido un montón de cosas, eh O sea, supongo que es bollas El metálico, se está por las botellas Es una neurona, tío Que viene el bicho Marta, dale el botón La puerta, 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 la puerta, la puerta Los trajes son de mod, sí O sea, aquí hemos perdido pasta, eh Hostia, hemos perdido 100 de dinero, eh Queda un día, loco ¿Cuánto basta tenemos? Eh, oye, de nada, eh Por traer literalmente dos cajas de cerveza Y vosotros os habéis cuajado, ¿no? Sí, pues, conseguimos dinero, estamos fuera ahora, eh Y vamos a ir, yo voy a coger una linterna Pues, o sea, es que yo iba a volver a por más cajas Porque digo, estos no vuelven, estos no vuelven Ya, es que yo, a ver Pero no entiendo, escúchame un momento ¿Por qué no me habéis seguido? Pero no me habéis seguido No, no, que has tenido suerte, Marta ¿He tenido suerte de qué? Has tenido suerte porque tú no tenías nada de metal Ha salido un mensaje a la derecha De los rayos que había que tirar el metal Claro, tú no tienes nada, yo sí Entonces me he muerto Porque digo, oh, es metal Y esto así Ah, las botellas, esta no es metal, ¿no? A ver, yo pensaba que el rojo era metal Tiene sentido, ¿no? Claro, claro, escucha Que es que tenemos la misma neurona, Marta Porque ha dicho lo del mensaje Y Necro y yo hemos saltado las botellas de cristal Y nos hemos quedado con las de metal encima Pues, pum, muertos Claro, yo me he quedado con la misma neurona No, no, escucha Yo tenía, y la para también Seguro que es de metal Claro, yo iba con la señal que he encontrado Madre mía Es plástico Claro, de repente yo he visto Yo estaba volviendo a coger más cosas Porque digo, están cuajados No, son de cerveza, de cristal, cabrón Son de cristal Claro, yo he estado viendo Y de repente ya he visto un bicho Y digo, hostia, franca Escucha, buena cosa Tenemos Dos, dos, tres Y hay que sacar Tres, cinco, ocho O sea Hay que pillar unos ciento No, pero hay ciento Hay ciento Hay ciento Hay ciento cincuenta y cuatro aquí, eh No, pero eso no cuenta Ah, no Hostia No, eso es para comprar Entonces, compra dos linternas Perdón, que más no tiene la suya Sí, pero esto vale bastante pasta, eh Ya, pero da igual Mejor que ir sin linternas Por lo tanto, nada Ah ¿Qué compro? Clarla y ¿cuántas? Dos Dos pro Las normales son una postura Comprar a la poro es una puta basura Vale, ¿y qué más? Ah, ¿tú tenías yo en la mano ya? Yo tengo una Ah, bueno, pues guardamos una Pensaba que no tenías Por la cara Pero no tenemos dinero, güey Ya, elige el mapa Vámonos a encar cien típico de pasta En cuanto te haga un típico No lo hagamos Ciento y pico Vale, pero Espera, espera ¿Cuál elegimos? De que tú quieras Por la cara, ¿no? ¿Cuál elegimos? Carreo, cabrón Vamos a offense Vamos a offense Vamos a una fácil O para contento No, no, offense Offense Vamos a offense Vale Y ahora dejadme que Voy a escanear el mundo A ver cuánto dinero hay Vale Agarrado, pero vamos Hemos llegado, ¿no? Lo del scan Voy a hacer eso Con la puta cara, ¿no? Other Voy a por la linterna Que viene el hidropeo Esto es real View, monitor, switch, player, ney, ping Transmit, scan Quedan cinco minutos para la cena, ney, ney Vale Scan Vale Vale, hay un total de 1300 de dinero ¿En serio? 17 objetos, efectivamente Vamos Vamos Ya Vale, primero el hidropeo Deja la linterna, necro Así no hay que volver Y cogemos la dos que vienen aquí ¿Cómo? Ah Deja de díaz que tú dices tú Pero esto es el vivo mapa, ¿no? La entrada siempre son iguales Pese a que luego dentro es donde cambia Espérate Marta que falta el hidropeo Ahí viene Que te quemas Casi me entra Ahí está loco Casi te quemas Hola, pues como te quería darte las gracias Porque me estáis viendo Bien económicamente Desde que presiona que salga Al algo Porque la gente no para de dudar Pensando... ¡Feliz Navidad! ¿Qué dices, hijo de la cancha puta? Estoy resfriado así Acabo de dejarme una polla Digo la luz Yo soy un brogente Pero para combatirme Soy malísimo, te digo Ya lo veo ya Arriba, arriba Oh, weona loco menor que 3 es por aquí ? a! si yapaa gente otra misión ni di 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 nene ni eh odias Voy a llevar esto ahora voy a ver Un saludito Vamos a rushear como hijos de puta, me acabo de perder donde soy Un abrazo hombre Te pueden morir? No, no Eso cuanto dinero es? Claro es que 4 slots es poco loco Verdad? Pero yo poner el mod de la linterna me parece pochete no gente? Ok, que os parece a vosotros? Es pochete no? Ostias Dejadlo en la entrada, bueno esta bien no? Piensa que Necesitamos 100 y pico no? Pone el toble con la F De que? De la linterna? Que mala click izquierdo no? O tu lo dices para poder quitarlo Con otro objeto A mi lo que me raya es cuando tengo otro objeto que no lo quito Sabes? Ya ya se que es con un mod lo se A veces se bugue y se enciende al cambiar de item Ya eso lo he visto eso es verdad Mira 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 yo lo que voy a hacer es esto eh? Vamos a hacer esto loco Así no me cago ahí dentro no? Me tiene un miedo Lleva de a 4 las cosas que no se puede A ver si Podria coger una mas No? Pero si dejan esto a la puerta lo pillo Voy a ver si estan vivos los dos que igual se mueren los malitos Estan vivos, hay un bicho ahí loco Claro Yo podria comprar algo ahora Por ejemplo O no? Y que me trigue ahora no? Claro Ese bicho es sordo o es gilipollas? Me ataca? Es sordo o ciego? Es ciego Tienes que asustarlo Tienes que asustarlo Es ciego Se han muerto, no? ¿Qué ha pasado? Se han muerto los dos O sea, pero si mueren no tenemos el dinero Vale, ¿y qué hacemos? No tenemos tantas cosas, ¿eh? O sea, ¿tenemos el dinero que nos han pedido? No, o sí No lo tenemos Es F, ¿no? Igualmente 300 No tenemos, hay que coger algo más o wipeamos Ah, la nave se va igualmente Pues hemos troleado Claro, se va a 5, ya no da tiempo Claro Pero ¿por qué han botado? ¿Me habéis troleado, chicos? Claro, no podéis hacer eso Si no tenemos el dinero Hemos vuelveado Claro, podría haber intentado rusiar algo Vaya troleada de Marta He troleado yo, perdón ¿Te ha basado? ¿Me cagas? Es que me ha matado aquí un bicho Y estaba No te quiera puro Y le he dicho una cosa Que no vamos Porque es que literalmente Él no iba a salir de ahí Claro, pero si te ha matado el puto bicho Claro, porque digo Estoy escondido Se puede usar el terminal Para dirigir la nave A la ubicación de la compañía O te vas a las 5 y 19 O te mueres Se va la nave sin ti El problema es que no tenemos el dinero ya Claro, es wipeada Hemos wipeado Teníamos Habíamos dejado en la entrada Más de 6 ítems Gordos Teníamos la pasta ya Claro, yo estaba Yo, mira Yo he ido Yo lo que estaba haciendo era Iba y me traía dos objetos Por el rato Claro, claro, claro Si os estábamos viendo que los vendías Y digo, perfecto Y hemos dejado 5 más fuera Claro, y yo De hecho, iba a ir a coger pequeños Y uno grande Pero no hay tiempo Claro, entonces cuando llego Hay dos bichos Que de esos da igual Pero veo lo de Lo de Lo de Que se va antes de tiempo Y digo, hostias Claro, claro, claro Así por la Marta A ver, ¿qué es esto? Y dice, postrala A ver, se vaya Y me os ha vendido O sea Vale, ahora ¿Dónde hay que ir? Eh, nada Vaya A como se me termina No era No, company A que nos mate Sí, pero un momento Quiero ver El bestiary No puedes poner pez Tienes que ser pez todo Vale, no me gusta O sea, para algunas cosas Puedes poner esto Y para otras no Loco Loco 18 mesesitos Un saludito Se ha rayado esto ¿Qué pasa? Nada que se raya A mí se me ha bugueado Me ha bugueado Todo el héroe Se puede vender La linterna que tenemos nosotros Igual es Igual llegamos O sea, ahora mismo Tenemos la nave 300 A ver, vendemos todo Claro Nos faltan 59 de dinero No, dicen que no Si vendemos la linterna Igual llegamos, eh Dicen que no Ah Sí que se puede No dan nada Vamos a morir Qué troleades Yo súper sneaky En plan metal gear Poco a poco Y de repente veo el mensaje Si matáis a uno Y vendéis el cadáver Dan cinco Ya, pero cinco solo No, no nos llega Son 58 No, 59 Ah, qué lástima Hemos llegado También te digo Por 50 te van a matar Joder Que nos dejes, ¿no? Una pella o algo La llave se puede vender ¿Qué es lo que se puede hacer? We watch Un americrimas We watch Un americrimas Ole Aquí, comenta que esto es España, eh Yo vendiendo Y nosotros comiendo Así va el país Ya, pa' ya Eh, ya estoy aquí ¿Quién ha dicho mi papá? Eh, vale Pues, nada Vamos para acá, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Weep, ¿no? ¿Reiniciamos o qué hacemos? En la boquita, Sergio Sospechoso que no Siempre es el que dice Marta a esta puerta Esta es Cibul Muchas gracias Esta es Zagal Esta es Zagal Muchas gracias Por aquí estás Qué grande, coño Vuestros ítems, por favor Leiternas y demás No tengo nada Nada Ah, tengo puerto ¿Necro? Que no, que han dicho Que no dan dinero Ya, pero dame Pues, acaso Que como no Ah, las linteras, ¿no? No, han dicho que dan cero O sea, los objetos comprados No te dan dinero Puedo probar Yo que sé Vamos a morir Sí, pero llevo esta Claro ¿Qué está diciendo El chat De que soy el topo? ¿Qué ha pasado? Esto solo es ¿Solo es esto? No, el otro ya lo he vendido Me meto yo, eh A ver qué pasa Me la pela No, no, para, para con eso No viene Que hay una de varias veces No es coña ¡Ey! Ah, hijo de puta, loco Que pensé que me agarraba a mí Joder, me he cagao Y ahora qué Pues ya está Tenemos Mira, lo nada Nos faltaría de los 52 62 Vamos a hacer una cosa, Notic Espera, espera Voy a escanear este mundo A ver qué pasa Ya que no hay nada, ¿no? Bueno, voy a mirarlo Sí, sí, pero aunque se vea No hay nada Serían 10 No hay nada No sigue faltando No, tío, espera Me hice una cosa ¡Arta! Nos has vendido Ahí te quedas Espera, espera Ahí va Mira, he cambiado todos los estos De colores No, pero espera un momento Claro Con la B y con la N Podemos Podemos sacar esto fuera Y vendérselo Abre, ábreme Voy a acabar de venderle esto Esta nave te ha dado compañía ¿Me vas a poner su propia nave? Pero no lo sé No puedo dejarla aquí No se puede vender algo dentro ¿Qué te está comiendo? Que se escucha Voy a intentar empeñar la nave No me deja He vendido el diario de a bordo No se puede Ya Hombre, es que no quiero morir Vamos a morir Es lo que hay, chicos Nos han despedido Marta Es otro mes que no cobras Claro Toda la historia Sí, sí Toma Eso es para ti Dale al 3, negro Dale al 3 No, pero es que escucha ¿Qué me acabas de hacer, nene? No, y tú sí No te jode Pues claro ¿Qué acabas de hacerme? Habéis mirado No has cumplido la cuota Tu rendimiento está por debajo De lo requerido ¡Gabrones! Se aplicará un proceso disciplinario ¡Vete tú, Marti! Que ya tú nos vamos a matar ¡Fuera de aquí! ¡Marti! Joder, pero es que Que te maten por eso, loco Es raro Es durito, eh Un saludo Ya es en el trabajo 5 No está mal, eh A ver, cada vez te piden más Supongo, ¿no? Bienvenido a tu primer día de trabajo Se te ha asignado esta nave con piloto automático Comerás y dormirás en ella Mientras tu contrato esté activo No nos responsabilizamos de las muertes O malditos de ganas Ya sea, por falla, mi computadora O sea, la responsabilidad recae sobre el trabajador Siéntete como en casa Para una buena incorporación a tu puesto de trabajo Recomendamos leer el manual de instrucciones Vale, pero no hay No hay para todos Solo hay dos Vale, en 12, ¿no? ¿Tenemos 60? Como 12, la pro, ¿no? ¿Cuántas van en las pro? Ah, 25 Pues compra dos Y la otra 12 ¿Compros de las normales por 12? ¿O cómo hacemos? Ya ves que No Yo creo que es mejor ir con dos Y que un tío vaya con alguien Ya voy yo con vosotros, por ejemplo Que son mucho mejor Es que eliminan mucho Ya Las pequeñas generan una castaña, tío Me tocó suscribir Voy yo contigo, por ejemplo Porque no me tocaba con Prime O al frente de mal Vale, dirige el planeta No creo que nunca No sé ni qué es eso, cabrón Joder, los dos comiendo Vamos a trijardear Va Vamos a offense Yo tengo hambre Vale, una cosa Y mocos Vale, lo que es una fumada Los tres últimos siempre hay algo, ¿eh? O sea El barrio entero para ti Mi arma Grande La próxima vez te mato Antes de que me mates a mí Una cosa ¿Qué diferencia hay entre Hoja Entre ir con niebla o algo? O sea, solo hay más dificultad No hay más ítem Con niebla severa menos Supongo Sí, pero lo que me refiero Es que si te dan algo Por ir en condiciones más jodidas Tú me dices que Christian no vaya Pues no vayas A ver Marta, ¿qué traje me pondrías? ¿Qué? Me ha traído un palillo Ah, mira, pero Escucha La B y la N negro Sí, son tres páginas arriba Con la N baja a la derecha Con la B a la izquierda Yo este ¿Cuál? Azul Fontanero ¿Qué pasa? Que si no cual me pongo Va me pongo yo, gente ¿Vale me pongo yo? Este, este, este El light Espérate, es el Este me mola Si ni siquiera lo veo No le cambiáis Venga, chicos Se lo va por culo, va No, espera Que yo no Aparta Apárate ¿Qué color soy? Marrón Si pone un K de bits Pero no se ha oído, ¿no? Y donde está A lo que te Este Fagan Que grande ese tío, joder Ya he hecho yo Que grande ese tío Que grande, ¿no? Hydro Oye, yo no te Yo no tengo una Yo no tengo una Ahora, ahora viene Ninterna, vale Que onda, weón Algún día le darás al ¿Dónde viene? Hombre, pues volando Por algún lado Va, Marta, cogerla aquí Ah, ¿y a la otra, negro? La río A la bobos No puedo comer Te quiero traer a Marta, ¿eh? Pero vamos a ver, Sergio Pero si yo He ido muchas veces Trayhard, ¿de qué vas? Si os he salvado Un par de veces El culo Unos macas No, no Unas pechuguitas Singles Hostia Oye, pues el amarillo Está guapo, ¿eh? God, cabrón Ah, no Me ha hecho matías tú La cena, ¿no? Una pechuguita, coño Vale, yo voy contigo, ¿eh? ¡Ah! ¡Gilipollas! ¡Qué susto me ha dado, loco! Va, espera Voy contigo ¡Qué susto, loco! ¿Y Marta? Vale, empezamos bien, ¿eh? ¿Matic? Sí, sí, pero falta Marta, ¿no? No sé qué estás haciendo ¿Te sigo? Sí, pues ven Mira, mira, mira No me tengo arcojones No me tengo arcojones ¡Qué rata, eh! ¡Qué loco! ¡No veo! ¡No veo! ¡Sie! ¡Toma, pringa! ¡Ya me vuelvo! Silencio ¡La pillo, la pillo! ¡Que yo tengo! ¡Tengo! ¡Tú tienes linterna! ¡Pues no veo nada, eh! Espera, ¿quieres? Vamos a subir aquí A ver si hay algo No me estás jodiendo Esto que lo apago ¿O no? ¿Por qué es o para qué es? ¡Ah! Apaga en diferentes sitios Son diferentes, ¿eh? Tornillo grande Arriba, arriba Eso es Aparte ha muerto, ¿en serio? No, no creo que haya muerto Simplemente estará por ahí O estará comiendo Vamos para abajo, ¿eh? No hay nada Cerrado Ya hay A por aquí, ¿no? Pues vamos para abajo Ah, no, vale Vamos de estar Claro, aquí hemos venido ya Ya está Hay que volverlo ¡Hostia, que saltar! ¿Sero? Yo he oído algo Salto ¿Barta? Está ahí delante, sí ¿Qué pasa? Ah Hola Quítate de ahí, Marty Que no puedo saltar Ah, sí que puedo ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Eres esquivoker! ¿Qué tengo que hacer? ¡Eres esquivoker! ¡Ah! ¡Joder! ¿Pero qué tengo que hacer? Le estoy diciendo ¿Por qué no somos muertos, Noti? Porque el esquivoker Te mata No, hay que mirarlo, dicen No dejes de mirarlo ¡Ah, es de mirar! ¡Claro, yo no lo sabía, gente! Yo no sabía que lo veo Y yo Bueno, pues nada Otra vez, Marta Claro, Marta tampoco vas a verlo Claro, es el de... Me pone el Doctor Who Que de la que está ¿De la que está? ¿De la que está Marta? ¿Es el de la nave? ¡Mira! ¡Marta! ¡Marta, mira! ¡Uuuh! ¡Hostia! Casi la mata Es verdad que Marty hace mer... que no vale, eh ¡Este zagún! Joder las tonterías, hombre Dentro de una semana ya está por aquí dando por culo, coño Te mandamos un abrazo, ¿vale? Te mandamos un abrazo, ¿vale? Y a ver cómo no pasa nada No, ¿por qué no están sonando los bits, gente? O sea, ¿no suenan los bits o qué? ¿Qué es para dejar que escucho a la gente, cabrones? ¿Sabes qué ha pasado? No sé qué le pasa, a mí A ver, voy a mirar aquí y puedo verlo Voy a mirar ahora a ver uno No, no, Marta carrera otra vez, venga ¡Ah, que vuelve, Marta! ¡Ah, que es que están quitadas, loco! Gente, pones todos en el chat Ya está, ya funciona A ver... A ver si con suerte Marta encuentra la linterna justo en la entrada A ver si hace MG la ratita ¿A ver qué? Porque la Marta hace MG Digo, que pongan en el chat en plan de Espero que cojan la linterna en la entrada o algo así A ver si entra y mira el suelo La ratita que hace MG Así comprobamos si hace MG de verdad Ole, 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 grande padre Caps a party Ah, lo quité las tuits, Caps Se me había olvidado Grande, lo único que sabe es Charlie El resto diciendo la MG a Marta Mira, mira, mira Mira, no sé ni dónde está ¿Qué hace? No sé Me maté en la cuajada Necro, dice mi hermano que le desbloquees Que no seas el Grinch Mira, como esté el bicho dentro la va a matar, eh Y perdemos, eh Seguro que es gilipollas si está bloqueado, cabrón Espero que seas un elfo bueno de Papá Noel No lo sé, no lo sé Marta, no Ata Quitando las alertas de bicho No le da a Marta Marta Joder, pensaba que estaba ahí, ahí Ese bicho Marta que no lo sabíamos Si le dejas de mirar, va a por ti Si le miras, se mueve Es que antes lo vi Nooo Se ha escuchado que me ha doblado toda la mesa en plan de Mierda Joder Pues bueno, hemos perdido toda la gente Claro, yo vi ahí un cadáver Pero aquí por ejemplo Ah, empezamos de cero, ¿no? Aquí No, pero estamos en el T2 Claro, pero aquí que hacemos 30, mira, aquí vamos a trijardear Claro, hay que intentar farmearlo Vamos a ir a... Pero es que ahora vamos sin pasta No, pero vamos a trijar, eh March Vamos para allá, eh Si, trijar como tú, ¿no? Vamos sin pasta y sin luz Si, tengo un kilo de mocos más Más de un kilo de mocos, digamos Por lo menos Por lo menos Ah, que para ir a Ren Te cuesta 500, loco Claro, te lo he dicho antes Que cuesta mucha pasta Que yo quería ese objetivo Para llegar ahí, ¿sabes? Pero como cuesta tanto Bueno Grande, loquete Hostia Te cagas un abrazo machote Vale, a ver Uy, que grande Mira, el chat me da... El chat me da pañuelos Mira, la próxima vez voy a ver el streaming Sinceramente No, 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 no Si haces eso, no jugamos más Nunca Vale, claro, lo había quitado Y he palmado por eso Claro, pero bien hecho Esa es la gracia Claro, es que si no, que cojones Si tú lo metieras en el chat No sé, bicho Si le miras, no sé Ya te lo sabes Ya, pero el chat también habla Pero no lo leas, claro Si da igual Vale De hecho, os lo he dicho Digo, ponértos en el chat Que hubiera linterna No sé qué sitio, que era mentira Gente, pero esperad un momento Vamos a comprar walkie-talkies Porque si no... No se puede, no hay dinero No hay dinero Hay que meter una reyhardeada Sin linterna Y sin nada Vale, entonces, escúchame Vale, entonces, escúchame Si yo... ¿Qué? O sea, si en un rato yo no os veo, me piro Por la nada Marta, mira, escúchame una cosa Ven aquí No, mira ¿Ves esta pantallita? Sí Somos nosotros ¿Cuál? Si tú ves que hay un botón rojo Arriba pone el blanco cambiar cámara ¿Lo ves? No En la pantalla de izquierda Hay un botoncito rojo y blanco Sí Vale, si hay blanco cambias a negro Roderasing, Notic ¿Lo ves? Ahhhh Mira, pincha Notic Mira, Notic Y yo ahora me voy Y me estás viendo, ¿lo ves? Ahhhh Si ves, escúchame Si ves que yo no... Mira la pantalla Que yo no muevo así en cámara Es que estoy muerto Yo te lo... Si fijo Venga Pero podíais haber dicho antes Ahora ya sabes Y toma, para ti esto también Vale, ¿era por aquí o por donde es, gente? Ah, no, es aquí Es aquí enfrente, creo Venid, ah, ya sé dónde es Venid, venid, venid Venid, venid Este es fácil, eh, ven Ese es el del puente, cuidado No Hay que ir juntos en esta, sí o sí Ah, no, este ya sé cuál es Si yo no hubiera sabido eso No hubiera vuelto, joder Este ya sé cuál es, eh A ver, siempre viene bien volver Para recuperar las cosas Y no perder dinero Pero claro, dependiendo Cuando os salgáis de aquí luego Ir agachados y con cuidado Y no habléis mucho Exacto, que aquí hay bichos Los ciegos Bien, sí A mí no me pilla ningún ciego nunca ¿No? No Ningún ciego me ha pillado No me pilla un ciego Hay que atrobergarse Hostia No van a la cabeza Hostia, aquí hay alguien Cuidado Hay un mira Hay una mira aquí, eh Ah, vale, eres tú Qué susto ¿Dónde? Aquí hay una mira Ahí Ah, vale Hostia, vais por el mismo traje ¡Hay un piso! ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Alguien ha muñido! Ah, soy yo ¿Cómo? Jajajajajajajaja No veo nada eh Un abrazo a todos los que estais Gracias por haber trabajado Que viene un tío en plan vestido de nosotros Y los basta Es un mod eso Cabrón, es un mod o es la más cara De esa rana que se los cree A lo mejor es eso en otros mundos Puede ser también Es una mierda sin linterna no es lo que hay, maldad somos pobres hay una mina, se ve lo rojo AHHHHH que es eso? pues son puto bichos pero donde? no se, pero ha gruñido corre, abre camino voy que mentiroso si, ahi a la derecha aqui hay un bicho mas a la derecha no hay nada muchas gracias Zotan por la raíz bienvenidos mucha mas a la derecha mas, tira aberto tira que pasa? hola, hola, que pasa? uy que susto ha matado esto de la gran perra tengo un intento ocho, tengo que irme con esto pero hay una mina ahi y hay otra por aqui no? hay dos minas, cuidado, yo he ido para allá adelante eh pero se puede saltar eh, sin problema ah la veo donde estas tu? no te veo, te lo digo hablando estoy lejos, estoy lejos Noti, estoy al otro lado no, hasta aqui, ahi lo veo ya eh hola ah, vinimos de aqui, pues vamonos si, pero no hay que pillar todo aqui entrando estaba esto y abajo hay algo ay, 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 ay que pasa? que pasa? que pasa? una... una sombra eh eh escucha parkour ahi me lo marco eh no, vaya la marca no puedo verlo tío ya me lo he marcado yo cabron no, no te lo marques, no te lo marques mira, ves esto hay minas si estamos en la nave se puede abrir si? si estamos que? abreme R4 y te la abre y aqui habrá movidas tochas no? puede ser, pues no habrá nada yo no tengo ni un puto item eh, no tengo nada ya, yo os he encontrado el gordo este yo no tengo nada tampoco vale, soy el skinwalker este que digo yo que suena? y aquí dentro pero es una caja, vale claro que si no puedo entrar ahi troleada no tengo nada que hago que hacéis, joder la puerta loco jajajaja nada, no da igual hay que ir a mirar la base y abrir esas puertas, sabes? o loco yo que se cuidado la mina Porque por aquí habéis mirado Otra mina a la izquierda todos Esquivo que es delante Esquivo que es delante ¿Pero así que miradlo o no? No, si tiene como puerto Adiós A tomar por culo Me voy, me voy, me voy Marta, ¿quién es la que tengo delante? Me cago en tu puta madre ¿Y Notic? ¿Dónde está Notic? ¿Notic ha muerto, no? No, 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 hay que conseguir ítems Si no estamos fuera Ahí valen los bichos distintos Pues bueno, hemos perdido todo, gente ¿Notic? ¡Ah! 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 No sé dónde estoy Pero si no tengo ítems Es que hemos troleado ya ¡Ah! 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 Ah, mira, me he curado un poco ¡Ah! 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 Eh, tenemos un chance solo, eh Tenemos un try Pero esto es una troleada Estamos fuera ya Sin perder los dos primeros días Sin nada Estamos fuera ya ¿Marta se ha muerto? ¿Dónde está Marta? ¿Marta? Marta ya ha muerto, ¿no? Falleció Me había muerto, ¿no? Marta, tú moriste, ¿no? Eh, sí ¡Hola, buenas tardes! Ha sido gracioso Porque estaba Había cogido un ítem Sí Y estaba en una escalera arriba Cogiendo otra cosa Y de repente escucho a Nautic Grado L ¿Qué significa eso? Claro, me he vuelto Y no era él Entonces, he saltado por la escalera Con la confianza de saltar En el piso de abajo Pero no Me he ido como tres pisos para abajo Y me he muerto A mí la primera lo esquivé, eh El puto bicho Me escondí lo esquivé, tío Pero la segunda me cazó Está guapo el juego, cabrón A mí me flipa Y eso creo que hay un montón de mods Que cambian de juego hasta por completo Si quieres Pero está muy guay Vamos a... Tenemos un chance solo, eh A ver Gracias Lo que creo es una... Ir a un mundo de estos Estrolar Sin nada Sin linterna Hay que ir a lo fácil, ¿sabes? Claro, claro, claro ¿Qué ha sido? ¿A la del medio has sido tú antes o qué, negro? Sí, era la del medio, sí, March Ah, es que ha sido troleada, eso A ver, he ido pues para jugar ola Para conseguir más dinero Voy a ver cuánto dinero hay aquí, espérate No tenemos mucho 700 de dinero 13 objetos Sí, claro, como siempre 700 de dinero hay aquí, eh Vale ¿Cuánto hace falta? ¿Cuánto hace falta? 130 Vale Vamos a intentar rushear, va Aquí, escaler, aquí No podemos comprar una linterna o que sea, no No hay dinero Hasta que no muramos dentro de uno se despidan, nada Claro, ¿sabes? En los mapas difíciles En los mapas difíciles Dice la gente que uno se queda en cámaras Y abre puertas Y avisa de enemigos, ¿sabes? Claro ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones ha sido eso, loco? Con el walkie Y te va abriendo puertas Y cuidado, tenéis enemigos por delante No sé, que está guapísimo De hecho, hay un mod que te mete como un headcamara Que hace que esté más guapo Porque si no, hay un superadurrido Mira, hay donde Mira, tengo aquí un ítem, eh Lo dejo aquí afuera Y es grande ¿Eso cuánto dinero es? 37, loco, está bien He dejado uno de los gordos allá afuera De 37, ¿vale? Hay que hacer partir, parece, ¿no? Sí Porque si arriba no hay nada Hay que hacer parkour No me lo contés Pues venga No, por venga, ¿no? ¡Ay! ¡Buah, qué mal lo paso, chaval! Hostia Me cago Te lo juro, lo paso Me cago aquí Me cago en la derecha ¿Eh? Vale, aquí hay un pie Otro, fractual Voy a saltar yo en ese Joder ¿En serio? ¿En serio? Ha terminado Vale, es que A ver Aquí me cago Si quieres ¿Cómo que te cagas? ¿Por qué? Porque está muy oscuro Me cago aquí, ya, ¿no? Joder, no hay nada, loco Es que aquí lo que pasa Es que hay que abrir esto, ¿no? Si no, no podemos ni jugar Yo cerro la puerta Antes hay que saltar aquí ¿No? Aquí ¡Eh, negro! ¿Necro? ¿Qué? Ah, vale ¿Eso qué es? Nada Es que hay puertas que no se pueden abrir O sea Aquí está el mismo control Que está acelerada Pues... Hay que ir a la nave y abrir Si Vale, voy yo Espera, espera, espera Un momento Te hay unete Te hay unete Pero, ¿qué? A ver No hay walkie Como no hay walkie Hay que abrir el número Para abrirlo directamente a la nave ¿Entiendes? Eh, U2 Abre U2, por ejemplo Vale, sí Porque la otra está oscura Como es verdad Vale, de más U2 y que más Ya está Pero escucha de más Que es complicado No es En el mapa normal Que te he explicado antes Es donde compras las cosas ¿Es eso? ¡Sal! 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 ¡A ti! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! No, no, no. Bueno, voy a esperar a que me abran. Claro, voy a esperar a que me abran, pero ¿cómo salgo de aquí? Claro. No puedo hacer que se caiga. Solo te puse... Pero no, Di, que no te hace nada, creo, eh. Solo si toca las telarañas, creo. Ah, es mentira. Guau, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Puedo despegarle? ¡Cilipollas! Eso por vacilón. ¡Ah, es que te acaba! ¡Eso te va a dar listo! Mira, 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 la que te está liando. ¡Ahora te va por el culo, mira! Es que la puta madre me parió. Ya no puedo recuperar ni el cuerpo, ¿eh? ¡Joder! Y ahora cómo salto yo. ¡Ven aquí, joder! ¿Hay otro bicho? ¿Qué está hablando? No puedo salir, ¿eh? Necesito que Marta abra aquí. ¿Qué es eso? Marta, ¿vas a abrir o no? No puedo salir de aquí, ¿eh? No puedo salir de aquí. Sí, pero falta Marta, ¿no? Bueno, ven contigo, ¿eh? Sí, no, tío, hijoputa. No creo que los bichos abren con la voz del Norti, que es increíble. Ah, ¿de dónde ha salido eso? Pero, Marta, ¿vas a abrirme o os quema? Me piro, gente. Esto es una fumada histórica. No puedo. No es imposible. Marta, ¿eres tú? No eres tú. ¡Marta! Tienes que alejarte. Claro, pero sí, el problema no es ese. Es que ya no podemos hacer la misión. Se ha muerto Norti. Esto no se abre. Ok, está lloviendo un... Nah, voy a intentar irme. Si es que no tenemos que irme. Hago la épica. ¿O te has salido a dónde? Esa la con la voz del viento. ¡Hija de puta! La podía, es imposible. Qué bueno, ¿eh? Me estaba partiendo la folla. Ya, ya, ya. No, que no. ¿Cómo que no? La Marta lleva ahí media hora para abrir una puerta, ¿sabes? ¿Qué está haciendo? He intentado abrir la puerta. Ya, ya. ¿Sí, en serio? He votado ya para irse. Digo, ya, ¿para qué? Lleva media hora ahí. ¡Hoy, literal! ¡Joder! Pisa que luego he entrado yo. E-P-R-A-L-A-N-A. La Marta estaba aquí pulsando. Pero me jodas, ¿eh? ¿Qué? Está programando en el del ring 2. Solo tiene que poner el código en el terminal, por ejemplo. U2. Ah, sí. Pone U-Monitor y luego pone, por ejemplo, Open tal. O pone directamente Open y ya está. Y sigue programando, ¿eh? The Day Before lo hizo ella. Es increíble. La tía sigue ahí. Se ha mirado ahí el cacharro. Y el ojo se estrolla los bocos y dices, Party, ya que hace un bicho y te miras, ¿ah? Ya, 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 ya. ¡Me odio! Marta. ¿Qué? Lo de likiar es que te hacéis duro, ¿eh? ¿Y a ver qué? ¡No vas media hora con mi pe... ¡No sé cómo se hace! Me he puesto gel Bueno, tenemos salido dinero que he traído yo en una chapa Se puede usar el terminal para dirigir la nave a la audición de la compañía Ay, mira, escucha, vete si pones view monitor, por ejemplo, ¿sabes? O pones gel y te lo pone, pero te pones primero view monitor Y ahí tú ves el mapa En plan, ves lo mismo que en otro lado, pero claro, venías las puertas Claro, y ahí con el U2 lo abres, es que no sé cómo funciona exactamente Yo estaba poniendo open, open U2, pero no sé, no sé Claro, el tema es que tú como vas a ver el monitor y nos ves a nosotros Yo estoy supuestamente en la mazmorra y tú verás como teclas Pone R4, R1, entonces pones open espacio R2 Es lo poco que he aprendido cuando estaba yo antes Ah, pones U2 y ya, o sea, si tú pones aquí solo U2 Ah, pues yo ponía open U2 Mira, especial code, ¿no? R4 Es así, ya está Yo lo abrí con open, eh, la verdad A ver, esa sí A ver, claro, igual si pones open también vale Claro, open U2 También te vale, da igual Ahora enter broadcast code, ¿qué es esto? No sé No lo entiendo Estoy viendo el clipper buenísimo Vale, vamos a reiniciar, ¿no? Sí, vamos a entregar que hemos muerto Mira el chat, Marty Ah, qué risa, tío Es buenísimo Tío ¿Qué rato, lo que no? ¡Hija de puta! El bicho lo ha tirado, es muy bueno, eh ¿Qué rato, lo que no? ¡Hija de puta! Pero además, ¿cómo? O sea, ¿cómo coge esas cosas además, sabes? Yo creo que registra todo lo que hablamos todo el rato Mira, pero que coge frases que tienen hasta sentido, ¿sabes? Ah, qué rato Ha habido un momento, Marty, que tú no lo has visto Lo mismo, aparece un bicho Y se escucha el fondo, no sé qué Y dices, ¿Marty? Aparece, hace Y se va ¿En serio? ¿Ha hecho uno de mis mocos? Sí Hostia Madre mía Madre mía A morirnos, tío Que risa, tío Guau, es que es de verdad Esto es de locos, tío Venga, next Ah, pero hay que tejardear A ver, ¿sabes lo que hace falta? Y no es coña Una pala O sea ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? ¿Qué crees? Escucha Depende de quien te venga La pala te sirve de nada No, pero Esa, por ejemplo La araña sí te sirve, yo creo La araña puede ser Y el de la boca no lo sé Es que también hay que practicar Yo iría con una pala Y con dos linternas ¡No has cumplido la cuota! Tu rendimiento está por debajo De lo requerido Se aplicará un proceso disciplinario ¡Adiós mío! ¡Adiós! Joder, somos lamentables este Bienvenido a tu primer día de trabajo Se te ha asignado esta nave Con piloto automático Comerás y dormirás en ella Mientras tu contrato esté adquirido Sí, está abierto Sí Mira ese clip, por favor Para una buena incorporación A tu puesto de trabajo Recomendamos leer el manual ¡Hostias tú! La pala 70%, eh Cuesta 9, loco Ok, la coge, la coge 2 2 2 buen buen ejemplo para compañeros jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ostias que bueno ostia vale escucha no podemos coger cojo una linzerna pro si no cojas uno normal eh ya pero que hago con 17 mejor que nada voy a coger una mala si 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 Seguro, vale, vale. Se la llevo yo. Ay, que Dios santo. Aunque la lleve Marta. ¡Es enorme, nene! ¡Hostia, el de atrás también! Ese es buenísimo, eh. Ah, hace unos grifazos, como el de atrás. No, el de ese enorme es buenísimo, eh. ¡Ah! Y es que lo peor es que no es ella, claro. Vale, ¿dónde vamos? ¡Ah! ¡Pues ahora que eres tú! ¡Pues ahora que eres tú! No, eres tú, Marta. Pero es como el bot, creo, que le cae tu voz. Escúchame, pues entonces no se parece en nada a mi bot normal con la que tengo ahora resfriado para nada, eh. Ah, qué bueno. Vale, a ver, vamos a Foggy o a Flooded. Uno de los dos tiene que ser. Donde quieras. Ah, qué risa, tío. Vamos a Foggy, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en Foggy, eh, luego. Ay, qué bueno. Vale. Tenemos dos de dinero, eh. Cuidado. Vale, hacemos una cosa. Tú cógete una linterna normal, Marta, notic la otra y yo la pala. Vale, cambiad los trajes y si no luego me confundo. Muy bien. Lo cambié uno me sirve, así que. Venga, pues vámonos. 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 Qué chaval, eh. Y piensa que todo esto de lo de las botes es un puto mob, eh. Y mira las putas risas, tío. Vale, un momento. Yo no tengo linterna. Ni nadie, pero espérate. No se ve ni esto. El Foggy es una fumada, eh. ¿Dónde estamos? No, no, en serio. ¿Dónde hay que ir? Es que no sé ni dónde. Primero hay que esperar aquí que caiga la hidro. Que se vea del cielo, ¿no? No se ve nada. Si ya se ha caído, que estoy en el suelo. Sí, pero voy a esperar la hidro primero, Martín. Hostia, no se ve una putísima mierda. Y ahora luego va a volver, eh. El radar, siempre radar. Como radar. Coño, porque si estás cerca te marcan a la nave, lo verás. Sí, claro. No, no. Esto es una rocula el Foggy. Prefiero lo de... Esto es durísimo. No, no, no. Es mucho peor esto. Yo creo que lo de Flodef. Eh, ahí vienen. No veo. Es una fumada esto, histórica, eh. No me gusta. Cojo yo la pala, la cojo. No, no, no. Esto es una locura. ¿Dónde vamos? Vale. No. No me gusta esto, Noti, que igual me mareo. No veo nada. La ha puesto negro, ¿no yo? Ya ve, ¿qué hago? Pues... ¿Qué haces? ¡Qué coño que vas a hacer! ¡Aaah! Venga, vamos a ver, vamos a ver. Hay que... Os quiero otra hija. Una de ti diciendo que no le gusta. Hay que dar un palazo. ¿Qué acabas de dar un palazo, Sergio? ¿Pero te ha quitado vida? Ah, hombre, claro. Pero mucha, ¿no? Claro que me has quitado vida. ¿Cuántas tienes? Me duelen las entrañas de tanto reírme. Felices fiestas. Si, no te lo pone porque no te echo daño. No, pues sale el cuerpo en rojo, ¿no te jode? Ah, cuerpo en rojo. Ah, porque te has quitado lo de la vida, ¿no? Claro, yo te he quitado lo de la vida, correcto. Eh, no veo, no me gusta, eh, me mareo. Sigue el sol, arriba. Sigue el sol, Marta, arriba. Sí, pero ¿dónde vamos? Ah, pues a ver si encuentro la entrada. Estoy para ver el escándalo el rato. No te puedo pegar, yo también. Eh, no peguéis, no peguéis. No peguéis, no peguéis, Marta. Vaya a troleada el mapa de este, eh. Cuidado aquí para que nos caemos, eh. No, si me has pegado... Me has quitado... No, pero es que el foggy... No, el foggy... ¡Me caigo! ¡En entrada la veo! ¡Langostas, no! Me caigo. ¿Dónde está la entrada? No, no pasa nada. No, es que pensaba que era la entrada, pero nos ponía el angostas en blanco. Es un azul. Vale, esto es una troleada, eh. Escucha, este es muchísimo peor que lo otro, eh. No, quita esto. Me estoy mareando, Sergio. No veo nada. Luego de las amaras y no se ve nada. Pues por eso mismo. Porque estoy andando y no hay nada. Y me mareo porque veo formas raras. Aquí, aquí. Vale, está aquí. Vale, ya velo. Luego volvemos, tú. Para volver, mira, espérate. Vamos a entrar primero. Yo me quedo con la copla. O sea, yo no tengo sprint, hijo de puta. Pues se acaba por culo, eh. Yo estoy muy mal de vida, eh. No entréis, no entréis, no entréis. ¿Dónde estáis? Vale. Escuchad, la salida es... ¡Ah, mira! Pero si hay aquí un este, mira. Sí, pero cuidado que el puente se puede caer. La salida... Que me caigo, que me caigo, que me caigo. Adiós. Salta. Ahora. Vamos para adentro. Que tenemos poco tiempo, loco. A ver, puta. A otro tiempo. Mira. Una botella, loco. ¡Es mío! 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 Es cuarenta y pico. Pues cogerá, Marta. Deja de llorar. Era mío. Pero llorar. Pero si estoy en rojo, tendré como dos de vida o diez. ¡Cabrón! Pero cogerlo. Bueno, lo dejo aquí. ¿Qué habéis hecho? ¿La ha roto la botella? Nada. No veo. Necesito ayuda aquí, eh. Venid, venid aquí, me veo. Dame luz. Aquí hay un botón externo, eh. Un momento. Buah, nos hinchamos aquí, eh. Y salida, loco. No hay nada más. No hay nada más. Por la cara, ¿no? Ah, aquí, espera. Ya está. Hostia. Ven aquí, hija de puta. Voy para allá. A ver, la de la puerta es para mí. Mira, ¿quién eres pobres? ¿Esta naranja? Es mentira. No es él. No es él. No, no, no. No es él. ¿Notic? ¿Notic? No es él. ¿Eres tú o no, Notic? Hola, sí, sí, sí. Escucha. Arriba hay cucarate y el skinwalker. ¿Cuántos ítem tienes? Nosotros, yo llevo uno. Viene, viene, viene. ¡Quítate, quítate! ¿Pero quién viene? Arriba está la pesaría. El skinwalker es el que si le miras mucho te desecabrea. Mira, ¿no lo oyes? Marta, ¿qué dices? Mira ese clip, por favor. ¿Qué hablas? ¡Uy, qué locura! Me están lo tomando todo el rato bien. ¿Ahora? ¡Marta! ¡Ya yo tengo otro! ¡Ocho, he oído! ¡Ocho, he oído, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, ¿qué? No, pero está bien, que tenemos cosas, ¿no? ¡Joder! Pensaba que estaba bien. Esto, la placa esta. Dale, perdón, la campana. ¿Qué? Es lo que tengo, lo tengo más. Vale, yo tengo otra. ¡No veo bien, bajo, fuera! Ahí tengo cosas. Juntos, 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 3, 2, 1 o algo. ¿Dónde estoy, loco? Escucha, escucha Por aquí no podemos salir porque hay niebla Sí, pero mira, entrada principal pone ahí, ¿no lo ves? Estamos debajo, justo Noti Que vaya primero Noti y si cae, pues yo voy yo Claro, y si caigo pierdo pala, linterna pro Pero que aquí no te vas a... Que no te puedes caer aquí, corta Ah, es que yo tengo la linterna mala, cabrón Claro, no había dinero La entrada está ahí Vale, en silencio Pues ahí está el bicho ese que come cabeza Eso va a ser de la tabla, es obvio No me has niebla Hay bichos, cuidado Había que girar ahora a la derecha, ¿no? Marta, ¿estás alta la mía o no? ¿Marta? ¿Marta? Se perdió ¿Marta? ¿Quién se le ha morado? Ah, negro Marta ¿Qué? Pues venga, tirame la caja Joder, que pienso que igual... Si va agachada, pero le va a estar aquí Marta, por favor Que no veo ni torta Ni yo, si estoy dando para adelante es para menos el radar Claro, como lo hemos salido por el puente era fácil, recto e izquierda Aquí no lo sé ¿Qué es eso? Agua Salta ahí, Marta, salta ahí Por aquí no es Buah, esto es el foggy este que troleada Hay que volver Para aquí, para aquí, Noti, ven Sírame ¿Dónde? No te veo, no te veo Vale, te veo ¿Marta? Ah, vale, aquí Seguidme Bueno, esto está más buggeado Voy a agarrar esto, ¿eh? Bicho de derecha, callao Agachados Cállate Agachados, ¿y esto? Es el que está muy cerca Mira, está aquí, adelante ¿Dónde está que ha pegado? ¿Marta? Hostia, el foggy este es lo más No lo voy a jugar aquí El foggy este es una puta Es una puta jugada del foggy, ¿eh? Dejad las cosas O sea, prefiero que llueva, ¿eh? Esto es una locura Sí, aparte tienes menos tiempo Venga, ven pa, mira Va a pegar Va a pegar, va a mí Ah, no, yo ya tengo Pero yo ya Hostia, se ha buggeado Vámonos de aquí Este sitio es una basura Bueno, ya tenemos dinero, ¿eh? Sí, que dentro no se ve nada Pero es que fuera no se ve nada No, eso no lo voy a jugar O sea, dentro se ve bien, perdón Con niebla, jodio, si no conoces el mapa Ya, ya, ya Claro, aún así Es fácil que te desestabilices, ¿sabes? Ya, ya, si hemos elegido... Ah, mira, me pone muchas cosas A mí me pone muchas cosas ¿El qué? No, si he elegido yo Si era por verlo también, ¿sabes? Gracias, gracias, psicóloga Bueno, rainy, stormy, eclipsed ¿Pero vamos a ir a eclipsed, eh, que es? Sí, venga, va Esperad un momento, ¿eh? En cuanto lleguemos ¿Qué vas a hacer? Ah, lo del loot Voy a... Un momento, que... Esperad, esperad... Escucha, vamos a hacer una cosa Sí, ahora sí Dame un segundo, que voy a por pañuelos Hostia, por rápido, estamos llegando ya Eh, negro, compra dos walkies ¿Eh? No te sí Que tenemos los detros de dinero Que no dinero Ah, quiero probar lo de estar aquí Y guiarnos con lo de las teclas ¿Qué es mejor, la pala o la esta? ¿Qué pega más? Yo creo que es sinceramente lo mismo Mira, ahora sí Jail, muchas gracias, loquete Que ahora se viene Que es mucho más difícil Hay bichos desde el primer momento en eclipsed Mira, mira, mira ahí arriba Vale, pues GG, ¿no? Ya estoy, perdón Vale, vamos Vamos, hay que ir todo recto Lo bueno que es ahí Recto izquierda Recto, sí, izquierda Marta, ven Bicho, sigo, callad Ciego, una polla Ciego Sí, es ciego Los ciego no son los otros No, eso es ciego No, no es No, no es Pero claro, una cosa, ¿en Eclipse también es dentro o solo fuera? ¿En Eclipse es fuera o dentro? Hostia Yo creo que es fuera solo, eh Tengo recuerdos de Vietnam de aquí, eh Eh, mira, aquí tenemos esto, eh Ah, vale Hostia Corazón, mano araña Eh, ayuda Me matan Ayudadme, loco Es una fumada, yo le he metido una, ¿no? Yo le he metido tres o dos y no se le puede matar, eh De hecho, alguien te cerró la puerta en la cara No sé si ha sido tú o Marti Me habéis cerrado la puerta en la cara y no se olvide de llorar de primeras Siempre vas primero, pues eso da igual, gente Si tengo las balas para matar al bicho, pero que no O sea, la cosa es que a mí me guansotea O sea, es como puedo quitearle O sea, que Claro, pero como puedo yo dar un golpe e irme para atrás Son cinco hits He matado uno o dos entonces Hay que stunearlos Con granadas o vale Pero claro, pero ¿cómo le metes cinco antes de que te mate? No, 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 hay que stunearlos, dicen ¿Y cómo las tuneas? Ah, con las granadas Claro, claro, los he jodido Los que sean grandes Si subes una balanda no te puede pegar Ah, ya, pero eso es un poco hacer trampa, ¿no, gente? ¿No? Ah, que es que en el PC o tal Tienes como información sobre las bestias que hemos visto y tal Y te dicen cómo matar o algo así Mecánicas Hombre, ah, lo de la balandilla está fixado ya Hombre, es que si no, claro, eso Es la típica, pero que Muy de David Ford, ¿no? Con los zombies Te me subo a un coche A la que se va a llamar Vamos, dale a la balanca, loco ¿No le da? Mira Mira, mira, mira Está mi monitor Y pone que me estoy moviendo Es mentira, no soy yo ¿Está bogeado o qué? No, igual es un Está metiendo un bicho o algo Es mentira, no soy yo Mira, Marti, Marti, Marti Te digo que te vayas, tranquila Mira, pongo Dale, dale, bota a skipear Para que el bicho se vaya ¿Sabes? La, 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 la nave Ah, claro Ya se cree que estás vivo Es la araña Que tiene un cocoon de esos Ahí está Claro, y se me está llevando la araña a mí Ah, es la araña Tú, eso O sea, es una baiteada eso, eh Me ha hecho, en plan, el cocoon Y se me está llevando Se me está llevando al nido Hostia, está guapo eso, eh Qué para pasar, loco Está parcheado, cuajencro Subirte en sitios altos Ya no te salva Podí sufritar hacia atrás Pegando palazos Así quité Me ha hecho bien Vale Marti ¿Qué? Me has abandonado Estaba moviéndome ¿Te estabas moviéndome en serio? Estaba viendo Un poco raro ahí Sí, me está... No, es la araña La araña tenía a mí Me había hecho un cocoon Se me estaba llevando, ¿sabes? Y parecía que estaba vivo Pero estaba muerto Ah, yo estaba viendo tu radar El de Sergio, pero el tuyo Estaba viendo Que estaba quedando rayada Porque digo, guau Claro, se estaba moviendo así Todo el rato Vale, una cosa No hay que dejarlo presionado Todo el rato Claro, por eso O sea, con spamear lo suficiente Quita lo mismo, ¿no? Claro Menos mal que he traído eso Y me he pirado Hemos votado a 3D, necro y yo Para eso Para que no te confundieses Lo que yo no sé ¿Me da ves qué? Votado la nave que se fuese Para que lo vieses Y te largases, ¿sabes? Ah, ni me he dado cuenta de eso No, vamos Hacemos eso, o sea Cuando Cuando estemos todos muertos Hacemos lo de la votación Para que el otro lo sepa Vale, vamos a Al A, este Buah, vale No hacemos Ni escuchas Ni un contrato bien, ¿eh? Bueno, sí, hemos hecho uno, ¿verdad? No, hay uno Hemos hecho dos, de hecho ¿No? Ah, sí, de serio Sí, es verdad Cuando lo de Marta Que ha votado de irse Vale, pero es el momento Ahora, amigo Si tenemos dinero ahora, ¿eh? Para el siguiente Pero he marcado, cabrón ¿Qué dices? No tenemos nada Hombre, aquí pone que hay 235-23, cabrón Ah, es verdad ¿Y qué cuesta tanto? Ah, lo que hemos hecho es verdad La campana y con mucho dinero y demás Claro, lo de la primera ¿Y esto? Nos queda un día, ¿eh? Nos queda un día Vamos a intentar dejar de arreglar esta, va Va Eh, ¿has seleccionado el mapa ya? ¿Sabes? Sí, es normal, ¿eh? Vale, o sea Los bichos grandes No se les puede quitear, entonces O sea, si no se les quede nada Hacia atrás Dice que así Necro Hacia atrás y pega Ah, sí Claro Pero sprintando, sprintando Ahí Vale, vale Chudo que jugando con el sprintar y sin sprintar, ¿sabes? Claro, me dicen que no vendamos todo Que solo es necesario Claro, así para la siguiente tenemos, ¿sabes? Pero hay que... Ah, ah, ah Ah, sí Pero no vamos a poder comprar, claro Claro, en vez del efectivo te lo guardas por si acaso, entiendo Sí, pero si podemos perder por todo Este es el... Vale, el de todo el rato por la derecha, aquí, ¿no? Perro ciego, escucho un perro ciego, ¿eh? No, no hay nadie Es por aquí, es por aquí Este ya me lo sé yo Por cierto, Marti, he trabido mal neco y cerrase su la puerca O sea, no se dañe y me sacaste la puerta a mí Ya, ya, ya Es que cierré la puerta Y mientras estaba matando a Sergio, pues me he ido yo, obviamente Voy a agarrar No, claro, no te jode Voy a estar yo ahí para que me mate después Una polla No, no, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Que no hay que hacer eso No hace falta Ve por aquí, ve por aquí, ve por aquí Este mapa ya me lo sé Es por ahí Seguro que también hay un... Ah, ya sé cuál es De que he faltado antes tú y yo Este es el que me mató el primero El bicho ese Y ya no voy a volver a morir aquí Ahora miramos a ver Por aquí, por aquí, por aquí También interesa comprar alguna linterna o algo, ¿sabes? Sí, pero no tenemos dinero Yo tengo una No, pero me refiero luego Para la hora de vender todo ¿Cómo, Marti? ¿A dónde vas? Yo... Sí, estoy flying, cabrón No puedo hablar Pero estoy... ¡Grande! Cervecita más que se me ha dado No He encontrado dos botellas, ¿eh? Que se va a coñar a dos cajas Hay un robot aquí, ¿eh? Sí, lo voy a coger, vale Vale, lo pillo Uy, hace mucho ruido Me lo dejo Pensaba que era Marta, loco Esto capaz de hacer ruido Tiene un bicho Pero no hay un robot Y me va a dar, loco Vale, yo voy de otra puesta Que tengo que hacer No hago nada Yo pensaba que era... Salida trasera aquí Vale ¿Algo más? No, no No, no Mira, con esto También quitamos la luz de las puertas Y ahora ya no sabéis ponerlas Hostia, el molde para galletas no está mal Y hay un teléfono ahí abajo, ¿eh? Que no lo he visto yo Vale, ya no hay luz Entonces ya no hay... Ejeje en las puertas, ¿sabes? Pues entonces vamos a esta otra Espera, tenemos muchos ítems ahora Yo no tengo ninguno Así que puedo coger ¿Quién ha cogido la cacharra esa? Lo de las galletas Vale Yo Luz, ya no puedo ir el primero yo Yo no veo, claro Marta, es lo de la luz Sí, bueno, pero yo no puedo ir sin arma, joder Sí, claro que sí Tienes que iluminar No veo nada, chicos Vale, eso que suena es Vale, es el que ir para adelante Hay un bicho, ¿no? Me voy Me voy para atrás, ¿eh? No se ve na... Me voy Pero ¿por qué habéis quitado la luz? No lo entiendo ¿Por qué quitéis la luz? Oye, porque se fue por la puerta Se fue por la puerta Mira Ah, pero no me voy a salir Claro, claro Hay que encender la luz, ¿eh? Si no lo veas Ahora cerra la puerta Sí, da igual Si no se ve tampoco, mierda Está pesado para que no se vea Porque hay una válvula por aquí, ¿lo ves? Hay que buscar la puta válvula Ahí hay una llave Ponte, por qué ir, dale No la veo La puta válvula, ¿dónde está? Me estoy rayando Creo que está arriba Picho Me piro Adiós, adiós, adiós Hay bicho, ¿eh? Esa araña, esa araña Está bajando, loco Corre, la tenéis detrás No, no, no No Enter El único con arma, el primero en abandonar, rateada histórica. Chicos, que no puedo matarlo. Los mataste Sergio, los mataste Keiko. Joder, loco. ¿Qué? Joder, loco. Estás cagao que flipas, cabrón. No, 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 hay que haber. ¿Ha muerto un oti? Eh, puede ser. Puede ser por la araña, ¿no? Yo me he tenido que quedar ahí en plan... Hay que intentar ya por su... No, a ver, ahora miramos a ver lo que el cuerpo se habrá llevado. No, hay que ir a por todo lo demás. Espérate, que yo traigo cosas. Puede que se lo estén llevando. No sé, yo he dejado ahí cosas. Es que no sé si se lo están llevando, eh. Adiós. No, 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 no tiene pinta, eh. Está vivo. Está vivo. Tengo que venir a espabilar. Ah, es el mutuo teléfono esto. Sí, pero abro la puerta cuál, sí, no sé cuál es. Estapulado. ¡El feliz día! Tengo que volver a la segunda parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! te atrima de la mañana, no te atrima de la mañana. ¡Juscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, te van a matar con eso, ¿eh? ¿No puedes apagarlo? No sé cómo se apaga A ver, tíralo Tíralo solo Esto no la van a liar con esto Ya, es que si no se me va a oír Llévate tú esto Y esto Y me llevo yo esto y me lo juego, ¿vale? Como un problema que soy Soy líder Eh, es que eres el líder, dice Pero, espérate Ya está, ya está Vámonos Hay un bicho grande, cuidado Pero, Marta El teléfono, el teléfono Que no para de sonar Quítatelo de la mano ¿Qué está pasando? ¿Qué abras? Tienes un teléfono que está... No 35 meses, padre Casi 3 añitos Y feliz Navidad Y feliz Año Nuevo Esto es una troleada, ¿eh? El Bobby este El que manda un saludito Y no lanza un besito Por Navidad Al chat Que se lo merece Después de un año Viendote Es Fachencro Pero, ¿por qué coge siempre Las mejores frases El bicho? O sea, ¿por qué parece? No sé O sea, ¿por qué parece? 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 No digas que está muerto. Marta está fuera. ¡Vámonos, Ryren! ¡Vámonos! ¡Se ha pagado conmigo! ¡Hostia, loco! ¡Joder! ¡Hostia, larda! ¡La que lia, loco! ¿Yo? ¡Adeciba, que tengo todo! ¡Lote! ¿Qué te ha pasado? Preséntense en la compañía inmediatamente para vender la chatarra. Quedan cero días para cumplir la cuota. Se puede usar el terminal para dirigir la nave a la ubicación de la compañía. Vale, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuánto dinero gastamos y cuánto no? Para no meter todo, ¿no? Pero a ver, los suyos tienen unas linternas, ¿eh? ¿No? ¿Qué pasa, Marta? ¡Ay, perdón! ¡Estaba muteado! ¡Soy retrasado! ¡Mi capitán, mi capitán! Que digo, que... Marta, que me has preguntado. Que qué puta... Porque tenía 350 de pasta encima. ¿Qué coño está haciendo? ¡Mira, nene! ¡Para ti! ¡Mira! ¡No, Marta! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya, ya! No, Marta, no hagas eso, que me he puesto ya hacer una cosa. ¡Mira, nene! ¡Hacen el baile del forrite! ¡Hacen el baile del forrite! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Vale, eh... ¿Qué has hecho? ¿Vendemos, entonces? ¿Cuánto vendemos? ¿Cuánto vendemos? ¿Qué vamos a querer comprar? A ver, no sé. Deja la nave... Si quieres... A ver, ¿realmente crees que no hay que vender todo? No. A ver, todo es una calentada, yo creo. A comprar muchas cosas. Waltis, Linternas Pro... ¿Cuántas había que...? ¿Cuántas había que...? Hostia. Vamos a dejar unas cuantas cosas. Vemos cuánto dinero hay. Yo pillaría linternas... Y ya está. Yo a mí me voy a hacer un art run... ...con lo del walkie va a aparecer, ¿sabes? ¿Con qué? Con lo del walkie para... Yo me quedo en base y aprendo en plan como... ...los comandos y eso, ¿sabes? Si quieres... Vale, pero que... ¿Qué quieres dejar? Pero es que... A ver, pero claro, yo... A ver, escucha. Yo no puedo ir con walkie, con linterna y con el palo. Entonces no lo veo. Pues Marta con el walkie va contigo. Claro, uno tiene que ir con walkie. Claro. Fuego dos solo. Pero no vendamos todo, entonces. No llevéis las armas, ¿eh? Cincuenta y tres meses como... Vale, ¿en cuánto hay en APE? A ver... ¡Ya está! ¡Ya no lleveis nada más! En la nave hay ciento cuarenta y cuatro. No lleveis nada más. Aquí hay ciento noventa y cinco. Vale. Sí, lo dejamos así. Vale. Ciento cuarenta y cuatro. A ver, realmente... Fue muerto. Y es que fíjate. La siguiente cuota es de ciento treinta. Me parece. Ah. Y... No, 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 no. La siguiente no es de ciento treinta. Eso es ahora. Ah, vale. Vale, volvente. ¿Habéis llegado? Sí... Ha llamado Sergio. No, 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 no. Espérate, espérate. Estoy mirando. Pero si, nos ha atado trescientos setenta y siete. ¡Hostia! El walkie está barato, ¿eh? ¡Compro dos! A siete, vamos. ¡Está baratísimo! Compra, cabrón. Compra tres. Por si morimos tener otro chance más. O sea, cuatro, para tener doble chance, ¿sabes? Claro. No, pero si tú no deberías morir. Tú no deberías morir tres, ¿sabes? Va, eso es. Tres, vale, bien. Compra cuatro, compra cuatro. No, tres está bien, porque yo creo que veo en base uno para ti y si morís otro más. Vale. Y linternas compra tres. Por si llega un momento que si morís salgo yo con linterna. Vale, esto va a llegar aquí ahora. Vale. Ha cerrado. ¿Quién ha cerrado? Yo he cerrado. Ahí, ¿no? Va a coger el airdrop. Tenemos trescientos de dinero ahora. ¡Trescientos! Más lo que hay aquí que hay que dejarlo, ¿eh? Claro, hacemos esta bien y ya podemos viajar a probarlo. Si quieres, al último nivel. Pagar cuatrocientos y ya al último mundo. Pero es más de cuatrocientos, ¿no? No sé. ¿Eh? El teléfono tenemos. Claro, la gente me decía que compramos el teléfono. Podemos vender todos, entonces. Vale, como que ya tengo dos linternas y un wanky. Pero, ¿cómo funciona el teléfono? Me falta a mí una linterna, ¿eh? Tengo yo, tengo yo, tengo yo. 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 ¿A la mismo? Tienen el teleporte? Habéis dejados el ... Ya está todo. Ahh, vale, es para teletransportar el cuerpo. Yo tengo que quitar, eh. Vale, cojo una de estas. Hojme tú el Warky. Y un Árma. ¿Creéis que ir juntos los dos, eh? Claro. Habéis dejado toda la información en vida, cabrones. Vale, ¿dónde queréis? ¿Dónde vamos entonces ahora? A otra para que tampoco sea muy difícil Que hay que sacar pasta Que no sea muy difícil O sea, una de las primeras Sí, ¿no? Vale O, a ver, os iríamos a offensive, por ejemplo No, ya está Niño, ¿la grima me hace malo? Vale Entonces yo lo que quiero saber es que os tengo que abrir Que puta que no es el puto mod de la cámara, coño Abrir puertas y tal Vale, nos comunicamos, perfecto No me deja ir aquí, ¿por qué? Estamos viajando ya, nos han tardado No lo entiendo Estamos en órbita ya, ¿no? Sí, sí, sí ¿A dónde estamos yendo? Pues tú has marcado donde sea Ah, vale, vale, vale Eh, nos han dado un bonus de 34, ¿por qué? Por vender creo que es más o menos Algo así era Algo leí en el chat antes Mira, 234 Y tenemos al mismo 5 de 4 Por ende faltan 90 Espérate, no podemos ir a Asurance Que es Eclipsed Vamos a Paul No, no, no Vau mismo Venga Claro, contra Martín Si al mundo más bicho habrá Y más loot habrá Y también a ver dónde está Aún no hemos llegado Hay que viajar O'fense era gratis O'fense era free, decían, ¿eh? Sí, claro Y por qué Claro, ahorita en ellos No te joder Claro Venga Martín, ¿tienes linterna? Vale, hay 900 de pasta Hay 15 objetos Sí, tengo linterna ¿Qué color la linterna es? Verde Pues coge la amarilla que es mejor Vale, esto, si mal no recuerdo Igual, déjala Ya, déjala, déjala Claro Y coge el este Vamos, que esa aquí Era recto Si mal no recuerdo esto Ven Espera, espera Voy a cogerla Y la voy a recargar Por si acaso Full recto ¿El walkie lo tienes ya? Vale, Martín En cuanto está Activa el walkie Si no, no te voy a escuchar Sí, venga Yo no tengo walkie ¿Cómo que no? Va, va, va Que el tiempo se nos está encima Va Ah, pero es Marta Si no he cogido nada Venga, Marta, muere Todo por aquí A la derecha Espérate que hay bichos aquí, loco ¿Deba a haber bichos? Sí Hay bichos, loco Pero son abejas Ten cuidado aquí No, no, no corras Hostia, sí que hay bichos Claro que había Te lo he dicho yo Mira, ahí están Cuarta, cuidado Marta, ven, ven Vamos a entrar por aquí abajo Marta La puta madre, nene Ya, ¿qué hago? Ay, Nekito, no de muerdas, bebé ¿Qué haces? ¿Por qué te agachas? Porque he cogido una cacharra Ven por aquí ¿No quieres entrar aquí? Eh, no Vamos abajo ya que estamos Primero Hostia Ah, vale Nautic, habla con Nautic Habla con Nautic Hola Vale, escúchame, ¿verdad? Perfecto Espera, 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 un momento ¿Esta puerta la has abierto tú? ¿Me oyes? Sí, te oímos ¿No has abierto tú la puerta? Sí, abierto C1 Mira, cierra Vale, pues vuelve a abrir Y deja de hacer eso Que da miedo Pero, ¿esto es una pared? Vale, en principio No me puedo meterme los bichos, ¿vale? Vale, ¿hay bichos por aquí? Uy, que siento, que solo me siento No he escuchado Hay que buscar la válvula ¿Dónde está? ¿Dónde se cierra? Oiga, a mí me mando un poco más para adelante, Nekito ¿Hola? Vale, tenéis un bicho ahí alante, eh No, pues me voy, me voy Me voy Yo, Nekito, no lo escucho, ¿verdad? Vale, vale, vale Vámonos ¿Hay algún objeto aquí? Pregúntale ¿Hay algún objeto por aquí? Nekito, no sé si puedo ver el objeto Te cuento, no, ¿verdad? Vale, sale ¡Sale! O sea, a mí se me ha dado, ¿eh? Yo tengo un objeto, eh Vale, aquí veo puertas verdes No sé si son puertas Es para saber un poco a la vagina Se lo voy a escanear ¿Para abajo? No hay nada Abajo no hay nada No, no, tienes que ir por C1, eh Sí, no, no, oye Está el bicho ahí, ¿no? No, pero ir para ahí, ahora Para la puerta de uno y derecha ¡Bicho, bicho a la derecha, quedo! ¡Venga, bicho! ¿Es grande o pequeño? Pregúntale Gracias, pequeño ¡Vuelve, cuidado! ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Que se enfrente! ¡Ah! Es el que te ve, este El Stalker, loco Es el Stalker Yo me voy aquí Vámonos, vámonos No, no, me piro, me piro Vámonos ¡Hostia! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra la puerta, Noti! Vale ¡Ahí no hay mucha vaina, no parece! ¡Claro que esto que hay! ¡No se como tienes con Nekro! ¡Dime lo que tienen ahí que es! Nekro delante ¡Es parkour, ¿no? Sí Eh, es para... Vale Vale, que es para saber cada cosa Para enterarme ¡No puedo, loco! ¡Que es para la izquierda, Nekro! ¡Uy, perdón! Es para el que? Ya, ya, pero no quiero Recuerda, Marta, que puede hablar Sin dar algo porque si estás por Nekro Porque yo te oye ¡Hostia! Aquí tiene que haber objetos por... Vale, si vas por ahí, Nekro Y a la izquierda hay una puerta Ya, ya, pero por aquí tiene que haber ítens, ¿eh? ¿Va, a la izquierda? No puede, ya, eso Pero tengo a Marta Espera, espera, que aquí hay objetos Vale, yo me... Vale, que estoy haciendo gordos loot Sé donde hay un objeto tocho Vale Vale, por aquí, ¿no? Ahí, y a la mano izquierda Cuidado Cuidado Cuidado, que por aquí solo había... Solo había habido bichos por aquí, ¿eh? Si es para adelante Y ahora para la derecha dos veces, ¿eh? Derecha y derecha, eso es Ah, eh, ¿qué muerto? Aquí está, eh... Ahí, recto y izquierda, ahí, ¿qué es lo que te...? Es esto No, ahí... Y9, Y9 Es aquí, Marta Ahí hay un objeto y aquí hay algo Vale, aquí no hay dinero, ¿eh? Aquí no hay nada Ah, eso yo creo que es para encerraros ¡Va bichos, va bichos, va bichos! ¡Os mando bichos! Tercero, tenito Por los de 21, vosotros Vale, un objeto a la derecha, ¿eh? Ahí, sigue por ahí, por los bulles Por donde va el micro No, 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 al contrario Ahí Pero no venía... Pero no venía dos bichos Sí, pero por el... La bichos lo haces, por ahí no Ahí hay uno Yo no... Ven aquí, ven aquí Coge esto, Marta Marta, coge esto Que yo voy full Voy full Vámonos ¿Cuántos sitios tienes? Yo no te he visto al bicho No, 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 no No te he visto ningún bicho ahora mismo Vámonos Marta, que yo voy full, ¿me oyes? Vale, vale, yo también voy full Vamos Claro, yo ahora lo puedo ver Ahora hasta que no paséis por aquí No me... Vale, ahora sí veo, perfecto ¿Qué es eso? Gente, esto es para el chat ¿Cómo cambio de persona? ¿Qué es el bicho? ¡En frente, vuestra! ¡Me desamiao! No, está ahí, ¿eh? Hay que salir por la salida de emergencia, Marta Marta, cuidado Ven aquí ¡Te reviento! ¡Vamos, puta! Te lo reviento, eh Voy a por él Vámonos, Marta Como que no Marta, ¿estás o no? Sígame Sí, sí, estoy aquí Ven, ven, ven Sígame que nos vamos, ¿eh? Marta, cuidado ¡No! Es un cané, creo ¡Corre, corre! ¡Salta! ¡Marta, salta, por favor! Sal, sal, sal Abre ¡Hostia! Vale, nos vamos, ¿no? ¿A ti qué? Pero ten cuidado, ¿eh? Hay que subir ahora y a la derecha Y cuidado que hay bichos, ¿eh? Habrá gente Vamos, vamos para allá, ¿eh? En base, en base hay un bicho ciego Vale, en base hay un bicho ciego En base, vale Vale, pues corto esto y ya no me abro espacios por aquí, ¿vale? Que no lo estás viendo ¿Me habéis oído? No, no, escucha Apago el walkie Hay un bicho de los ciegos aquí Vale, vale, pero apago el walkie Sí, 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 sí No, 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 tranquila No tengo batería, ¿eh? Vale, no hace falta la linterna Hasta aquí quedamos Shhh No, 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 no No, yo, no, no Lo tengo que ir No, yo, no Lo tengo que ir ¡Suscríbete al canal! Si yo te tengo que hablar, te veré cuando vea que no hay bichos, ¿sabes? ¡Qué locura, tú! ¡Está guapísimo lo de la pantalla, eh! Nada, no hemos dejado tantas cosas, pero bueno... Había más... Había más contactado más, eh. Y aquí, por donde estáis viniendo ahora, hay que ir fuera. ¡Eh! He perdido la pala, ¿dónde está? ¿A quién le ha cogido la pala? No, yo. Dilección de aquí. ¿No? ¿Qué es el vino de amarillo aquí? ¿Tiene la pantalla? ¿Alguien ha pillado el arma? ¿Por qué la he perdido? No, yo no. ¡Ostras! ¡Nos hemos ido! Claro, claro, le he dado yo, claro. Había un vete en fuera. Creo que es la pala. Pues se ha caído, entonces. Porque pensaba que era la pantalla. Se ha bugueado. Se puso raro el Among Us. Debes mover el armario. Ahora lo miro. A ver, igualmente yo creo que en la pala tampoco vale para tanto. Depende de aquí, bicho. No vale. A ver, voy a mirarlo un momento. Espera. Espera. No hay nada. No, no. Es lo que he visto en la pantalla que estaba ahí, ¿sabes? Se ha quedado bugado. Vale. ¿Cuánto dinero hay aquí? Dos, seis, cuatro. Ya estamos bien, ¿sabes? Dos, seis, cuatro. Pero yo se haría mucho más, porque esto es lo de antes que hemos guardado. Es que lo que he conseguido no ha sido 60. Era una puta mierda, pero bueno, ¿qué hay? Es que había mucho más, pero no sé. ¿Habéis venido? No sé por qué. ¿Eh? ¿Por qué, coño? Porque ya era muy tarde. Y yo iba full. Ah, que es que aquí no me salía la hora. Claro, claro. Eran las siete o las ocho. Vamos a offense mismo, ¿vale? ¿No? Vale. Vale, si le doy a Renf, ¿cuánto de pide de dinero? 550. Y si le doy a... A Dain... Seis tía... Vale, la otra es la más barata. Tuvo que ir a por orden, ¿no? Rollo, titán, el último será más caro... Sí, ahora recargo, gente. Vamos a... A offense, a ver, pero esta es jodida. Marta está luchando por respirar. No, yo juego una más y me voy a ir a mimir, ¿eh? Vale. Dos días quedan. Que mañana viene el de las hormigas y... Y no, estoy fatal. Vale, Marta, terminamos todos los días ya, ¿no? Vale. Claro, quedan dos, básicamente. Vamos a ver si podemos hacer la difícil ahora. Por lo menos vamos a intentar conseguir dinero y morir a una de las chungas, a ver cómo es. Eso sí que ya nos llegamos con Marta. Ah, bueno. Porque si Marta se va. Para probarlo nosotros, ¿sabes? Ah, vale, vale. Cargad los walkies, carga todo, Marta. ¿Estamos listos o no? Marta. Carga las baterías de las cosas, ¿sabes? Ah, voy. Pero tenía batería. ¿Qué? Digo, si es el último, compro un walkie más y ya veis los dos y ya está, ¿sabes? Pero si hay ahí un walkie, no es falta comprar. Ah, sí, es verdad. Me lo llevo sin la pala, venga, vale. ¿Dónde está? Ah, bueno, es verdad, claro. Que tú vas... No, 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 no tengo pala. Es que no tengo pala, si no tengo pala. ¿Por qué me estáis vacilando, chá? Este está vacilando, que me gusta. ¿Dónde está el walkie? Ah, lo veo. Aquí. Están poniendo una cosa aplastada en el suelo. Ah, que empieza el tiempo, va. Espérate, ¿dónde estamos? Que me centraba. Este es fácil, ¿no? Espérate, ¿dónde? Este era por aquí, ¿no? Marta se te va el negro, ¿eh? Pues esto es todo a la derecha, ¿no? ¿O no? Venid. Se me va, genial. Hola. Era por aquí, ¿no? No estoy cuajada, estoy cargando el fuego. Tenéis que darme un abrazo. Vente, jope. Usted, a ver, me he confundido. Claro que te has confundido. Yo te sigo como una tonta. Mira. ¿Qué? Ahí hay loot, gente. Gente. ¿Qué? Los triángulos amarillos, ¿qué son? ¿Loot, no? ¿Triángulo amarillo? Sí. No sé, ¿dónde es? ¿Qué triángulo? ¿Qué hago? Ah, pues a ver. Ah, estoy viendo al negro ahora mismo. Sí, ahí, izquierda. ¿Por aquí? Sigue, sigue, izquierda. Más izquierda, más izquierda, más izquierda. Ahí, recto. Un poquito más a la derecha. Que es que gira esto. Ahí. Ahí enfrente. Justo ahí debajo. Ahí, ahí, ahí. A mí no me sale que haya nada aquí, ¿eh? Nada, aquí ni nada. Está bug. Ah, dicen que está bugueado, que será una abeja solo. Ah, vale, vale. Vamos, Marta. Marta, go. Vamos, vamos. Perdón, lo tenía apagado, Nene. Lo podéis tener apago si queréis. Cuando entráis, lo encendéis. Sí, sí. Que yo lo puedo cargar aquí, Freddy. Pero lo suyo no es llevar los dos encendidos, porque si no es un poco trolling, yo creo. Si os separáis, sí, si no, no. Ah, ¿me has apagado ahora, Noti? No. Ah, hay un poco de laje. Me gusta la de apagado. Noti, que escaneé. Dime cuánto dinero hay. ¿Cómo se hace eso? ¿Scan? ¿Tal cual? Sí, scan, scan. Eh, quince objetos, un total de mil setenta y dos. Picho, picho detrás, estoy adentro. Cuidado. Entra. Se va. Cuidado, Marta. ¿Está todo lo lleno? Pero esto es una toleda. ¿Qué es? Pero escucha, no sé, es uno de los grandes, el de cara mierda. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos entrar. Dejar la entrada de tracción es la de, ¿sabes? ¿Y dónde está? ¿Abajo? Yo diría que estaba como abajo, sí, claro, saber. Ese no sería el bicho ciego, ¿no, gente? No, polla, no, no, ese veía bien, ¿eh? Y para mierda. Ese era como el que era, parecido un humano del color... Tiene que ser por aquí, ¿eh? Si no se viene bien. Oye, por ahí hay un camino, sí. No hay nada, ¿no? Es imposible ir por ahí. A ver, igual se va. O sea, ¿a quién le da la hostia? A mí, pero yo qué sé. Pues que entre Marta y salga y ya está, que igual me he rompido ya. Pero los dos tienen que encontrar la otra salida, pero... Ya, pero igual nos encontramos, ¿eh? Marta, tú apaga el walkie, si estáis juntos, ¿vale? Mira, pero es que esto ya te gasta bastante, ¿eh? Por eso, porque si gasta, que se gaste el tuyo y luego está Marta y lo te dije otra vez. Es la una de la tarde. Es la una de la tarde. Entra, Marta. Marta, entra. ¿Marta? Marta, ¿ha entrado? No. ¿Y qué hace? ¿Cómo se cambia de cámara? No lo sé. Hola, me he quedado atascada en un agujero y no puedo salir. Sí, ¿por dónde estás mirando, Sergio? Vale, pues... Bueno, viene a entrar. Pilla, claro. Marta, tú saltas, Fabián. Hostia, me he quedado un hit, ¿eh? Nah, es imposible. No puedo. Si no encontramos la otra entrada, no se puede. Vámonos, vámonos. Escucha, que tenemos un día más y tenemos pasta de sobra. Vámonos. Sí, pero Marta no puede venir. Claro, ¿qué hacemos? Espérame. Nene, nene, espera que te guío. No, no te me abandones. ¿Dónde se ha caído Marta? Mira. No, ¿qué haces? Nene, baja por el vehículo. ¿Estás por ahí? ¿Aquí? A la izquierda, izquierda. ¿Iquierda? Estoy ahí. No te veo, ¿eh? Cuidado, tengo eso también. Creo que lo liamos. Hola. Ahí, ahí, ahí. Por ahí, nene. Sí, pero claro. Hola. Estoy ahí, estoy ahí. Estoy ahí, nene. Sí, pues tienes que salir. Claro, yo no voy a tirar ahí, ¿eh? ¿Me ves o no? No sé si estoy ahí. No puedo salir, nene. No puedo. Intento salir y no puedo. Pues no sé dónde estás, ¿eh? Es que te has caído la música. Estoy ahí, mírame. Escucha. Hola. Intenta, intenta saltar. Saltar y al control. Salta y control. Pero dame la mano. No se puede. No puedo. Nene, no puedo. Dame la mano. ¿Puede saltar o no? Sí, pero un poquito solo. Pero sabe por la espalda tuya, Marta. Por Dios, por ahí. ¿Qué espalda? Que no, nene. Que no. Por ahí, por ahí sí que puedes. Míralo. Que no, que no puedo. Ayúdame. Que no va a hacer nada más. Que no puedo. Mejor de esas mecánicas. ¿Me vas a ver morirme aquí? No, porque me voy a ir. Hostia. Buenísimo este. Se ha pasado. Se ha pasado en el sofá. Hoy, mañana y pasado. ¡Hostia! Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Espera un momento. Espera. ¿Qué es? ¿Quieres morir conmigo? No, no, no. Yo veo la cámara muy junto. No lo ha caído. Ya, sí. No, pero yo me escapo. Soy un pro. No puedes. Sí, sí que puedo. Calla. Esto lo decimos mal. Que no se puede. Que no se puede irme. Bueno, pues como los novios de Teruel. Tonto él y tonto ya. No, como era el de eso, ojalá ahí os quedáis. No, no, no. Espera, espera. Espera, que igual puedo salir. Espera, nene, dame tiempo. Si todavía queda tiempo. ¿Puedo salir, eh? Igual puedo salir. No, la salvo a ella. Que te jodas, que te jodas. Me tiro yo, me tiro. Me voy a pisetear la puta vez a ella. Es que no se puede, ¿no? No jodas, Sergio. Por eso yo aquí todo el rato. Ah, Notic, Notic, Notic. Notic. Esto, espera, espera, si compras una escalera podemos salir los dos, eh. No es coño. ¿Y cómo compras una escalera? Pues lo tienes ahí, hay una escalera, ¿no? Ladder, es ladder. Ladder, ladder. ¿Pero cómo es la tienda? ¿Cómo era término o era? Store. La gente dice, la gente dice que compres el teleport, no tenemos dinero para eso, creo. No, el teleport te pide 375 y tenemos 320. Casi. ¿Pero cómo se llama la escalera? Eh, ladder, ladder. ¿Existe el ladder? A ver, pues yo cálmelo, yo que sé. Esperada y radar de extensión ladder. De extensión ladrón. ¡Quita! Me estás, me estás haciendo... Ah, por... Voy a volver juntos a aguantar. Felices fiestas me creo. No, no, si yo aguanto, pero no quiero estar más con este hombre aquí. No, 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 no. No puedo. No jodas. Ala, espabilado. Me estás pisoteando la cabeza. Escucha, yo creo que no da tiempo, son las 8. ¿A qué no se va el avión? A las 12, coño. Vale, ¿dónde estáis? Jaja, claro. ¿Dónde estamos? Eh, suerte, claro. Tienes que venir donde esté la voz. Claro, no te puedo decir dónde estamos. Suerte tú. A ver, escucha, escucha, escucha. No, no, no. Escúchame, la entrada, la entrada. La entrada de la mazmorra esta a la derecha todo el rato. A la derecha y luego a la izquierda. Y donde veas en plan que hay como agujeros. Yo pensaba ir por aquí para la otra entrada. ¡Ah, Nautic, sálvame! Hay un puto bicho ciego. O sea, pero no, pero es así. ¿Acabaste de decir Nautic, sálvame de mí? No, en general. ¿Por qué estás hablando por walkie-talkie? No, venga, me estoy agobiando muchísimo aquí, loco. Imagínate esto en la vida real. Qué mal rollo, loco. No jodas, por eso te he pedido ayuda. Sí, Nautic, ¿tú a mí? Estoy dándole por la linterna, a ver si la ves, rápido. Tengo un puto bicho ciego y escucho voces de él. Rápido, Nautic, tienes muy poco tiempo, rápido. Pero nos podría, no debería haber estos bugs. Habrá por el walkie, loco. Me poteísima mierda. Le va a lo totopto y se te suscribió. Viva nuestro padre, que Navidad se celebra gracias a él desde hace dos años. ¡Argüey, muchas gracias por el ciclo sub! ¡Gracias por el corazón rojo! Mata, calla. ¿Calla de qué? Si nos vamos a morir. Nautic, ¿estás ahí o qué? No, se está yendo. ¡Un beso, los quiero! Que te den buen pulo, que te jodan. Se acaba de iniciar la puta nave, bobo. Estamos muertos. No, pero yo no he muerto. Ah, me he perdido. ¡Perdidos! ¡Vaya locura! ¿Hola? O sea, escucha, en medio hora hablando nos contestabais y solo oía voces de los ciegos. Pero multa de cien. Escucha, multa de cien, estamos fuera. ¿El qué? Multa de cien, estamos fuera. No, pero da igual. Sí, tenemos 260. No, pero era para conseguir el dinero de la tocha, ¿sabes? No, pero si os había visto leao. O sea, se cae una y en vez de irnos te caes tú detrás. Porque me caí y te da igual. Escúchame, sí es irrelevante. No vaya, si está muy bueno para salir, vámonos. Era imposible hacer la misión esta, también te digo. Con el bicho en la puerta, o sea, también eso va a llamar a suerte. Claro, pues eso, nos íbamos. Que teníamos pasta de sobra. No, no, sí que ha salido de la nave, gente. Dos putos perros había. No, voy a dejar aquí la escalera. La escalera es worth it, loco. ¿Me lo has visto? Vamos a hacer, Marta, Marta. Y ya la dejamos cuatro días. ¿Qué hace? Si podemos, claro, podemos continuar desde aquí. Claro, por eso. Entonces prefirirá que no huipear, ¿sabes? Hacemos el último día y ya nos piramos. Vale, pues vamos a elegir, pero vamos todos juntos ahora. ¿No? ¿Sí? Vamos a lo que quieras. Ay, me da igual. Yo iría a la misma, ¿no? No, no, vamos a la misma. ¿Podemos ir a la misma? Vale. Mira, bueno, igual no, porque estamos ya ahí, ¿no? Marta saqué otra ahumada ahí mirando, tío. Claro, no, deja. Pues vamos al otro, al... A Mart. Marta. Cuando dijo... Cuando dijo del sofá se metió dentro. Ah, o sea que... ¿Qué haces ahí? Nada. Reflexionando sobre la vida, la verdad. ¿Qué cabrón? No, las colores nos han metido esta tía. Sobre que si me caigo a un puto pozo me abandonas. ¿Qué hago, Marta? Me muero también. Es durísimo esto. Bueno, intenta salvarme, cabrón. Y lo he intentado, yo he muerto. ¿Qué quieres? No, no. Ah, no lo he intentado. No, que va. Ve que ha ido yo, te jode. Vale. A ver. Hay que comprarme una linterna, la compro. Para mí, que no tengo. Si pones pro, sobra, ¿no? Sí, pero Marta tampoco tiene, ¿no? O sí. Toma, pero como yo no voy, ya está. Toma. No, yo no tengo nada. Ahí, tira el linterna. A ver, coges allá. Claro, ahí tengo... Trollada. Bueno, está muy de oferta. ¿Este cuál era? Ah, el que hay que girar a la derecha. Pero no tenemos ahora para hablar, ¿no? Sí, lo he comprado. Como decíamos, como en la última run. Esperar a que llegue. Y cuidado, por favor, no os caigáis agujeros. Era enfrente, ¿no? Mira, se está llorando. ¿Está Marta? ¿Pero dónde está Marta? No sé. Sí, creo que Marta se ha ido sin linterna. Se ha ido por ahí. Es que Marta está roleando. ¿Dónde está? Se ha ido para adelante ya sola. Sin linterna, sin nada. Pero vamos a ver. Vale, pero ¿por qué no llegan las ventas? O sea, total... Mira, la misma Marta. De hecho, Marta creo que se ha muerto. Porque ni se mueve. Igual me está esperando dentro. No, porque si estuviese dentro se vería el... Se ha muerto. O sea, Marta se ha muerto. O sea, ahí tienes una linterna. Y el walkie, ¿dónde estás? Aquí, aquí. Toma, toma por si acaso está maraviva. Pero lo dudo. Hostia, ya, pero es una toleada. Porque como vaya yo con todo esto... Dame la, dame la, dame la. Y se me ha ido. Es que está corta, que se me ha ido. Ten cuidado yendo para adelante porque sale un agujero y se habrá caído seguro. Hay agujero, ¿verdad? Ese es el cuerpo de Marta, ¿no? Claro, míralo, Marta muerta. Intenta, escucha, antes de que te... Bueno, walkie. Y te lo digo por ahí, si quieres. A ver, hay que sacar de pasta... Ya estoy. Está el cuerpo ahí abajo. ¿Qué? Que hay que sacar dos, tres... ¡Hasta la mierda! Hay que sacar dos, entonces tengo uno de pasta. Eh, vale, sí, pues sí, pues sí, pues no solo. Ya, no, tenemos doscientos sesenta y cuatro. O sea, a nada que raggues un poco es lo que nos sobra, ¿sabes? Vale, voy al PC, que te guía. Espera. Vale, ya te tengo aquí pinchado. Ah, no está raro, así. ¿Cómo se campea la gente? ¿Cómo se campea la gente? ¿Tú me hablas? ¿Tú me oyes? ¿Me oyes o no? Vale, ahora sí. ¿Qué te hago las gracias? ¿Me meto? ¿Con la casa? ¿Me oyes o no? He cogido una cosa de treinta y seis. Vale, ya está, ya te veo. Ah, no, izquierda tiene sistema. Izquierda. Y otra vez izquierda. Vale, tía. No, no. Si sigues pre-rector, hazlo. Estoy full, estoy full. Voy a dejar. Ah, vale. Había mismo otro ítem más, eh, para que no forramos. Vale, eh... No sé qué dejar. Dejo la linterna. Igual esto es que la linterna se lo de ahora. No, 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 lleva... Hay que hacer... Como vamos dos, Marta, viajes de dos. A ver, si quiere voy contigo. Pero bueno, si yo puedo ir. No hay que ir, no estaría mal. Eh, mira, aquí está la salida, la otra, loco. Puta madre. La nave está tu espada, ¿no? Ah, no, 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 solo la nave. ¿Dónde está la nave? Aquí. Va a rentar ir a esa entrada. Pero no podemos. A la izquierda hay algo. ¿Qué es la de la izquierda? De tu. Sale como un olor. Sale como un ítem a la izquierda amarillo. Serán abejas entonces, pero claro, ítem no puede haber aquí. Ha parecido escucharlo un bicho de gordo. Ah, o igual es Marta muerta. Vale, pues vamos. Dejo el walkie, deja el walkie también. Y ya está. Vamos a entrar por la parte de atrás, ¿no, tío? Eh, donde estabas antes había otros dos ítems, eh. Vale, pero seguro. No quieres ir a entrar a la otra. Vamos, mira, me da igual. Mira, vamos. Mira, pues que la otra es lo mismo, eh. A ver si me acuerdo por dónde era. Era por aquí, gente. Es aquí abajo, sí, mira. Cuidado tu izquierda, eh. Espera, pero que salga. Te siguen. Eh, what? Notic, otra salida. Notic. Otra salida aquí. Claro, ¿no? Mira la botella. La puerta es rara, ¿no? ¿Puede ser fake o no? No, porque no está puesto el mob. Debería. Ah, que la señal se puede vender y son 40, loco. Renta venderla, eh. Sí, 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 sí. Pues aquí hay otra salida y no sé qué. Está la salida. Mira, si por ahí vi yo. Es otra salida. Hay varias. Por eso tiene gracia el Mimic, porque te puede tropear. Vale, he dejado aquí, he dejado la... Esto, vale, pues acaso. Ah, pero aquí viene la más, de hecho, ¿no? Pues... No. No. ¿Eh, venimos? No. No, pero podemos ir. O sea, sí. Sí. Aquí, 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 aquí. ¿Dónde? No te caes. Aquí. Mira, una llave. La válvula. Aquí suele haber vistos, eh. Cierro. La búscula cierro. Nada, mamá. No hay nada en el suelo. No. Mira, item tocho. Lo cojo. Pero iría a follar. No, no, caro. El tema es que yo no cojo. O sea, no cabe todo más. Espera, espera. Cojo item. A ver, ¿tú tienes cuánto poco tienes? No, ninguno, porque he cogido llave. ¿La llave la cojo o no? Nada, no, ¿no? Nada, ya que le doy por muro. Ahí me cabe un objeto más. Ya, vi, también. Hostia, otra, mira. Esto es lo mismo, ¿verdad? Sí. Vale, pues, nada. Píllate si puedes la caja de cerveza. Vale. ¿Pero dónde está? ¿El abajo, no? ¿O dónde? Sí, el abajo. Pues hay que ir. Vamos a mirar. No, esto es troleada. Vamos a por abajo, ¿no? Sí. Vamos a borrarlo. Hostia. ¡Picho, ahora ya te vas mía! No, pero este no hace nada. Ahora ya... Un barato, yo por otro lado. ¡Ya reviento! ¡Ya! La asusto, ¿eh? La pena, coño. Estás abajo, ¿no? Sí. Por aquí, vamos. Hostia, ¿por dónde eres, loco? No lo sé. Oigo algo. Ah, por aquí. Hay algo, ¿eh? Vale, ¿puedes coger eso? Sí. Ah. Claro, y ahora hemos saltado por aquí abajo. Habrá que subir. Aquí a la derecha, ven. Pero cuidado, que habrá visto. Oh, qué diferencia, tú, de estar adentro afuera, ¿no? ¿Cómo se nota? Aquí le hemos apagado las linteras. Están gastando como tontos. Da igual. Pero no vamos a la base. Y Marty, por cierto, buena aportación de Marty, ¿eh? Vale, le sacan las avifas aquí. Ten cuidado, ¿eh? Era por aquí, ¿verdad? Allá adelante. Sí, ahora dice. A ver, es que están los bichos, loco. Los voy a tanquear. ¿Por dónde era, loquete? Por aquí, por aquí, por la izquierda. Por aquí. Vale. Supuestamente. Aquí, un pedazo de muro. Ah, por aquí. Feliz Navidad para todos ustedes, jingol, bels, jingol, bels, jingol, modafoca. ¿Por qué te ríes? Porque pareces el típico bicho. Se escucha de repente, igualmente. Eh, se supone que era aquí. Por aquí no es ese, ¿eh? No sé ni dónde estoy, ¿eh? Sí, yo. A ver, ¿dónde estamos, loco? Estamos desde el lado. Mira, aquí nos hemos lanzado para entrar, ¿no? Ah, nos vamos a morir, ¿eh? Ocho y pico. Espera, Nautic. A ver, espera, hemos entrado aquí, ¿no? Ahí, no veo la luz de ahí. Oh, bueno. No, eso es la otra entrada. No, 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 no. Aquí está el agujero. Aquí es, aquí es. Por la cara, ¿no? Hay una especie de bicho raro al adentro, cuidado. No sé qué es eso, loco. Con un montón de bispas juntas, mira. Ah, no, eso, sí, eso es una colmena de esas. ¿Se puede coger? No, caño. Eres gilipollas. Sí, sí, puede coger, sí, puede coger. ¡Te la robo, hijo de puta! ¡Es mía! ¡Sola mía! ¡Sola mía! Tiene que coger ese bicho, loco. Pero está enganchado y te ha comido. Pero muévete. Pensaba que... A ver, me he quedado quieto, porque siempre que ha habido uno de los grandes... Estás quieto. Digo, bueno, me lo quiero. Había dejado el ítem dentro. Ese era otro, loco. Y te llama pasta, ¿eh? Ya. Esa es grande te ve. La verdad es que lo veo. De hecho, la verdad es que... Parecía un búho gigante, loco. Un cuerpo recuperado, sí, el tuyo. No te que te ha quedado dentro. Claro, yo me he quedado quieto, porque digo, bueno. Sí, si no me muevo, no me ve. También digo una cosa. Estábamos... O sea, entre que estaba ese bicho ahí y tenía los autos dentro... No lo veas. Jajaja. Había que testear si todo el día era la última. Me ha puesto las avispas eléctricas. Que encima eran las avispas eléctricas por la cara. Full random, sí, sí, sí. Bueno. A ver, era la última, así que estaba bien. Ya, estaba bien. Torrada de Marte también te digo, ¿eh? Fua. Durísimo. Ah, está guapísimo. Tengo que ver a ver lo del HD de texto. A ver si lo arreglo algo, porque yo lo prefiero puesto, ¿sabes? Lo miramos a ver, sí. Sí, 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 sí. A ver. Buena aportación, por cierto, Marti, ¿eh? Igualmente nada, ¿sabes? Es que, claro, me he sentido un poquito dolida y me he ido corriendo y me he ahogado porque no tenía linterna. Claro. Claro, no vi sin linterna. Con linterna también estaba. Ya, ya está bien. De hecho, estábamos esperando a Lightman, a darte la linterna y te has matado. Joder. Está guapísimo el juego, si le metes más cosillas y tal también. Está guapísimo. Y aparte que le digo, mostre hay muchos. O sea, podemos cambiarlo cada dos por tres, ¿sabes? Sí, y meter más bichos. Marta, ¿sabes qué te haces ya de aquí? No, no, lo de... El Mimic, por ejemplo. Sí, lo de la voz. Es raro que te maten con lo de la voz, porque tú cuando alguien habla le contestas y no te contestas, ¿sabes? Pero mola porque risas. Claro, es full. Joder, me han salido clipazos con la puta mierda de la voz, ¿te? Claro. ¿No habéis visto los bichos guapos de los planetas difíciles? Claro, eso también. Claro. Que tiene que ser difícil, ¿sabes? Llegar ahí. Es que menos una vez que hemos hecho como dos o tres seguidas, el resto de veces nos hemos cagado encima. Eh. Hombre, el bicho este gigante, loco. Nunca lo habéis visto, pero ni por TikTok ni nada, ¿eh? Yo lo habéis flipado. Si tienes a lo mejor alguna de las pistolas estas... Ah, mira. What? Hemos muerto, pero nos han guardado las caleras, las linternas, los walkies y una llave. O sea, solo pierdes la chatarra. A ver, ¿dónde está? La Zap Gun es eso, ¿no? 400, loco. Eso es lo típico del taser, ¿no? ¿Qué es el T... TZP Inhalant? ¿Qué es eso, gente? TZP... Algo de inhalar, ¿no? Inhalador, ¿no? Parece que yo como inglés de Oxford. Hay uno que uno de ustedes os persigue. Ah, hay un bicho que se transforma en nosotros o algo, ¿qué? Eso sí que lo vi en el TikTok, es buenísimo. No lo quería decirlo por si lo encontrábamos. A ver, tenía sentido, ¿no? Pues ya te lo han dicho. Es una máscara, es un ítem. Y si hay mucho tiempo, al final te la ponen y te mandas la hostia. Es fentanilo. Ah, es una G. Al... Vale, pues salgo. Ya. Bueno, os abandono. Marti, me voy. Adiós. Toma. Nane, toma. Ala, ya le daremos más veces, ¿no? Que dentro de dos meses te podemos dar. Sí, no, está guay. Es divertido. Es verdad que un cuarto player puede ser la clave, ¿eh? O sea... Lo hace más fácil. Claro, se nota, ¿eh? Falta del farmeo y tal, para todo. Sí, sí, sí. Lo podemos buscar. Porque yo creo que lo suyo sería que... Yo creo que como debería jugarse es uno aquí y tres dentro. Y tres ahí, ¿no? Sí. Yo, escucha. O sea, yo podemos buscar un cuarto y yo pondría el mod de... Es para que... Es que si te quedas aquí solo es aburrido. Pero si pones el mod que lo que haces aquí, ver lo que tú ves, es más divertido, ¿sabes? Que no cambia ningún tipo de dificultades. Al menos es lo que estás viendo tú. Ya, ya. Te pone la cámara del otro, ¿no? Headcam, claro. Es que si no es súper aburrido aquí, ¿sabes? Sí. Ya, pero el mod de jugar más de cuatro lo dicen que se buguea. Eso no lo voy a poner. Nah, y yo eso sí que lo veo una mierda. Porque entonces es ultra mega fácil. Ya. O sea, somos seis tíos. ¿Mueren tres? Da igual, aún quedan tres. Hostia, qué puto asco, tío. Adiós. Adiós. Nada, está guapo el juego, ¿no, gente? La verdad, ha quedado el otro día. Me ha molado, en verdad, ¿eh? Lo digo en serio. Es muy chulo. Pensaba que... O sea, no sabía que iba a estar tan bien. Está muy guapo. A ver si arreglan el HD liza de este, que está guay. Porque... Tiene algún bug, ¿no? Pero está chulo. No sé si se puede... No sé, modificar algo, quizá. Vale, gente. Vamos al lío, ¿no? Vamos a probar un poco de Pokémiton ahora. Pokémitos. Vale, ¿qué vamos a hacer? Os voy a contar un poco, ¿vale?